Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Siguiendo al señor Kennedy hasta la empresa, Xiaozi se fijó a primera vista en la agente Henley, que le estaba explicando algo a la joven de la recepción. Oficial Henley. Xiaozi mostró su insignia de investigador. Soy Xiaozi de Pueblo Paleta. ¿Qué pasó aquí? La oficial Henley saludó a Xiaozi. La cuestión es que recibí información de que alguien estaba apuntando a la compañía de Owen, así que vine aquí para informarles que me uniría a la alerta y también para pedirles que fortalezcan su sistema de seguridad. Xiaozi asintió. Aunque no se trataba de un incidente de Pokémon, después de experimentar la batalla en la ciudad del agua, Xiaozi todavía lo tenía presente. Efectivamente, Xiaozi y su grupo siguieron al señor Kennedy escaleras arriba, y el trío Rocket entró a escondidas vistiendo ropa de investigador. Han aprendido a ser inteligentes recientemente, sabiendo que no importa cómo se disfracen, no pueden escapar de los ojos de Xiaozi, por lo que aprendieron a establecer una diferencia horaria con Xiaozi para aprovechar la oportunidad de colarse y ver qué tesoros hay. Pero en realidad ni siquiera saben que es un tesoro. Después de que Xiaozi se lo recordara, la oficial Henley se concentró en los tres con una sola mirada. En ese momento, el presidente Zibukzi y Xiaoxen ya habían perseguido al hombre hasta la azotea. Después de todo, Xiaoxen era todavía un niño. Cuando se cayó accidentalmente mientras subía las escaleras, gritó inconscientemente. Al oír su voz, el hombre aceleró con decisión y corrió escaleras arriba. El presidente Zibukzi miró hacia atrás y dijo, lo han descubierto. Todo es culpa mía. Xiaoxen sintió que hoy era muy inútil. No solo destruyó el navegador, sino que incluso perdió el rastro de una persona sospechosa. Sin embargo, el presidente Zibukzi lo consoló. No, has hecho un buen trabajo. Él entrará en pánico y huirá, lo que significa que ha demostrado con sus acciones que es una persona sospechosa. Esta es la persona que hace grandes cosas. Al escuchar su aliento, Xiaoxen se calmó, asintió pesadamente, recuperó la compostura y persiguió al señor Zibukzi. Ahora que el sospechoso había sido alertado y se confirmó la identidad sospechosa de la otra parte, el señor Zibukzi llamó inmediatamente al señor Kennedy. Xiaozhi y su equipo finalmente se enteraron del robo de la botella de cultivo. El señor Kennedy recibió la llamada y el equipo inmediatamente tomó un atajo en la dirección que no habían dejado bajo el liderazgo del señor Kennedy. Aún así, el llamado atajo todavía es un largo camino por recorrer, pero Mai, quien generalmente grita que está cansada y necesita descansar después de caminar unos pasos más, esta vez tiene que seguir el ritmo de Xiaozhi y Xiaozhan. Su hermano podría estar en peligro. Sin embargo, Xiaoxen, que estaba persiguiendo a la persona sospechosa, no parecía asustado en absoluto. Incluso el presidente Zibukzi se sorprendió en secreto. Xiaoxen, ¿no tienes miedo? Xiaoxen sonrió y dijo. Mi hermano mayor dijo que un entrenador debe avanzar sin miedo. Bien dicho. El señor Zibukzi estuvo de acuerdo de inmediato, los entrenadores deberían crecer poco a poco en aventuras como esta. El hermano mayor del que estás hablando es Xiaozhi, el ganador de las últimas 10 competencias y Indahin, ¿verdad? Mi hijo también está lleno de elogios para él. ¿Tu hijo? Sí, él también dijo que un día tendrían una batalla. El presidente Zibukzi estaba muy orgulloso de su joven maestro. Las escaleras que llevan al tejado están justo delante. No tiene forma de escapar. No solo eso, la persona sospechosa abrió la puerta y se dirigió al balcón. La persona parada frente a él era Xiaozhi. Auge. Sin ninguna explicación, Xiaozhi lo tiró al suelo con un fuerte gancho de izquierda. La mitad de su rostro, que en un principio era atractivo, se hinchó de repente y ahora ni siquiera el jefe de su organización lo reconocería. Xiaoxen, ¿estás bien? Xiaozhi se limpió el puño y miró a Xiaoxen que lo estaba alcanzando. Por supuesto que está bien, hermano, eres increíble. Xiaoxen miró a Xiaozhi con admiración. Este golpe fue tan genial que el entrenador lo golpeó él mismo. Este es mi hermano mayor, Xiaozhi, y allí está mi hermana. Xiaoxen le presentó al presidente Zifuchi. Xiaozhi, he admirado tu nombre durante mucho tiempo. Gracias a ti, he dominado a esta persona en poco tiempo. El presidente Zifuchi saludó a Xiaozhi de esta manera. Presidente, de nada. El sospechoso quedó inconsciente tras recibir un puñetazo. Después de que todos terminaron de saludarlo, se despertó y lanzó su Pokéball. Sal, Croudaunt. Una gran langosta roja con una estrella de cinco puntas en la cabeza. Esta especie de langosta gigante es muy belicosa y le gusta provocar disputas, y expulsará a todos los Pokémon de su territorio. Al saber cómo usar Croudaunt, Xiaozhi entendió que era de la flota de agua. Basándose en la inteligencia recopilada por el equipo Rocket anteriormente, combinada con la memoria de Xiaozhi, las dos organizaciones misteriosas opuestas en la región de OEN, Los secuaces del equipo Fiererock utilizan principalmente Oundong de tipo fuego y oscuro. Así como también se han visto antes Mirtiena, etc. De tipo oscuro, mientras que los esbirros de la flota de agua usan agua con Croudaunt y Carvana de tipo oscuro, etc. Esto debería ser asignado por el paquete de la organización. Interesante. Xiaozhi nunca se echaría atrás ante una batalla Pokémon. La decisión es tuya, Treko. Treko, un Pokémon de tipo planta, es capaz de controlar a Croudaunt, un Pokémon de tipo agua y oscuro. Este Treko ha mejorado muy rápidamente últimamente. Aunque sus cimientos son débiles, es muy capaz de soportar dificultades. Después de un período de entrenamiento tan largo, se ha vuelto cada vez más confiable. Me temo que habrá otro. Pronto llegará el momento de evolucionar, Mega Drenaje. Vi una luz verde que venía del Croudaunt y caía sobre Treko, y de repente se volvió más enérgica. Sin embargo, el hombre y Croudaunt no se conmovieron en absoluto. Simplemente miraron a Treko y Xiaozhi con desprecio. Usen el martillo de cangrejo. Esta habilidad le resulta muy familiar a Xiaozhi. Es exactamente la habilidad característica de su Kingler. Ataque rápido para esquivar. La velocidad de Treko se hizo cada vez más rápida, y su cuerpo se convirtió en una imagen residual, evitando este poderoso ataque, Mega Drenaje. Después de dos Mega Drenajes, Croudaunt finalmente absorbió mucha experiencia. Antes de que las habilidades de tipo planta de Treko se enriquezcan, la habilidad absorber obviamente se convertirá en uno de sus movimientos definitivos. Maldita sea, Croudaunt, usa rayo burbuja. Al ver que no podía alcanzar los movimientos de Treko, el hombre utilizó con decisión sus habilidades de ataque especiales. Una gran cantidad de burbujas salieron disparadas de las garras gigantes de Croudaunt, pero cuánto daño podían causarle las habilidades basadas en agua a Treko. Evítalo. A pesar de esta orden, Treko fue alcanzado después de persistir por un tiempo. Este Croudaunt tiene nivel de supresión sobre Treko y está bien entrenado. Mega Drenaje. Sin embargo, a Xiaozi no le importó en absoluto. Vio que la luz verde caía sobre Treko nuevamente desde Croudaunt, y este se recuperó de inmediato del daño causado por el ataque de hace un momento. En ese momento, Croudaunt finalmente se debilitó. Maldita sea. El hombre recuperó con decisión el Croudaunt 5-4. Pero aprovechando el rayo burbuja justo ahora, ya había sacado el arma voladora de la caja lateral y la había equipado. Obviamente lo había preparado y lo había puesto aquí temprano en la mañana. La ruta hasta la azotea ya estaba planificada. Pero Xiaozi solo le permitirá conseguir su deseo. Hubo un destello de luz azul y su dispositivo volador fue aplastado por la confusión de Xiaozi. Solo pudo caer del aire y quedar colgado justo afuera del techo. Este es el edificio más alto de toda la ciudad de Rusboro. Pero aún así, el hombre no parecía estar en pánico y pidiendo ayuda. Le arrojó las dos botellas de cultivo robadas a Xiaozi. Por supuesto, Xiaozi tuvo que correr hacia confusión para atraparlas. El hombre aprovechó para saltar del edificio, subió por la ventana de abajo y escapó rápidamente sin problemas. Pido apoyo. Pido recompensas. Pido flores. Pido todo tipo de cosas. Xiaozi, muchas gracias por tu ayuda hoy, de lo contrario, la investigación importante podría no estar garantizada. Después de confirmar que los miembros de la flota acuática habían escapado, el presidente Zibuxi envió personalmente a Xiaozi y su grupo de regreso al centro Pokémon y los invitó a comidas lujosas. No se trata solo de cocina de lujo. Como es una empresa tan grande, el presidente Zibuxi está interesado en hacerse amigo de Xiaozi, por lo que, naturalmente, le ofrece muchas cosas buenas. Naturalmente, Zifuki no es tacaño en cuanto a fondos. Ha resuelto varios incidentes y participado en varias competiciones a lo largo del camino, lo que también es una importante fuente de ingresos para Xiaozi durante su viaje. Por lo tanto, en cierto sentido, el trío Rockets también es el dios de la riqueza de Xiaozi. Además, Xiaozi también recibió un navegador de Devon, un aparato multifunción de nuevo desarrollo. Sus funciones son muy superiores a las del navegador de Mai, que se cortocircuita si se mete en el agua. Obviamente, Mai ha comido mucho, pero en este momento todavía está en Stufchecks. Después de dejar una ciudad tan grande, parece que le llevará mucho tiempo comer una comida tan deliciosa, sin mencionar una cocina tan lujosa, que no se puede perder. No, simplemente no pude atrapar al hombre de la flota acuática. El presidente aún necesita estar en guardia. Dijo Xiaozi modestamente. Al ver la actitud de Xiaozi, Zifuki asintió repetidamente. Es mejor salir a la aventura cuando eres joven. Mi hijo Steven también está viajando por el mundo ahora. Escuché que Steven renunció al título de campeón de la alianza y se embarcó en un nuevo viaje. Su coraje es realmente admirable. Cuando se trata de intercambios comerciales, ¿quién no sabe cómo hacerlo? Es evidente que el presidente Zifuki está muy orgulloso de su hijo Steven. Si elogia a Steven delante de él, a Fuki seguro que le gustará oírlo. No, el presidente Zifuki se rió de buena gana. Xiaozi, Steven también está lleno de elogios para ti. Creo que se convertirán en amigos. Él está en la isla de Ufford ahora. Sería genial si pudiéramos conocernos. Xiaozi sonrió levemente. Parece que después de terminar el gimnasio en la isla de Ufford, puedes dar un lindo paseo por la isla. Si Steven puede pasar el rato allí, debe haber algo bueno. Al ver que los ojos de Xiaozi y Steven eran exactamente iguales, Zifuki siguió asintiendo con la cabeza. Xiaozi, tu navegador tiene una función de búsqueda de batalla. He ingresado mi información de contacto. Puedes contactarme en cualquier momento en el futuro. Esto significa que los futuros viajes de Xiaozi estarán protegidos por el presidente Zifuki. Por supuesto, no hay nada bueno que sea demasiado, pero no importa cuánto apoyo recibas, no es tan confiable como tu propia fuerza. Xiaozi nunca cambiará el camino que quiere tomar, y seguirá viajando y se convertirá en un maestro Pokémon. Después de otra noche de descanso en el centro Pokémon, Xiaozi y su equipo finalmente se dirigen a la isla de Ufford. Antes de eso, vamos a comer la mejor pasta de Rosboro City antes de irnos, ¿de acuerdo? Mike tiene una búsqueda fanática de la comida. Cada vez que visita una ciudad, investiga qué delicias populares hay y luego se asegura de registrarse y probarlas. Ayer visitó cinco restaurantes de una sola vez hasta quedar exhausta. Al final, se quedó con este, que se considera el mejor restaurante de pasta de Rosboro que aún no ha probado. Así que antes de que el barco zarpara, llevó a los transeúntes a la tienda a desayunar. ¿Pero de verdad hay un restaurante en un lugar como este? Xiaozi miró las calles cada vez más desiertas que tenía frente a él y se sintió confundido. Siguiendo a Mai, parecían haber llegado a una calle abandonada y deshabitada. Pero Mai todavía está muy segura. No hay problema, he impreso todos los datos en la computadora del centro Pokémon. Ella está deseando probar la mejor pasta de Rosboro, comer la pasta y luego dar un paseo en barco, es el plan perfecto. Por no hablar de que encontraron esta tienda de macarrones, pero llevaba mucho tiempo cerrada. Incluso la pared exterior se estaba descascarando. Era evidente que llevaba muchos años cerrada. De ninguna manera. Mai se sintió avergonzada de inmediato. Decía claramente que esta es la tienda con mejor reputación. No tenían a dónde ir para llegar al pueblo, no había ninguna tienda detrás, y mucho menos desayuno. Incluso la ubicación del puerto había cambiado en los últimos 10 años. Lo único que podían hacer era observar los barcos de pasajeros que se alejaban del puerto y cruzaban la costa. Hay demasiadas cosas que pueden cambiar en 10 años. La tienda popular de hace 10 años puede haber sido reubicada o cerrada. En resumen, lo que tienen frente a ellos ahora es una tienda vacía y destartalada. Está bien, intentaré hacer algunas bolas de arroz para que todos se llenen la barriga. Bueno, olvídalo, Xiaogan, veamos dónde podemos desayunar. Primero llenamos nuestros estómagos. Xiaoxi, como alma del equipo, finalmente tomó la decisión. Pido apoyo. Pido todo tipo de apoyo. Por supuesto, no se daría cuenta de que Xiaoxi y los demás la seguían en silencio, sin preparar el desayuno, y tenían hambre juntos, siempre protegiendo su seguridad y su autoestima. Simplemente acepte su llegada. Hay muchos barcos de pasajeros que van desde Rusboro City a The Uford Island. Hay tres salidas al día. Si no puede tomar uno por la mañana, puede tomar el de la tarde. Pero no hay señales de un barco aquí. Preguntó Xiaoxi, ¿realmente se puede encontrar un barco aquí? Al igual que la decisión de Xiaoxi ayer, ella planeaba hacerse responsable de los errores que había cometido y enmendarlos, por lo que quería buscar lo más posible para ver si había algún barco al que pudiera abordar. Ah. Mai lo tomó de nuevo y lo miró con atención. Esto, ¿cómo es que es de hace diez años? Tienes mucha suerte, hay mucha gente aquí. Al ver al anciano pescando en el viejo muelle no muy lejos, Xiaoxi sonrió levemente y miró a las dos personas a su lado, regresemos y esperemos a que Mai venga de buscarnos. En el pasado, ella no habría podido moverse en un lugar tan desierto, pero ahora siempre está mirando a su alrededor, buscando dónde puede obtener ayuda. Pero Mai es bastante optimista. Como este lugar solía ser un puerto, no debería ser difícil encontrar uno o dos barcos. Xiaoxi tomó la información en la mano de Mai e inmediatamente no pudo reír ni llorar. Mai, aunque la fecha es ayer, te equivocaste de año. No culpó a Mai por ser poco confiable y de hecho trajo revistas de hace diez años para visitar la tienda. Pero cuanto más actuaba Xiaoxi así, más culpable se sentía Mai. Dudó y dijo. Todos, siéntense aquí un rato, encontraré un bote para ir. Si quieres recorrer ese lugar probablemente tengas que caminar la mitad del camino. Ella solo confió en su impulso para salir sola a buscarlo, pero era un largo trecho a lo largo de la costa. Sin mencionar el barco, no había ni una figura humana. ¿Qué? ¿El señor Hatch tiene su propio barco? Mai miró al anciano fuerte que tenía delante con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Después de que Xiaoxi y los demás regresaran, Mai tuvo una buena charla con el anciano Utsch. También imitó a Xiaoxi y se familiarizó con el compañero más preciado del anciano Utsch, un wingul llamado Xiaopi. Después de comprender la situación de Mai y su grupo, Old Utsch asintió y dio una respuesta afirmativa. Si, no me mires así. Yo solía ser marinero. La isla de Utsch Ford no está tan lejos de aquí. Yo navegó el barco. Te llevaré allí. Genial. Mai no pudo evitar vitorear. Salió con impulso antes, pero, por supuesto, no estaba segura de si podría encontrar un bote. Inesperadamente, encontró un bote que podía usarse y conoció a un anciano tan agradable. Xiaopi también agitó sus alas y vitoreó. Ya ves. Hasta nuestro pequeño Pi está de acuerdo. Utsch sonrió mientras miraba a pequeño Pi. Parece que le gusta mucho este mes de mayo. Y probablemente soy el único que todavía tiene un barco disponible en este lugar. ¿Eso es lo que parece? El viejo Utsch miró hacia el nuevo puerto al otro lado de la costa detrás de él. Todos se han mudado al nuevo puerto para ganarse la vida, pero puedes estar seguro de que antes me llamaban el general de la marina, así que sígueme. En general, este anciano parece muy confiable y amable. Después del acuerdo, Mai se dio la vuelta para encontrar a Xiaofi y los demás, mientras el viejo Utsch continuaba pescando y esperaba a que llegaran. Espera, Xiaopi, traeré mucha comida deliciosa de Pokémon. Cuando Mai regresó con Xiaofi y los demás, las bolas de arroz de Xiaogan acababan de terminarse. Todos, encontré el bote. Tomó la bola de arroz de Xiaofi y le dio un mordisco. Es tan deliciosa. Aunque los tres ya lo sabían, todavía se sorprendieron y elogiaron a Mai. Incluso Xiaosheng también elogió a Mai. Se puede ver que hay tres bolsas más en su cabeza. Con esas palabras de elogio, Xiaofi le enseñó varias veces antes de que alcanzara el nivel. Mai estaba muy feliz y sostenía en su mano la comida especial para Pokémon de agua de Xiaogan. Xiaopi también debe estar muy feliz. Ahora Mai ama a Pokémon desde lo más profundo de su corazón. Sin embargo, cuando un grupo de personas llegó nuevamente al muelle, encontraron que Old Utsch, quien se suponía que estaba pescando, no estaba allí. Sin pensarlo mucho, llegaron a la puerta de la casa del viejo Utsch y tocaron la puerta. La puerta se abrió. El viejo Utsch abrió la puerta y salió, luciendo muy ansioso, pero dijo. ¿Quién eres? Tío, ¿sufres de Alzheimer? Xiaofi frunció el ceño, una luz azul claro brilló en su cuerpo y de repente tiró de Mai, que estaba a punto de explicar. Lo siento, tío, mi Pikachu acaba de entrar corriendo. El viejo Utsch también estaba confundido. No estás siguiendo las reglas. Estás mintiendo con los ojos abiertos. ¿No está tu Pikachu sobre tus hombros? También hay un ralch sobre tu cabeza. Levantar. Pikachu y Xiaofi tenían la misma opinión, saltaron y se deslizaron hacia la casa del anciano Utsch. Oh, Pikachu, no puedes correr por ahí. ¿Por qué eres tan desobediente? La actuación de Xiaofi fue realmente exagerada. Fingió estar ansioso y empujó al anciano Utsch que estaba bloqueando la puerta. Siguió a Pikachu y le devolvió el favor. Cerró la puerta. Xiaofi empujó al viejo Aki y lo dejó fuera de la puerta. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Xiaogan y Xiaosheng lo agarraron y se escondieron detrás de la puerta para que no pudieran verlos desde la ventana. Abuelo, ya no tienes por qué preocuparte. Mientras el hermano mayor esté aquí, nada será un problema. Xiaosheng ahora tiene la misma confianza ciega e incondicional en Xiaofi que Mitsumi. Mai, quien es la más familiarizada con el señor Utsch, también aseguró, no te preocupes, Xiaofi estará bien. En la casa del anciano Utsch, Xiaofi vio a un conocido, el miembro de la tripulación de la marina que saltó del edificio de la compañía de Wen. Es que el camino entre los enemigos es angosto. Xiaofi sonrió. Ayer le pidió a Genmi que lanzara una línea de búsqueda por toda la ciudad. Ni siquiera un ratata pudo escapar de los ojos de Genmi. El miembro de la flota no tenía a dónde escapar, por lo que no tuvo más opción que huir a esta área remota, y fue golpeado por Xiaofi. Hay otra bonificación que obtener. Se rió Xiaofi. Como fiscal, puedes obtener bonificaciones por atrapar a personas de la organización de viranos. Xiaofi y Du intercambiaron información antes, y ahora Du ha venido a la región de OEM para investigar a estas dos organizaciones. Creo que pronto tendrán la oportunidad de unir fuerzas nuevamente. Vaya, chico, te ves muy poco natural. El miembro de la tripulación de la marina todavía no sabía quién estaba frente a él. Pareces muy normal. Xiaofi negó con la cabeza. Supongo que viniste aquí para agarrar un bote. Un bote viejo y roto como ese no puede navegar por el mar, así que debe haber alguien que se conecte contigo en el mar. ¿Y qué si lo adivinaste todo? ¿No te importa la vida o la muerte a este tipo? La pequeña piel del viejo Uchi quedó atrapada en una jaula junto a él, y el Kraudaun que estaba a su lado la sujetó con sus grandes garras. Sin embargo, Xiaofi sonrió, la figura de Pikachu desapareció en un instante, una luz plateada brilló y Kraudaun fue empujado hacia atrás varios metros por Irontail, casi perdiendo su capacidad de luchar. Una luz azul brilló en los ojos de Xiaofi, y la jaula de Xiaofi se elevó en el aire y fue arrojada por la ventana. ¡Xiaofi! Exclamó el anciano Uchi cuando vio que Xiaofi había sido enviado afuera. Abrió la jaula y lo dejó salir. Xiaofi saltó arriba y abajo, obviamente ileso. Tú. Al ver esta escena, los miembros de la tripulación de la marina se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? ¿Psíquico? Pero lo que lo hizo palidecer de horror fue el puño agrandado en sus ojos. Auge. Xiaofi participó personalmente en el combate cuerpo a cuerpo y golpeó al villano. Esto realmente se ha vuelto cada vez más intenso recientemente. Los entrenadores no pueden hacer nada por sí mismos, de lo contrario, las calificaciones del entrenador serán revocadas en casos graves, pero Xiaofi es solo un investigador Pokémon y es su deber hacer algo por el villano. Incluso si Du lo sabe, todavía tiene que elogiarlo por ser valiente. Esta es la segunda vez que Xiaofi le da un puñetazo. La hinchazón del golpe de ayer no ha disminuido, por lo que ahora es simétrica, menos mal para Li. Shutan, así se ve mucho mejor. ¿Deberíamos prestar atención a la belleza de la simetría, no? Levantar. Como si Pikachu no pensara que estaba lo suficientemente animado, volvió a utilizar la descarga electromagnética sobre el miembro de la flota de agua que cayó al suelo. En ese momento, sonó la campana de alarma y el señor Hach corrió inmediatamente hacia adelante. Oficial Henry, vaya y ayude a ese muchacho, es un gánster marino conocido como la flota del agua. Apenas terminó de hablar, la puerta de la habitación se abrió y el tripulante de la marina salió arrojado con moletones y el rostro hinchado, quemado por fuera y sensible por dentro. La oficial Henry salió rápidamente del auto cuando vio a Xiaofi y saludó. Investigador Xiaofi, gracias por su ayuda. Oficial Henry, este idiota está planeando apoderarse del barco y hacerse a la mar. Debe haber apoyo de la flota acuática en el mar. Como no se puede ver en el mar, debe estar esperando en el fondo del mar con un submarino. Envías gente a investigar, pero no puedes actuar precipitadamente. La fuerza de combate del enemigo es desconocida. Sí. Por favor, apoyo. Todo tipo de peticiones. Peticiones locas. En la casa flotante del viejo Utsch, Pipi come felizmente bajo la alimentación de Mai. Al observar el estado de alimentación de Xiaofi, Mai todavía no podía olvidar su objetivo de esta mañana. Realmente quiero comer los mejores macarrones de Rusboro City. ¿Los mejores macarrones de Rusboro City? Podría ser la tienda que está de camino hacia aquí. El viejo Utsch parecía estar muy familiarizado con ella. ¿Sabes? No solo sabes que esa tienda la maneja mi mejor amigo. En ese momento, para agradecerle a Xiaofi por salvar a Xiaofi, el anciano Utsch sonrió y dijo. En ese caso, le pediré que te haga macarrones. Tú come. Este anciano debe haber sido una gran persona cuando era joven, al menos en términos de lealtad hacia los amigos. El dueño de esa tienda también está envejeciendo y ha cedido sus habilidades a su hijo. Ahora ha abierto una nueva tienda en la ciudad de Canaz. Después de una llamada telefónica del viejo Utsch, el joven dueño de la tienda vino en persona y preparó macarrones para el almuerzo para Xiaofi y su grupo. Después del almuerzo, Xiaofi se dio cuenta de que se había equivocado. El barco del viejo Utsch no estaba averiado en absoluto. Estaba exquisitamente diseñado y bien hecho. Estaba basado en Wingull y estaba muy bien mantenido. Xiaofi incluso sospechó que no había nada malo con el barco. Zarpó hacia el mar. Este es mi barco de súper alta velocidad, el Little Leather. Este es el barco del que se enorgullece el viejo Utsch y es su obra maestra más importante en sus últimos años. El 620 es realmente rápido. Originalmente era una lancha rápida que iba desde la ciudad de Rusboro a la isla de Utsch. También se tarda un día, pero este barco es obviamente mucho más rápido. El viejo Utsch, que estaba de pie en la proa del barco y lo conducía, con los ojos brillantes, abrió la boca para presentarles a todos. Después de jubilarme y dejar de conducir barcos, viví una vida tranquila todos los días. Pensé que la vida de aventura de cruzar los siete mares no tenía nada que ver conmigo. Ya. En un día como ese, Xiaopi apareció de repente y vivió con Xiaopi volando libremente en el cielo. Sin saberlo, mi corazón ardía con la energía de la juventud. Quería volver al mar y viajar por los océanos del mundo con pi, así que construí este barco. Es realmente conmovedor. El encuentro entre personas y Pokémon les da nueva vitalidad. Ya lo pensé. Mai tuvo una idea y lanzó dos Pokébolas. Sal, Torchic, Torchic. Hoy hace muy buen tiempo y el mar sonríe. Es un buen día para cruzar el mar. Antes de llegar a la isla de Urfor, Mai quiere dejar que los Pokémon disfruten de la brisa marina y se relajen. Depende de ti, Tratini, Taiyo, Treko. Xiaosi también arrojó tres Pokéballs, Ralts ya estaba afuera, y ahora Xiaosi lo sostenía en sus brazos, Bzi, todavía durmiendo profundamente, muy lindo. Los niños tienen más sueño después de todo. El segundo nuevo Pokémon rojo de Xiaosi se encuentra actualmente tranquilo en su mochila, esperando el momento en que salga Shea y Smash. Sal, Lotad, Lotad. Xiaogan también invocó a sus dos Pokémon. Tan pronto como Lotad salió, escupió una columna de agua era muy cómodo bajo el sol en el mar. A excepción de Torchip de Mai, que seguía erizando sus plumas y obviamente no le gustaba la sensación del agua. Este es un pollo, y es del tipo fuego. Por supuesto que le tiene miedo al agua. Xiaosi no pudo evitar reír. Ignorándolos, Xiaosi dejó que Dratini se metiera en el agua del mar. Ahora ha crecido mucho. Dratini, comencemos a enriquecer tu estructura de habilidades. Xiaosi finalmente decidió dejar que Dratini practicará una nueva habilidad. Dratini no tiene muchas habilidades ahora, a excepción de la principal velocidad extrema, que son Onda Trueno, Tornado, Furia de Dragón, Cola de Dragón, Flujo de Agua y la Ventisca Robada. Ahora Xiaosi decide dejar que aprenda la habilidad característica de Pikachu, Rayo. Después de todo, somos profesionales cuando se trata de jugar videojuegos. Y esta habilidad es fácil de aprender, solo practica con Pikachu. A excepción de Dratini, Tai Loh aún tiene que practicar mucho sus habilidades con el ala de acero, pero Treko no tiene prisa por practicar sus habilidades. En cambio, continúa fortaleciendo su cuerpo bajo las restricciones del macho braze. Está casi evolucionando. Ma y Xiaosheng ignoraron a Xiaosi, que seguía insistiendo en el entrenamiento especial en el bote, disfrutando del cálido viento del mar. Mirándolo, yo también quiero ir a nadar. Cuando dijeron que querían nadar, el señor Atsch sugirió. Conozco un lugar perfecto para bañarse en el mar. Al escuchar esto, Ma y Xiaosheng inmediatamente miraron a Xiaosi, que estaba recibiendo un entrenamiento especial con ojos suplicantes. Xiaosi, hermano mayor. Xiaosi lo golpeó de nuevo. Ma y, olvídate de ser linda, ¿qué tipo de ternura estás tratando de mostrar? Señor Atsch, por favor, llévenos allí. Quiero seguir entrenando diez veces más antes de llegar a la isla de Utkir. Mientras la figura del alma, Xiaosi habló, y el viejo Ucha sintió, entonces cambia el rumbo y usa el timón completamente hacia la izquierda. Después de un tiempo, el viejo Aki llevó a Xiaosi y a su grupo a una isla sin nombre. Era una isla con forma de media luna con una pequeña playa rodeada de picos escarpados. Es como una piscina natural de agua de mar. A veces vengo aquí en secreto y disfruto del tiempo libre. Por eso el viejo Ucha conoce un lugar tan bueno. Casi olvidé la existencia de este lugar durante este tiempo alejado de la vida marina. Es increíble. El paisaje de la playa es bastante bueno, Xiaosheng incluso se emocionó. Este tipo de lugar se siente como si pudiera haber un tesoro pirata escondido allí. El barco llegó a la isla, pero antes de que llegara a tierra, Mai y Xiaosen no podían esperar para ponerse sus trajes de baño y saltar al agua. Los habían comprado en la ciudad de Rusboro y ya estaban listos para divertirse en el mar. En este caso, Xiaosi también planeó darle a los Pokémon un día libre. Bueno, relajémonos hoy. Pero justo cuando Elis y Aogan se preparaban para entrar al agua, escucharon las exclamaciones de los dos hermanos. Fueron rodeados inesperadamente por docenas de Sharpedo, lo que fue un momento de shock. El mayor miedo en el mar es ser visto por un tiburón, y más aún si es un tiburón tan grande. Ayuda, los dos hermanos se abrazaron y gritaron pidiendo ayuda. Estaban completamente asustados. Tratini. Dio la orden Xiaosi. Tratini desató a Macho Brace, se convirtió en una imagen residual y corrió hacia él, parándose de repente entre Mai y Xiaosen y los Sharpedos. La presión del Clan Dragón se liberó y los Sharpedos retrocedieron un poco. Agárrense fuerte, ustedes dos. Recordó Xiaosi, Aquatail. Dos columnas de agua salieron disparadas del agua, levantaron a Mai y Xiaosen y los arrojaron hacia el bote. Entonces, los ojos de Xiaosi se pusieron azules y los recogió y los colocó suavemente en el bote. Ventisca. El ataque de Xiaosi aún no había terminado. Sopló un viento cortante y nieve, y el hielo comenzó a extenderse con Tratini como centro. Los Sharpedos se retiraron rápidamente, pero aquellos que no tuvieron tiempo de escapar quedaron congelados y no pudieron moverse. Clac. De repente, se escuchó desde el mar el sonido del hielo rompiéndose. Vi un Sharpedo extraordinariamente grande, que atravesó el hielo y liberó a los Sharpedos congelados. Luego, miró a Xiaosi con ojos escarlata, y luego llamó a los otros Sharpedos para que se retiraran, pero siempre rodeó la salida de la isla en forma de media luna, sin dejar que Xiaosi y los demás se fueran. Ya se estaba haciendo tarde, por lo que el viejo Utsch no tuvo más remedio que conducir el bote hasta la playa y descansar un rato. Todo tipo de peticiones. Peticiones locas. Sharpedo es conocido como el matón del mar en la región de Oyen. Es temido y tiene dientes de tiburón que pueden morder incluso hierro. Es el violento rey del mar. Encontrarse con Sharpedo en el mar es lo más aterrador. Inesperadamente, Xiaosi y su grupo se encontraron con un gran grupo de ellos. Afortunadamente, el señor Atsch tomó una decisión rápida y llevó el pequeño cuerno de cuero a la playa. De lo contrario, me temo que después de una noche, el pequeño cuerno de cuero sería mordido y convertido en chatarra. Ahora están atrapados en la isla. Incluso si Xiaosi es fuerte, no puede mantenerlo sano y salvo bajo el ataque de tanto Sharpero. Y en un mar así, el pequeño pi es su único apoyo. Si algo le sucede, se quedarán varados en el mar. No hay ninguna señal en esta isla sin nombre en el mapa, y el cielo no responde, y la tierra no funciona. Al caer la noche, Xiaogan preparó la cena y el señor Utsch lo elogió efusivamente. Es realmente agradable acampar en una isla tan deshabitada. A Xiaosi le gusta mucho esta sensación de mezcla entre gente y naturaleza. Cuando viaja a las islas naranja y otros lugares, ha estado en islas deshabitadas muchas veces. Recuerdos de acampar. El viejo Utsch también estuvo de acuerdo con la idea de Xiaosi. Así es, si no fuera por eso. En la bahía interior de esta isla con forma de media luna, varias aletas de tiburón normal, con bordes afilados, deambulan por el agua. Deberían estar vigilándolos. Los Sharpedos se turnan para descansar. Si algo le sucede a Xiaosi y su grupo, creo que el grupo de tiburones durante el día Sharpedo atacará en grupos. Ya veo, la mente de Sharpedo es tan inteligente. Xiaosheng no pudo evitar admirarse después de escuchar el análisis de Xiaosi. Es cierto, pero creo que ese grupo de Sharpedos son especiales. Es decir, los Sharpedos ordinarios no deberían ser tan inteligentes, Xiaogan piensa así. Los Sharpedos normales actúan todos solo si, lógicamente hablando, no deberían formar grupos. El equipo tiene razón. A mí también me sorprende. El hombre del mar, el señor Atch, conocía muy bien a Sharpero. Sin embargo, Xiaosi sonrió y dijo. Así de fácil es. Xiaogan asintió, ya entendía los pensamientos de Xiaosi, Xiaosi, ¿qué vas a hacer? Reglas antiguas, batalla conquistadora. Quiero a ese tipo. Cuando salió el sol, los Pokémon de Xiaosi terminaron de recargar su energía. Bajo la mirada de Xiaogan y los otros tres, Xiaosi caminó hacia el mar con Ralts en la cabeza y una Pokéball en la mano. No mucho después, los Sharpedos que se enteraron de los movimientos de Xiaosi y su grupo se abalanzaron en cuestión de segunda. El líder de los Sharpedos que usó Crunch para romper el hielo ayer era como el mariscal normal parado en la parte de atrás, mirándolo. Sonriendo frente a él. Su tamaño es mucho mayor que el del Sharpedo común. Aunque es imposible obtener datos específicos en el agua del mar, la aleta de tiburón normal de su hoja dentada se ha movido un metro más alto, y todo el impulso es completamente diferente. Había cicatrices de la batalla en las aletas, que le recordaron a Xiaosi a su primer Pokémon de tipo oscuro, o un Dome. En ese momento, mi cuerpo estaba cubierto de medallas de batalla. La escena actual es muy similar a aquella. Los matones en el mar que se suponía que debían estar solos ahora están unidos y son muy organizados y disciplinados. Obviamente, es el mérito de este rey Sharpedo. Tiene una mente mucho más elevada que los Sharpedo ordinarios, por eso es el favorito de Xiaosi. Xiaosi levantó la Pokebola hacia Sharpedo Wangping, Sharpedo, conquista la batalla. Este coraje es admirable. Debes saber que una vez que el rey Sharpedo se niegue a luchar, dejará que todos los Sharpedos lancen un ataque general. En la profundidad en la que se encuentra Xiaosi ahora, a menos que Xiaosi se defienda con fuerza, será difícil regresar ileso a tierra. Sin embargo, el rey Sharpedo estuvo a la altura del desafío. Todos los Sharpedos retrocedieron y el rey Sharpedo se acercó a Xiaosi, mirándolo con ojos escarlata, como si esperara que Xiaosi enviara Pokémon. La decisión es tuya, ¿dónde está Minnie? No hay duda de que Xiaosi envió hoy al Dratini más confiable, y solo él puede luchar libremente con Sharpedo en el agua. En el momento en que apareció Dratini, comenzó la batalla por la conquista. El rey Sharpedo lanzó un ataque y los feroces colmillos mordieron a Dratini. Era la habilidad Crunch. Aunque Sharpedo es de tipo agua y oscuro, no hay muchas habilidades de tipo agua que pueda dominar por sí solo, la única es una habilidad Aquajet. Este Sharpedo no tiene cola de pez. Escupe agua de mar por el agujero que tiene detrás y nada a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Su maniobrabilidad es mucho mayor que la de un tiburón con cola de pez. En la remota región de Alola, incluso se utiliza como moto acuática. Xiaosi es el que más Pokémon de tipo agua tiene y ya puede formar un equipo completo. Sin embargo, normalmente no puede derrotar a Pokémon de tipo agua que sean peces, por lo que hay demasiadas restricciones en la batalla y la compatibilidad con él es demasiado baja. Pero el Sharpedo que tengo delante puede ser un caso especial. Como tiburón, su habilidad característica es naturalmente Crunch, y su boca ensangrentada es simplemente una sombra de la infancia, pero Xiaosi y Dratini no entraron en pánico en absoluto cuando Sharpedo lo mordió. Dratini ha desaparecido ante sus ojos. Cola de dragón. Xiaosi dio a la primera orden, y Dratini apareció de repente detrás de Sharpedo, balanceando su larga y brillante cola Cian hacia Sharpedo. Pero en ese momento, los ojos escarlata de Sharpedo parpadearon y, de repente, un chorro de agua surgió detrás de él. No solo se impulsó a esquivar el ataque, sino que también arrojó a Dratini. 0. Este Sharpedo es muy inteligente. Xiaosheng se sorprendió. Nunca había visto una acción tan efectiva antes. Xiaogan también asintió y dijo. Este rey Sharpedo tiene una fuerte voluntad de luchar y tiene una rica experiencia de combate. Pero la experiencia de combate de Xiaosi es igualmente rica. Dratini, onda trueno. Las habilidades elementales como agua, fuego, hierba y electricidad tienen muy pocos efectos en Dratini. Salió del agua de nuevo y la electricidad brotó del cuerno blanco, saltó al agua y golpeó a Sharpedo. Sharpedo se sintió entumecido por todas partes, pero un aliento de hielo apareció en sus colmillos. 2. Habilidades de hielo, colmillo de hielo. Este par de Dratini hace maravillas. Este Sharpedo no solo tiene Crunchy y C-Fam, sino que también tiene la habilidad Poison-Fam del sistema de veneno, que es como practicar los dientes de tiburón al extremo. Evítalo. Si este colmillo de hielo realmente golpea, Dratini probablemente morirá instantáneamente, pero aún es fácil evitarlo con la velocidad de Dratini. 0-0. El momento de atacar es ahora, Xiaozzi apretó el puño con fuerza, rayo. Dratini básicamente ha aprendido la habilidad rayo. Después de todo, es un tipo dragón y tiene buenos talentos en varias habilidades elementales. Blizzard, Thunderbolt y el planeado lanzallamas, Xiaozzi, decidieron convertir al futuro Dragonite en un dragón real. La corriente eléctrica se precipitó hacia abajo, y Sharpedo fue inmediatamente tragado por Spark, y cayó con humo negro por todo su cuerpo. Adelante, Pokéball. Xiaozzi lanzó la Pokéball y conquistó al Rey Sharpedo. Este es también el cuarto Pokémon que Xiaozzi ha capturado en Owen, lo que eleva el número total de Pokémon disponibles a 6. Los demás Sharpedos siguen viviendo en esta isla desconocida. Según el patrón de acción anterior, sin duda podrán vivir bien y el próximo líder debería ser elegido pronto. Tras abandonar esta isla desconocida, Xiaozzi y su grupo finalmente llegaron a Ciudad Euford en la isla de Euford por la tarde, liderados por el viejo Utsch. Xiaozzi planea teletransportar a Sharpedo de regreso al laboratorio de Profesor Roat después de aterrizar en la isla. Creo que Feraligatro, que también es un tótem en el agua, estará dispuesto a discutir las habilidades de masticación con él. Ahora planeo ir a Ciudad Esla de Port y prepararme para navegar nuevamente. Espero tener la oportunidad de volver a encontrarme con ustedes en el futuro. Después de conocer a Xiaozzi y su grupo, el anciano Utsch finalmente tomó una decisión. Elis y Aopi se embarcaron nuevamente en un viaje hacia el mar. Desea Leta y Luind todo lo mejor. Sharpedo. 180-210. El ritmo se acelerará a continuación y la ruta general es... Conquistar. Conquistar. Conquistar de nuevo. Estén atentos. Por favor, apóyenos. Por favor, regalen flores. Por favor, regalen toallas de regalo. Después de una noche de descanso en el centro Pokémon, Xiaozzi finalmente está listo para su segunda batalla de gimnasio oficial en la región Noem. Como gimnasio junto al mar, tiene un ambiente vacacional. En el cartel está escrita la palabra lucha. Obviamente, se trata de un gimnasio especializado en Pokémon de tipo lucha. Esta es también la razón por la que Xiaozzi teletransportó a Sharpedo de regreso. El tipo oscuro era realmente desventajoso aquí. Además, Xiaozzi y su grupo decidieron dar un paseo por la isla de Ufford, que obviamente no era adecuada para que él la llevara consigo. Tal vez el entrenador del gimnasio de aquí sea como el señor Chuk del gimnasio Cianuo. Quizás sea un luchador musculoso. Adivinó Xiaozzi. De hecho, esa es la primera impresión que una persona normal tiene de un luchador. Ya sea Chuk del gimnasio Cianuo, Kiyo, el rey del karate, o Bruno, el luchador de élite de la región de Kanto, todos parecen hombres musculosos. Sin embargo, el entrenador en el gimnasio aquí es un Tianxige. Justo cuando todos estaban a punto de abrir el gimnasio, varias chicas jóvenes salieron corriendo del gimnasio con tablas de surf, y detrás de ellas estaba un hombre guapo con el pelo azul roto. Estaba en buena forma y obviamente hacía ejercicio con regularidad, pero no tenía músculos muy abultados. Debajo de la ropa de playa en este momento, se puede ver su figura bien proporcionada. El hombre inmediatamente notó a Xiaozzi y su grupo en la puerta, hola, ¿quiénes son? Soy Xiaozzi de Pueblo Paleta y estoy aquí para desafiar al gimnasio. Xiaozzi fue directo al grano, Maynard vino a decirte lo que quería. Al escuchar esto, el hombre asintió de inmediato. Hola Xiaozzi, soy el entrenador Tenshu de The Fort Hall. Mientras hablaba, Tenshu mostró una sonrisa de disculpa. Lo siento mucho. Hasta ayer, el mar todavía estaba zumbando y rugiendo con olas. Pero hoy es diferente. La cara del mar es muy bonita, ¿puedes venir mañana? Al verlo sosteniendo la tabla de surf, Xiaozzi sonrió y dijo. El señor Fujitsu dijo que las olas en el mar están muy buenas hoy. ¿Quieres ir a surfear? Sí, Xiaozzi, ¿estás interesado? Tenshu miró la apariencia de Xiaozzi y lo invitó con una sonrisa. Por supuesto que estoy interesado, Xiaozzi descubrió hace mucho tiempo que ese ejercicio puede aumentar enormemente el valor del vínculo entre él y los Pokémon. Ya sean los veteranos que primero practicaron la equitación voladora, o los Tauros y Lapras que luego practicaron las carreras, o incluso los Latías que ayudaron a tirar de las riendas más tarde, su valor de unión mejoró enormemente en eventos que se centraron en la coordinación. ¿Cómo pudo Xiaozzi perder una oportunidad tan buena? Jaja, eres una persona muy interesante. Tenshu inmediatamente sintió que había conocido a un alma gemela, y casualmente sacó una tabla de surf azul y se la entregó, puso su brazo sobre el hombro de Xiaozzi y corrió a la playa. Xiaozzi, Mai también se emocionó, vamos a nadar también. Así es. Nadar con las hermanas mayores debe ser genial. Xiaozzi también miró con nostalgia. La playa de la isla de Ufford es realmente hermosa. Hoy las olas son muy buenas. No es de extrañar que Wanshu esté tan emocionado. Está bien, vámonos. Fujitsu lanzó la pokebola. Makuita, despega. Este Makuita es realmente muy poderoso, incluso puede surfear. Si nos fijamos en su fuerte parte inferior del cuerpo, el árbol de la vid es muy bueno en su cría. Xiaozzi, ¿cómo estás? Fujitsu y Makuita ya estaban en su lugar, y vieron a Xiaozzi también sosteniendo una pokeball. Xiaozzi asintió. La decisión es tuya, Treko. Treko todavía se veía genial mientras sostenía una rama en la boca. Me pregunto si volverá a estar genial cuando llegue al mar. Xiaozzi lo miró y sonrió levemente. Tenshu, ¿qué tal una competencia? Jaja, eres realmente interesante, y estoy feliz de acompañarte. Ya sea en una batalla de gimnasio o en una competencia de surf, Fujitsu que nunca se contendrá. Entonces, Treko, vamos. Xiaozzi se subió a la tabla de surf con Treko y se dirigió hacia el mar. Sus habilidades y su estado físico actuales son absolutamente comparables a los de los Pokémon luchadores. Aunque nunca antes haya surfeado en las olas, puede dominar rápidamente el equilibrio sobre ellas. Pero Treko solo puede tumbarse a cuatro patas sobre la tabla de surf. Ya no es tan genial como antes. Treko, intenta levantarte lentamente, siente el aliento de las olas y sigue su balanceo para controlar tu cuerpo. Xiaozzi detectó de inmediato la forma de Tenshu de entrenar a los Pokémon de tipo lucha. De hecho, cada entrenador tiene su propia forma de entrenar a los Pokémon y su propio estilo de lucha. No se puede decir quién es mejor o peor, al fin y al cabo, el que mejor se adapta a ti y a tu Pokémon es el mejor. Por eso, Xiaozzi solo deja ocasionalmente a sus Pokémon con otros para entrenarlos. No es que no sepa entrenar, sino que otras personas tienen cosas que él no tiene y que son más adecuadas para sus Pokémon. Como entrenador de lucha, Fujitsu y Chuk Bruno obviamente tienen estilos de lucha completamente diferentes en sus estilos de lucha directa. Xiaozzi está ansioso por jugar contra él. Y por favor dame flores. Después de escuchar el estímulo de Xiaozzi, Treko relajó lentamente sus brazos y quiso ponerse de pie. Esta era una prueba severa para él viviendo en el árbol, pero una vez que la superara, definitivamente haría un rápido progreso. A diferencia de Venusaur y Meganium, Treko e incluso el esceptile evolucionado final siguen el camino del ataque de agilidad, que está más en línea con el estilo de lucha de Xiaozzi, y Xiaozzi está lleno de expectativas en ello. Treko se levantó lentamente, pero pronto sus pies se volvieron inestables y casi se cayó. Xiaozzi lo sostuvo con un destello de luz azul en sus ojos. Vamos, Treko. Conmigo detrás de ti no te pasará nada. Sintiendo la protección de Xiaozzi, Treko se volvió más valiente. Todavía sostenía la rama en su boca con una mirada seria en sus ojos, imitando la postura de Xiaozzi y el árbol de pie firmemente sobre la tabla de surf. Árbol. Ciento cuarenta, ciento sesenta. Xiaozzi, eres realmente bueno. Estoy ansioso por jugar contra ti mañana. Tenshu se acercó a él y admiró a Xiaozzi después de ver la escena en ese momento. Makuita también estaba animando a Treko. Inesperadamente, sus propios pies se tambalearon, lo que lo asustó tanto que rápidamente concentró su energía, pero su pesado cuerpo no era tan fácil de estabilizar. Estaba a punto de caer al agua. Los ojos de Xiaozzi brillaron con una luz azul nuevamente, ayudándolo a mantenerse firme. Tenshu, comparemos ahora. Encantado de acompañarte. Árbol de Navidad. Ciento cuarenta y cinco, ciento sesenta y cinco. Mirando a Xiaozzi y Tenshu que se estaban divirtiendo en el mar, Xiaogan sonrió y dijo. Xiaozzi se está volviendo cada vez más poderoso y no podemos perder contra él. Xiaozzi estaba de pie junto a Mai, mirando la figura de Xiaozzi desde la distancia y mirando a su hermana en traje de baño junto a él. Hermana, por favor haz tu mejor esfuerzo también es raro conocer a alguien tan poderoso como mi hermano mayor que pueda viajar juntos. No te preocupes, no estoy jugando. Junto a Mai estaban Torchic y Wurmple. Ya estaba lista para participar del concurso. Algunas personas dicen que no hay tramas que involucren la evolución últimamente. Los Pokémon aún no han evolucionado a su forma final. A continuación, los Pokémon evolucionarán uno tras otro. ¿Adivina quién será el primero en completar la evolución del vínculo? Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Ahora comencemos el partido de gimnasio entre el entrenador Tenshu y el retador Xiaozzi de Pueblo Paleta. Se usaron dos Pokémon. Según las reglas de desafío del gimnasio, Fujitsu ataca primero y envía Pokémon. Machop, sal. Se puede decir que la familia Machop es la representante de la familia Fichting. La carta del triunfo del señor Chuk era un machoque. Pero comparado con el musculoso machoque, el machoque en su forma evolucionada inicial es mucho más bajo. Depende de ti, Taiyou. Xiaozzi siempre elegirá a Taiyou y Treko para desafiar al gimnasio. Al enfrentarse al Pokémon tipo volador, Tenshu no se atrevió a menospreciarlo. En cambio, estaba lleno de espíritu de lucha. ¿Usamos a Taiyou para enfrentarnos a los Pokémon tipo lucha? Según la teoría, no necesariamente ganaremos, pero al menos tendremos condiciones favorables, dijo Xiaozzi con una sonrisa. Cuando se trata de batallas de atributos inversos, él tiene mucha más experiencia que estos entrenadores de gimnasio. Taiyou, ataque rápido. Xiaozzi tomó la delantera y lanzó un ataque rápido. La cola en forma de tijera de Taiyou arrastró dos chispas y se precipitó frente a la fuerza 103 en un abrir y cerrar de ojos. El ataque de Taiyou tuvo éxito, pero Machoque cayó hacia atrás y rodó dos veces por el suelo para resolver el ataque. Un ataque tan rápido le causó muy poco daño. Xiaozzi frunció el ceño. ¿Entonces este es tu estilo de lucha? Taiyou volvió hacia Xiaozzi y recuperó la compostura. En ese momento, no parecía que hubiera asestado ningún golpe. Xiao Gang, hermano, ¿de qué están hablando? La escena pasó en un instante. Xiao Shen se frotó los ojos, pero solo vio a Taiyou golpeando a Machoque. Pero cuando Xiaozzi dijo esto, fue obvio que la escena de ahora era diferente. Hay un universo. Entiendo, el golpe fue un golpe, pero Machoque lo resolvió. Cómo causarle un daño efectivo a Machoque es probablemente el mayor problema al que se enfrentará Xiaozzi a continuación. Xiao Gang reflexionó durante unos segundos y luego detectó la estrategia de Fujiki. ¿Qué tal, Xiaozzi? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Este es el problema que Tenshu, como entrenador de gimnasio, le plantea al retador. Sin embargo, Xiaozzi sonrió. ¿Qué tiene esto de difícil? ¿Cuántas veces puedes evitarlo? Taiyou, anti. Con el espíritu de lucha de Xiaozzi, Taiyou voló frente a Machoque nuevamente, pero Machoque rodó hacia un lado y desactivó el ataque. Sin embargo, Taiyou aceleró nuevamente en ese momento, y la habilidad de vuelo aérea la hace no fue fácil de resolver. Antes de que Machoque pudiera mantenerse firme, lo tiró lejos. Este movimiento golpeó firmemente a Machoque. Machoque pierde la habilidad de pelear, Taiyou gana. El árbitro pareció aturdido por un momento antes de anunciar la victoria de Taiyou. Quizás nunca había visto a alguien que pudiera derrotar a Taiyou de manera tan limpia. Gracias por tu arduo trabajo, Machoque. No había sorpresa en el rostro de Tenshu. Por la actuación de Xiaozzi en el mar ayer, sabía que Xiaozzi no era en absoluto una persona normal. Xiaozzi, eres realmente muy fuerte. Estoy tan feliz de poder competir contigo. Cuanto más poderosas sean las olas, más dignas serán para que yo las conquiste. Puedes sentir el espíritu de lucha de Tenshu ardiendo, y no se ha encontrado con un rival tan fuerte en mucho tiempo. Sal, Makuita. El segundo Pokémon ya estaba muy claro. Era Makuita, quien ayer jugó surf con Xiaozzi. Después de salir, levantó la mano para saludar a Xiaozzi. Después de todo, Xiaozzi lo ayudó ayer. Qué buen chico. Vuelve, Taiyou. Xiaozzi recuperó a Taiyou. La decisión es tuya, Treeko. La batalla entre ambos quedó determinada desde que se conocieron ayer. Treeko, Megadrenaje. Primero, después de absorber una ola de fuerza física, la bola de luz verde saltó del cuerpo de Makuita y cayó en el cuerpo de Treeko, pero a Makuita no parecía importarle en absoluto esta pequeña fuerza física. Pero si Xiaozzi confía en este movimiento para iniciar una guerra de desgaste con Fujitsu nuevamente, Treeko es ágil y puede seguir absorbiendo fuerza física de Makuita. Cuanto más se demore, más desventajoso será para Fujitsu y Sonoshita Riki. Makuita, usa empuje de brazo. Ahora Tenshu debe tomar la iniciativa para atacar, y ya no puede neutralizar el ataque de Xiaozzi lentamente. De hecho, su Makuita estaba muy bien entrenado, y de hecho rodó frente a Treeko y lo abofeteó hacia Treeko. Golpe continuo. Ante esta poderosa palma, Xiaozzi decidió dejar que Treeko la atrapara de frente. Treeko no dudó en absoluto. Se dio la vuelta con fiereza y la cola de Kangmu chocó con la palma de Makuita. Sin embargo, Makuita también tiene una segunda y una tercera palma. Esta es una habilidad de ataque continuo, que es una de las habilidades más distintivas del Heracros de Xiaozzi. Al ver venir otra bofetada, Treeko aterrizó sobre un pie, pateó ligeramente con el otro pie, se dio la vuelta y lo golpeó nuevamente con su cola. ¿El surf de ayer tuvo algún efecto? Los ojos de Fujitsu se iluminaron de repente cuando vio los movimientos de Treeko. Este tipo de control sobre la cintura y las piernas es realmente excelente. Sin embargo, Treeko no pudo resistir. Esta vez, Treeko y Makuita tuvieron mucha suerte. Usaron la habilidad Armtrust de una sola vez y pudieron lanzar de dos a cinco palmas seguidas. A menudo, una palma más puede determinar el resultado, pero esta vez Makuita lanzó las cinco palmas la mayor cantidad de veces, y la décima palma empujó las palabras mágicas. Megadrenaje. La orden de Xiaozzi se dio en un instante y Treeko abrió los ojos de repente. Una luz verde saltó de Makuita a su cuerpo nuevamente. Cuando aterrizó, se había recuperado del daño y aterrizó sin problemas. Tenshu apretó los dientes. ¡Qué habilidad tan complicada! Makuita no puede seguir el ritmo de la velocidad de Treeko, por lo que es difícil lidiar con su megadrenaje. Si no puedes causar mucho daño a la vez, será realmente difícil derrotar a Dayangon. Justo cuando Fujiki estaba a punto de lanzar la siguiente ronda de ataques, el cuerpo de Makuita de repente brilló con luz. ¡Qué movimiento tan exquisito! Los ojos de Xiaozzi también se iluminaron. Esta enredadera es realmente muy inteligente. Sin embargo, ahora no es el momento de admirar, sino el momento de atacar. ¡Vamos, Iekide! Luego extendió la palma de su mano y usó el poder de Groville para lanzarlo detrás de él. Entonces Xiaozzi también sonrió y vio que Treeko se levantaba lentamente y comenzaba a brillar. Su séptimo Yusanjía finalmente iba a evolucionar en este momento. Le dio un fuerte tajo en la espalda al Superrey. Ni siquiera el pesado Superrey pudo soportar semejante tajo. Le dejó dos cicatrices en forma de cruz en la espalda y fue derribado. El Superrey dio un paso atrás y realizó la acción Surf 0-5. Consideró el cuchillo como una ola enorme y sacudió su cuerpo para esquivarla. En este caso Yi y los ojos de Xiaozzi se iluminaron. ¿Es esto evolución? Es tan conmovedor, vi la evolución. El momento en que un Pokémon evoluciona, siempre es tan conmovedor sin importar cuántas veces lo vea. Groville. 210-220 Cuando la luz cayó, Makuita se convirtió en un verdadero hombre grande, el Rey Superpoderoso, y esas palmas de hierro eran muy poderosas. Las tres hojas oscuras en la muñeca se fusionaron en una, de repente se estiraron y se convirtieron en una hoja espada. Una chispa brilló bajo sus pies y cortó hacia el Superrey. Muy bien, Groville, usa hoja afilada. Dos Pokémon evolucionaron al mismo tiempo. Mai miró la escena en estado de shock. Una escena así es realmente rara. Por favor, apoyenme. Por favor, recomienden. Por favor, recompensenme. Y el treco de Xiaozzi también evolucionó a Groville, que tiene una apariencia mucho más atractiva. Después del cuidado sobre Eder de Xiaozzi, su altura alcanzó los 1,1 metros, y también aprendió una nueva habilidad, que es Leaz Vlade. Rey de los Superpoderes, usa el lanzamiento vital. Ni siquiera Tenshu se atrevió a dejar que el Rey de los Superpoderes tocara directamente esta hoja afilada. Claramente sintió la luz que brillaba sobre ella, la luz de la lucha por Xiaozzi. Super King pierde la habilidad de pelear, Groville gana. Por lo tanto, el ganador es Xiaozzi de Pueblo Paleta. La orden fue dada nuevamente. Groville abrió los ojos de repente, dio un paso adelante nuevamente y estiró la hoja afilada en su otra mano. En ese momento, su espíritu de lucha debía llegado a su límite. Dobló su cuerpo, con un par de hojas afiladas superpuestas detrás de él. Brillando con una luz feroz. Xiaozzi consiguió con éxito su segunda insignia en la región de Oyen, la insignia Knutle. El séptimo Groville también ha completado su evolución y ha despertado su habilidad más característica, hoja afilada. Por fin, no hay necesidad de depender de Mega Drive para consumir la fuerza física de rival en batallas prolongadas. Es muy gratificante pensar en ello. Como hoja afilada es una habilidad cortante, Xiaozzi no tenía forma de entrenarla, por lo que simplemente teletransportó a Groville de regreso al centro Pokémon en Pueblo de Ufid. Tiene un Pokémon al nivel de un gran espadachín, y Xiaozzi quedó atónito con su canción de león de un solo truco y espada en la conferencia de plata. Mega Warrior, Red Flash y Arcland Mantis de Xiaozzi han asumido la gran responsabilidad de transmitir las habilidades que aprendieron a otros Pokémon desde su regreso. Lo mismo ocurre con Primeape. Estos Pokémon que han regresado de estudiar en el extranjero refuerzan constantemente la reserva de energía de Xiaozzi. En cuanto a la hoja afilada que Groville necesita practicar más, puede encontrar a Stithor para un entrenamiento especial infernal. No solo Groville, Xiaozzi también teletransportó a Taiyo y se lo dio a Noctowl para que lo entrenara durante un tiempo. A Bidiao y Zabdos ahora les gusta pelear todo el día cuando no tienen nada que hacer, pero Noctowl no tiene amigos con quienes jugar. De esta manera, Xiaozzi solo tenía 3 Pokémon a su lado, pero pensando en tener que pelear con el campeón Steven a continuación, Xiaozzi simplemente teletransportó a la feroz bestia Vangila. Una de las cartas de triunfo más fuertes, debes tener una buena pelea con Steven 13. Las palabras de Steven están en la cueva de granito. Xiaozzi creo que definitivamente ganarás algo bueno allí. Fujitsu, quien es el entrenador del gimnasio, ciertamente está de acuerdo con Steven. Y Xiaozzi solo puede creer que debe haber desafiado a Steven. Steven es bueno con los Pokémon de tipo acero, y el tipo lucha de Fujiki solo puede derrotar a los Pokémon de tipo acero. Definitivamente no podrá evitar desafiar a Steven. Pero no hay necesidad de adivinar el resultado, Steven definitivamente ganará, no importa cuál sea el nivel, la diferencia es demasiado grande. La cueva de granito se encuentra al noroeste de Deuford Town. El terreno es irregular y sube y baja. A excepción de la primera capa que se encuentra en la entrada de la cueva, las capas restantes son muy oscuras. Xiaozzi pudo explorar claramente la ruta, pero también era responsable de la seguridad de sus compañeros de viaje. Afortunadamente, Ralts aprendió rápidamente la habilidad Flash y se recostó sobre la cabeza de Xiaozzi para iluminar a todos. Es un pequeño muy considerado. Oye, hermana, ¿escuchaste algo? Las palabras de Xiaozzi hicieron que todos se callaran. Solo se podían escuchar los crujidos que venían de la cueva que estaba frente a ellos, y parecía que un gran grupo de Pokémon venía hacia ellos. Xiaozzi frunció el ceño, una luz azul brilló en su cuerpo y de repente se sobresaltó. Oh, no, evítalos rápidamente. Lo que apareció frente a ellos fue un pequeño Pokémon con armadura de acero, la última forma evolucionada de Aaron. A menudo se considera a Agron como uno de los cuasi-dioses de Owen. Aunque esto es un malentendido, también ilustra la gran fuerza de Agron. A Aaron en su forma inicial tampoco debe ser subestimado. A pesar de que es solo una persona pequeña con una altura de solo 0,4 metros, su peso puede alcanzar los 60 kilogramos. Su ataque completo puede destruir un carro minero pesado. Y ahora hay cientos de Aaron que se acercan a Xiaozzi y su grupo. No es de extrañar que incluso Xiaozzi haya cambiado de color. Es Aaron. En ese momento, Xiaozzi también reconoció al Pokémon frente a él y se asustó tanto que rápidamente tiró de su hermana y salió corriendo. Xiaozzi los llevó a esconderse en otra cueva y así los evitó. ¿Estás bien? Una voz magnética sonó detrás de todos. Un apuesto joven de cabello azul plateado salió de la oscuridad, seguido por un Aaron. Los Pokémon de esta cueva viven en silencio. Por favor, intentad no hacer ruido y no los molestéis. Dijo. La persona que estaba frente a él era Steven, que llevaba un equipo especial para la exploración de cuevas. Xiaozzi pensó que, como campeón, el estilo de Steven era mucho mejor que el de Du con la capa roja. Solo el aura de estar allí era un poco fría. Los dos tienen temperamentos completamente diferentes. Steven es bueno con los Pokémon de tipo acero, y su temperamento es tan resuelto y frío como el de tipo metal normal, mientras que Du es bueno con los Pokémon de tipo dragón, con una personalidad más entusiasta y un poco más dominante. Señor Steven, soy Xiaozzi de Pueblo Paleta. Si es posible, espero tener una batalla Pokémon con usted. Como entrenador, el momento del contacto visual es cuando comienza la batalla. Xiaozzi fue directo al grano. Steven reconoció perfectamente la intención de Maynard. Y cuando escuchó el nombre de Xiaozzi, los ojos de Steven se iluminaron de repente. Sí, eres tú. Escuché que tu Charizard puede evolucionar a alas de dragón de fuego. Me temo que tu Blastoise también ha sufrido cambios desconocidos en la Conferencia de Plata. ¿Viniste aquí específicamente para encontrarme? Eso es cierto. Por esta razón, Xiaozzi intercambió a Vangira. Blastoise experimentó una evolución de vínculo en la Conferencia de Plata, pero solo entró en una etapa de transición, con la cobertura del flujo de agua, pero la vista del campeón definitivamente podrá detectar las pistas. Está bien, estoy dispuesto a cumplir tu petición de batalla. También quiero saber qué tan poderoso eres. Steven no se negó a aceptar la petición de una batalla, pero obviamente no era un buen lugar para una batalla. Steven llevó al grupo a una cascada en una cueva. Allí caía luz y era muy espacioso. Era el mejor lugar para una batalla. Vamos, Agron. Ambos grupos se quedaron quietos y Steven tomó la iniciativa al lanzar la pokebola. Era la última forma evolucionada de Aaron, Agron, a quien una vez confundieron con un cuasi-dios. Este debería ser el tipo de monstruo grande al que Ultraman más le teme, y todo su cuerpo está envuelto en una armadura dura. Y el tamaño de Agron del campeón es aún más aterrador debe haber alcanzado los dos. Mira. Si Vangila de Xiaozi no hubiera crecido en tamaño bajo su entrenamiento, podría haber sido una cabeza más baja. La decisión es tuya, Vangirá. Xiaozi lanzó la pokebola de la carta de triunfo más fuerte. Obviamente, Agron no es la carta más fuerte de Steven. Su carta más fuerte es un Metal Gross Flash. Ese tipo queda en manos de los viejos trolls. No hubo rugido, Vangirá se hizo cada vez más fuerte y poco a poco comenzó a contenerse. Simplemente miró a Agron que estaba frente a él en silencio. Esta era la simpatía entre los monstruos. Al ver a Bandera, Steven también dejó de pensar en enseñarle a sus generaciones más jóvenes. Aunque Bandera no es tan bueno como su carta de triunfo Metagros, definitivamente ha alcanzado la misma experiencia que Agron. Miró a Xiaozi que estaba frente a él. Si hubiera sabido que era tan fuerte, debería haberlo sacado de la cueva. Vangira, mega puñetazo. A Gron, garra de metal. Xiaozi y Steven usaron sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo al mismo tiempo. Lo sabían tácitamente. Si sus habilidades de ataque especiales colisionaban, la explosión podría hacer que toda la cueva se derrumbara. Pero incluso una colisión así es suficiente para conmover a la gente. Auge. 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 Vanjira tiene un cuerpo que permanece inmóvil ante cualquier ataque. El brazo rival es un poco corto en proporción al cuerpo, pero en realidad es muy poderoso. Durante la colisión, ninguno de los lados dio un paso atrás. Vanjira. 255, 255. Auge. El rival tan parejo hizo que el espíritu de lucha de Vanjira ardiera, y su valor de vínculo finalmente alcanzó su punto máximo. La carta de triunfo más fuerte de Vanjira, la evolución del vínculo es ahora. Rugido. Sintiendo el poder que emergía de su cuerpo, Vanjira rugió de emoción. La cueva entera temblaba. La arena comenzó a caer desde la entrada sobre su cabeza, y parecía que estaba a punto de derrumbarse. Agarón, cabeza de hierro. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, sean locos. Habilidades. Deslizamiento de rocas, pulso oscuro, trituración, defensa férrea, terremoto, filo de piedra, rayo mortal de destrucción, tormenta de arena, megapuñetazo, confinamiento de roca. Steven no dejó que Agarón continuara la acción, sino que observó en silencio la evolución de Xiaozi y Van 720 Zira frente a él. No solo la espalda, sino también la parte superior de la cabeza, ambas patas y el final de la cola tienen púas que crecen hacia afuera. Especialmente el brazo rival, que ha evolucionado para ser mucho más grueso. Esas púas sobresalen, como si se extendieran desde el brazo. Tres garras afiladas que hacen enojar a la gente. Los dos chocaron de nuevo. Agarón bajó la cabeza y golpeó la armadura en el abdomen de Vanjira. A Vanjira no le importó. El aura maligna se condensó y formó un par de colmillos que mordieron la armadura de acero de Agarón. El caparazón de su abdomen y espalda se volvió de color oro rojo, y el agujero frente a la luna se hizo más grande, como un par de ojos escarlata, y el caparazón de su abdomen formó una cara aterradora y aterradora. El sonido rugiente era interminable, y una gran cantidad de grava de repente flotó bajo su aterradora postura, formando una enorme bola de roca que lo envolvió. Atributo. Roca, maldad, rugido. El rugido violento se escuchó de nuevo y Vanjira golpeó la bola de roca que se había envuelto en pedazos. En ese momento, su espalda se abrió en pedazos debido al asombroso poder, formando seis púas irregulares en ambos lados de su cuerpo. Habilidad. Esparcir arena, al aparecer, el clima cambiará a tormenta de arena, poder de arena, durante el clima de tormenta de arena, el poder de los movimientos de tipo roca, tipo tierra y tipo acero aumentará. Esto es. Esta batalla fue una pelea reñida con puños y puños, e hizo que la sangre de la gente hirviera de emoción. Nombre. Xiaozi Vangila. Vangila, la transformación está sucediendo ahora mismo. El poder de Vangila también fluye en el cuerpo de Xiaozi, esa sensación de destrucción, como si todo pudiera romperse. La batalla continúa, las órdenes de Xiaozi y Steven se emiten al mismo tiempo nuevamente. Vangila también pasa por el proceso de convertirse en un capullo durante su evolución, es decir pupitar, por eso Xiaozi dijo que este es el momento de su verdadera transformación. Vangila, Crunch. Esta batalla duró hasta el anochecer. La fuerza física de estos dos monstruos era tan terrible que la batalla cuerpo a cuerpo podía durar dos horas. No solo ellos dos, Xiaozi y Steven también han mantenido un alto grado de concentración mental. El físico de Xiaozi ha sido fortalecido por Vangila, y Steven es digno de ser un entrenador campeón, y de hecho puede usar a Agron para contener al Vangila evolucionado. Vangila, su fuerza es realmente impresionante. Mai y Xiaozhen ya habían pasado de estar emocionados al principio a estar exhaustos al final. Cayeron al borde de la cascada y se quedaron dormidos. Aunque se escuchó un sonido amortiguado de colisión en el costado, no pudo despertarlos. El único que siempre ha apoyado a Xiaozi es Xiaozhen. Él ha sido testigo del crecimiento de Xiaozi hasta que ahora es el verdadero campeón. Al final, la batalla no tuvo un resultado decisivo. Steven y Xiaozi se sonrieron y recuperaron juntos el Pokémon. Siempre estaban de buen humor y disfrutaban de esta batalla. La batalla es el lenguaje entre entrenadores, así que he reconocido completamente a Xiaozi. En realidad, no se trató de una batalla real. Ninguno de los dos bandos utilizó toda su fuerza ni utilizó ningún ataque especial. Pero la fuerza de Xiaozi fue reconocida por Steven, quien recuperó a Agron. Steven le entregó a Xiaozi una Pokéball. Xiaozi, quizás este niño se portará mejor contigo. Esto es. Xiaozi miró esta Pokéball. ¿Es Veldum? ¿El cuasi-dios de la región de Owen y el Pokémon representativo de Steven? Steven no respondió, sino que simplemente entregó la Pokéball a las manos de Xiaozi. Espero que puedas entrenarla para que sea un Pokémon poderoso como Gajirá. Coco. Gritó también Aaron, que estaba a su lado, varias veces. Seguro que conocía a ese Pokémon de la Pokéball. Entonces lo aceptaré. Xiaozi aceptó la Pokéball y sacó una piedra verde parecida a un cristal de su mochila, a cambio, sé que te gusta coleccionar piedras. Esto es. Al ver la transparencia de este cristal normal, Steven era de hecho una persona que conocía los productos. Sus ojos se iluminaron de repente y lo tomó. Vio que había un patrón de hoja verde jade normal en el interior, esta es la calidad más alta que he visto. Piedra de hoja, Xiaozi, ¿dónde conseguiste esto? Lo obtuve por casualidad, pero no he estado dispuesto a usarlo. Xiaozi no pudo explicar el sistema. Esa fue la piedra hoja de alta calidad que Xiaozi obtuvo cuando participó en el campeonato Pokémon de tipo planta y gastó 15 piedras hoja comunes para gastar puntos de intercambio del joven emperador. Es tan hermoso. Mai y Xiaozhen ya se habían despertado. Por supuesto, ya habían visto piedras evolutivas antes, pero esta era la primera vez que veían una tan hermosa y no pudieron evitar exclamar de admiración. Xiaozi, lo intentaré con buen fin. Steven está muy interesado en recolectar rocas. Incluso renunció al puesto de campeón guardián de la región para tener más tiempo para recolectar rocas. Después de obtener una piedra de hoja de tan alta calidad, Steven no tenía intención de quedarse más allí. Sacó a Xiaozi y a su grupo de la cueva y llegó a la bahía dentro de la isla de Uquit. Su pequeño velero también atracó aquí. Como puedes ver, está rodeado de una naturaleza inmensa. Si quieres acampar y entrenar Pokémon, este es el lugar más adecuado. Ya se estaba haciendo tarde, así que encontró un lugar perfecto para acampar para el grupo y cenó con ellos antes de despedirse. Xiaozi, trata bien a este pequeño. Zarpando, Steven se embarcó una vez más en un viaje para encontrar piedras. Hermano, veamos qué Pokémon es. Xiaozi estaba casi por curiosidad. Al ver que el velero de Steven se alejaba, rápidamente molestó a Xiaozi para ver qué Pokémon era. Xiaozi estaba igualmente curioso. La decisión es tuya. Al abrir la Pokéball, lo que salió no fue el Veldum que Xiaozi pensó, sino un Aaron. Tan pronto como salió, miró a su alrededor con grandes ojos azules. Después de ver a Xiaozi, caminó lentamente. Justo después de estos pocos pasos, Xiaozi de repente frunció el ceño. La bahía aquí tiene arena suave en el suelo, y naturalmente dejará suellas al caminar sobre ella. Justo ahora, Steven y su Aaron estaban parados no muy lejos, pero las suellas de Aaron frente a él eran obviamente mucho más profundas que las de Steven. Es su habilidad. Nombre. Aaron, 3. Atributo. Acero, roca. Habilidad. Metal pesado, su propio peso se duplicará. Valor del bono. 120, 140 habilidades. Garra de metal, cierre de roca, protección, rugido, cabeza de hierro, deslizamiento de rocas, derribo, sonido de metal. Xiaozi inclinó la cabeza. Aaron vive en la cueva de granito. Este asunto debería ser fácil de investigar. Entonces reaccionó y miró las brillantes cuentas plateadas en sus manos. Hermano, estas no son cuencas de acero, ¿verdad? Xiaozhen también vino. Como criador de Pokémon, tenía curiosidad por saber qué tipo de comida le gustaba a Aaron. Al ver cómo comía con gusto, Xiaozhen sintió curiosidad. Hermano, ¿qué es esto? Como Xiaozi esperaba, la habilidad de este Aaron resultó ser un metal pesado, lo que hizo que su peso alcanzara los 120 kilogramos. Xiaozi se arrodilló y dijo. Aaron, por favor dame algún consejo. Aaron se acercó y lo olió suavemente, como si sintiera que estaba delicioso, y le dio un mordisco. En resumen, ahora que Aaron ha sido conquistado, los Pokémon en las manos de Xiaozhen están nuevamente llenos. Pidió a todos que se quedarán aquí para acampar mientras él iba al centro Pokémon. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Xiaozi asintió, estas son bolas de acero, y son bolas de acero de alta dureza intercambiadas desde el sistema. Aaron se ha estado alimentando de ellas desde esta etapa para formar una armadura de acero de alta resistencia. Será incomparable en el futuro. Aaron parece saber que Xiaozi se ha convertido en su entrenador, y es muy cercano a él y tiene un alto grado de compatibilidad con él. No es de extrañar que Steven piense que sería mejor para este pequeño seguir a Xiaozi. Pero Xiaozi, ¿por qué llevas una bola de acero contigo? Xiaogan le devolvió la bola de acero a Xiaozi, lo que obviamente lo confundió. Te le transportaron a Vangila de regreso después de pasar un buen rato, y luego planearon usar esta bahía interior como base para comenzar a explorar la isla de Ujit. Toma, pequeño, vamos a comer esto para ti. Xiaozi se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y le entregó a Aaron un objeto plateado brillante. Lo que quería decir era que quería capturar a un Aaron en granite cabe, por lo que compró estas hermosas bolas de acero en The Ufortown antes de partir. En cuanto a la configuración de la evolución de los bonos, es similar a la de la mega evolución. Puedes compararla con el panel de atributos de este artículo. El nombre de los datos de la evolución de los bonos es Xiaozi XXXX. Xiaozi les entregó uno a cada uno. Xiao Shen, cuéntame sobre los hábitos de Aaron. Oh, Xiao Shen pensó un momento, Aaron se alimenta del mineral de hierro que extrae de las montañas. A veces, cuando tiene hambre, baja de la montaña para comerse puentes y vías de tren. Esto causa grandes problemas y se considera una plaga. ¿Dónde está la bestia? Hermano, ¿tienes algún plan para hoy? En esta pintoresca bahía, todos han recuperado la energía y ahora están a punto de partir para seguir explorando. Xiaozi y Pikachu terminaron de lavarse, Ralt se subió a su cabeza y se durmió nuevamente, hablando de eso, Mai, ¿no vas a participar en el concurso? El siguiente paso es tu competencia. Ya han planeado quedarse en la isla de Ufford hasta que comience el concurso de la ciudad de Slateport, y luego tomar un barco directamente allí para participar en la competencia. Así que este periodo es la etapa en la que Mai necesita aprovechar el tiempo para hacer los preparativos adecuados. Ahora Torchic sigue siendo un pollo que no sabe nada y Wurmple es una pequeña oruga codiciosa. Ya falta poco para Mayo. Sin embargo, Mai parecía muy confiada. Cuando Xiaozi le preguntó, se puso de pie y corrió hacia un lado. ¿No es el propósito del concurso mostrar la belleza y la belleza de los Pokémon? Especialmente cuando se liberan de la Pokéball. Ese fue el punto principal de la primera revisión, así que ahora estoy practicando mi aproximación al show. Ella giró en un círculo, mostrando su encanto, y luego lanzó dos Pokébolas. Todos, salgan. Torchic y Wurmple saltaron de la Pokébola y se quedaron en el suelo confundidos. Torchic miró a su alrededor y pareció sentir que el ambiente que lo rodeaba era bueno, y saltó de alegría. Wurmple también miró a su alrededor, probablemente hambriento. Al ver su actuación, Mai se sintió un poco avergonzada. No, 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 tienes que darte la vuelta cuando salgas, así, y luego darte la vuelta, mientras hablaba, bailó para demostrarlo. Inesperadamente, no pudo quedarse quieta y casi se cae. Inmediatamente sonrió tímidamente y dijo. Lo siento, todavía no es perfecto. Esto todavía es una práctica. Entonces tienes que seguir practicando. Xiaogan no pudo evitar recordarle que ahora Mai ha tomado una decisión, pero aún es descuidada con los preparativos para la competencia. Mai, ese día en la Academia de Entrenadores te escapaste a mitad de camino. ¿Escuchaste los puntos clave al subir al escenario? Xiao Zi estaba un poco confundido. Aunque no sabía mucho sobre el concurso, era obvio que ella ni siquiera había subido al escenario todavía. Ahora que has practicado bien, ¿cómo jugarás en el próximo partido? Jeje, eso es. Xiao Yao sonrió tímidamente. En ese momento, todos notaron que su tienda se movía. Después de un rato, los clavos que la sujetaban al suelo se soltaron y toda la tienda se derrumbó y fue arrastrada hacia el mar. Tienda, ropa lavada, en cuanto la tienda se derrumbó, su campamento también se derrumbó. Todos corrieron tras ellos rápidamente, pero vieron que la tienda chocaba contra un árbol y se detenía. El asesino que arrastraba la tienda se sumergió y entró en el agua. Parece que hay algo allí. Está bien, Pikachu, subamos. La velocidad de Pikachu explotó instantáneamente, bloqueándolo frente a él. Mai también reaccionó. Wormple, usa tiro de cuerda. El hilo del gusano Wormple Speed Up se le quedó atascado y el oponente se detuvo de inmediato. Pikachu también se relajó y se acercó lentamente, tratando de entender qué era. Todo el cuerpo de Xiaozi brilló con una luz azul, y de repente frunció el ceño. Pikachu, sal del camino. De repente, una enorme pinza se levantó. Pikachu escuchó la orden de Xiaozi y escapó sin problemas, pero la pinza se retrajo nuevamente y arrastró a Wormple. No, el oponente es más fuerte que él. Exclamó Xiaoxian, la cola espinosa de su hermano está en peligro. Xiaozi dio un paso largo y persiguió a Wormple. Agarró el hilo de gusano de Wormple con una mano y su fuerza explotó de repente. El oponente de repente pareció estar atado a la pared de tierra, incapaz de moverse. Parece Spider-Man. Xiaozi sonrió levemente y sus brazos de repente se volvieron más fuertes. Sacó a la fuerza de la playa una langosta roja. Era mucho más pequeña que el crowd-aunt de la flota del agua. Era exactamente como era antes de evolucionar, Corpish. El poder de este Corpish hizo que Xiaozi se emocionara mucho. Él conocía su propio poder. Si no actuaba, creía que podría arrastrar a Xiao Gami a los tres al mar. Oye. Oye, oye. Este Corpish parecía muy enojado, agitando un par de alicates frente a Xiaozi, mostrando su poder, que era bastante amenazante. Este tipo de Pokémon es egocéntrico y expulsará a otras criaturas y lo reclamará como su propio territorio. Parece una langosta común y corriente, mucho más adorable que el crowd-aunt con una estrella de cinco puntas en la cabeza. Xiaozi sonrió suavemente. Seguro que gané mucho en la isla de Uggir. Corpish, conquista la batalla. Xiaozi lanzó su Pokéball, la decisión es tuya, Aaron. Esta es la primera vez que Xiaozi y Aaron colaboran, y él también quiere saber cómo actuará este Aaron, entregado como regalo por el campeón. Ahora, vamos, Pokéball. Corpish agitó sus alicates con gran espíritu de lucha. Aaron, cómpralo. Xiaogan empacó su ropa, observó a Xiaozi comenzar la batalla de conquista nuevamente y dijo con una sonrisa. ¿No es el viaje de entrenador Pokémon el proceso de conquistar y cultivar Pokémon constantemente? Cuando Xiaozi se embarcó por primera vez en el viaje de entrenador, conquistó seis Pokémon completos en un corto periodo de tiempo, e incluso teletransportó un Krabi de regreso. Xiaozi tomó la iniciativa y lanzó el ataque. La cabeza de Aaron, cubierta por una armadura, brilló con una luz metálica y, con una patada de sus pequeños pies, se estrelló contra Corpish. El Corpish no lo esquivó en absoluto y permaneció inmóvil, con solo un brillo metálico destellando por todo su cuerpo. Aaron es tan poderoso. Mai no pudo evitar admirarlo. Conocía el poder del Corpish, pero no esperaba que Aaron pudiera eliminarlo. Xiaozi, ¿has conquistado demasiados Pokémon, no? Mai se sorprendió al ver los movimientos de Xiaozi. Debes saber que desde el comienzo del viaje, Xiaozi solo tenía dos Pokémon a su alrededor. Estabilizando su cuerpo a la fuerza, Corpish levantó sus grandes alicates hacia Aaron, y Bublebean fue hacia Aaron. Con la victoria en la mano, Xiaozi apretó el puño y dijo. Oye. Bajo la colisión, Xiaozi ya comprendió claramente el poder del Corpish. Le pidió a Aaron que usara una roca para sellarlo. Rocas enormes cayeron del cielo, atrapando al Corpish y el rayo burbuja perdió su efecto. El enorme bloque de roca sellado por la roca se rompió en un instante, y un gran bloque de roca se estrelló con fuerza contra la cabeza de Corpish, dejándolo confundido. Es la habilidad endurecer. Xiaozi reconoció esta habilidad de inmediato, pero no esperaba que este Corpish se conectara con fuerza con la cabeza de hierro de Aaron. Roca cerrada. Sin embargo, subestimó el poder de este movimiento. Aaron, de Heavy Metal Hability, lo golpeó tan fuerte que voló varios metros lejos. Cryfish está aquí para denunciar. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, flores. Pero ahora Xiaozi ha conquistado a varios de ellos y los ha teletransportado varias veces. En cuanto a ella, todavía solo tiene dos Pokémon. Corpish aterrizó en el suelo, estrelló las tenazas en la playa y fue empujado lejos antes de detenerse. Todos, este es nuestro nuevo compañero, Corpish. Xiaozi presentó a Corpish a todos los Pokémon de los tres. Oye. Oye, oye. Se suponía que este Corpish era un Pokémon muy egocéntrico, pero inesperadamente resultó ser bastante bien educado luego de ser domesticado. Después de la presentación, se acercó a saludar a todos los Pokémon. Pero no lo hizo de la mejor manera. Agitó sus grandes pinzas y golpeó a todos los Pokémon uno por uno. Los Pokémon de Xiaozi estaban bien, pero los dos Pokémon de Mai estaban tan doloridos que gritaban de dolor. Mai se sintió angustiada y rápidamente abrazó a Torchic y a Wurmple y les preguntó. ¿Qué están haciendo? ¿No sería demasiado golpear a alguien tan pronto como llegan aquí? No, Mai. Le explicó Xiaogan a Corpish. Está saludando a todos. Si miras con atención, verás que realmente está sonriendo y agitando suavemente sus grandes alicates. Con todo, Xiaozi ahora tiene todos sus soldados y generales. Después de conquistar a Corpish, Xiaozi de hecho había conquistado muchos Pokémon, y detectó claramente que el huevo Pokémon que Xiaogan envió estaba a punto de eclosionar. Oye, Mai, ¿por qué no comes? Xiaozi, que estaba emocionado por atrapar Pokémon, también comió un plato extra. Esto no parece una hermana, ¿te sientes mal? Xiaoxian miró a Mai con preocupaciones, una entusiasta de la comida que disfrutará comiendo cuando encuentre algo delicioso. Sin embargo, Mai miró a Wurmple y dijo. Mira, Wurmple no comió ni un bocado. Wurmple es de hecho una condición de concurso marchitada, y normalmente quiero comer toda la comida de Torchic. Pero esta vez, incluso aunque Torchic le empujó su comida, Wurmple todavía no tenía apetito. Sin embargo, Xiaozi la consoló. Mai, no tienes que preocuparte. Hermano, ¿sabes qué está pasando? Preguntó rápidamente Xiaoxian, actuando con más calma que Mai. Mai también miró a Xiaozi. No importaba si había pasado antes o ahora, lo único en lo que podía confiar era en el muslo que tenía frente a ella. Wurmple está así porque está a punto de evolucionar. Deberías haber aprendido cómo evolucionan los Pokémon insectos. Explicó Xiaozi. Lo sé, primero se convierte en un capullo y luego evoluciona de Beautifli. Xiaoxian todavía sabe mucho sobre Pokémon. ¿En serio? Entonces, Wurmple, ¿vas a evolucionar? Eso es genial, te convertirás en la linda Beautifli. Mai se puso inmediatamente feliz después de escuchar la explicación de Xiaozi. ¿Qué demonios? De repente, la hermana mayor, Gesie, saltó de la hierba a un lado. ¿Qué es ese Wurmple? Mi Wurmple es cien veces más lindo que ese Wurmple. No, un millón de veces al día. ¿Equipo Rocket? Xiaogan y los otros tres exclamaron de repente. Nunca imaginaron que el equipo Rocket saliera de un lugar tan cercano. ¿Equipo Rocket, quieres volver a hacer algo malo? Preguntó Xiaoxian. No, no lo es. Hanes salió rápidamente y explicó. Simplemente te seguimos hasta esta isla y nos tomamos un tiempo libre. De hecho, Xiaozi se fijó en ellos después de terminar el gimnasio. Estaban trabajando en una tienda en Tangli para ganar dinero. Ahora el equipo Lava y la flota de agua solo están teniendo una pequeña pelea. Los Rockets y los tres también pusieron a estas dos organizaciones misteriosas en primer lugar, por lo que simplemente siguieron a Xiaozi y no aparecieron mucho. Quizás al ver a Xiaozi y su grupo rodeando a Wurmple de Maioi, Gesie estaba tan enojada que saltó sola. Te mostraré mi Wurmple más lindo. Gesie invocó a su propio Wurmple con una mirada de amor en su rostro. Pero no importa cuánto alardee Gesie de su Wurmple, todavía parece un Wurmple normal. Pero para ser honesto, Xiaozi no odia a Gesie tanto. Déjame decirte, pequeña, que mi Wurmple es diferente al tuyo. Es una gran celebridad. Míralo, no brilla. Tan pronto como Gesie terminó de hablar, su Wurmple realmente quedó envuelto en luz. Esa es la luz de la evolución. Al mismo tiempo, Wurmple del lado de Mai también brilla. Hermana, esta luz debe ser, exclamó Xiaozhen, es realmente como dijo el hermano mayor, Torntailzu está a punto de evolucionar. Dos Wurmples en realidad completaron su evolución al mismo tiempo, BDFD, y se convirtieron en dos capullos que se veían muy diferentes de Mickey. El capullo del lado de Mai está envuelto en seda blanca, con solo un par de ojos rojos expuestos para observar los alrededores. Este es el Silcón que puede evolucionar en BDF. El capullo de Gesie está envuelto en seda color lavanda. Este es en realidad el cascón que evolucionará en Dustox. En realidad, Wurmple tiene dos direcciones evolutivas y nadie sabe en qué evolucionará antes de que lo haga. Es completamente aleatorio y la probabilidad es mitad y mitad. Cabe decir que la suerte de Mai es realmente buena. Su Wurmple evolucionó a Silcón. Creo que puede evolucionar a BDF antes de la conferencia de Slateport. Ayuda a Xiao Lian a tener un buen desempeño en su primera conferencia. Obviamente, Gesie no comprende estos conocimientos básicos. Debió pensar que su Silcón era realmente una gran celebridad, incluso el color era más brillante y más bonito que el de la niña. Genial, mi Wurmple ha evolucionado. Gesie y Mai aplaudieron. Sonan Stil de Xiao Zi miró a Gesie y sonrió y dijo. Gesie, el próximo concurso se llevará a cabo en Slateport City. Entonces te dejaré decidir quién es el ganador. ¿Sslateport City? Seguro que ganaré. Gesie asintió de inmediato. De hecho, ya había participado en la competencia del concurso. Más tarde, se unió a los Rockets y su sueño de ser una celebridad quedó en suspenso. Ahora es el momento de que ella vuelva a perseguir sus sueños. En ese momento, Corpish cayó de repente. Xiao Zi notó de inmediato la extrañeza de este niño. ¿Corpish, qué te pasa? Parece que le duele el estómago. Xiao Gan juzgó de inmediato. Xiao Zi, sospecho que comió algo en mal estado. Oye, este es Corpish. De repente, James pareció haberlo visto. James, ¿sabes qué está pasando? Xiao Zi miró a James, esperando que pudiera proporcionarle alguna información útil. Es así. Cuando estábamos descansando en la costa, no muy lejos de aquí, un Corpish saltó de repente y rompió nuestra sombrilla. Más tarde, cuando nos dimos cuenta de que el paraguas estaba dañado y que faltaba un gran trozo de tela, no nos importó. Simplemente nos dio un poco de pena que el paraguas que finalmente compramos estuviera roto. En otras palabras, si ese Corpish fue el que Xiao Zi conquistó, entonces es muy probable que su tela de paraguas fuera comida por él. ¿Cómo puede digerir esa cosa? Xiao Zi estaba realmente feliz. Le puso suavemente las tenazas a Corpish en las manos y le dijo. Corpish, no te muevas. Yo sacaré las cosas por ti. Vi una luz azul destellar en los ojos de Xiao Zi. Su confusión investigó el esófago de Corpish y sacó un trozo de tela. Esta vez, Corpish se sintió cómodo de inmediato e incluso el valor del vínculo aumentó mucho. Agitó sus grandes alicates con facilidad y Xiao Zi negó con la cabeza repetidamente. Niño, no podrás comer tan casualmente en el futuro. Como combinación de camarón, soldado y cangrejo, ¿por qué no puede ser tan libre de preocupaciones como Kingler? Corpus. 140, 150. Noctowl ha sido conquistado y se ha añadido la imagen, jeje. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Te he hecho esperar tanto tiempo. Es hora de guiarte hacia la desconocida expedición de Mayo y perseguir los increíbles misterios del mundo. Esta vez vamos a explorar el río desconocido en la isla de Utgir. Después de que Silcone evolucionara, Mai estaba muy emocionada estos días. Parecía haber visto a la hermosa Beautifli bailando a su alrededor. Para celebrar la evolución de Silcone y para que Xiao Zi conquistara a Corpish y Aaron, el grupo decidió emprender una aventura. Como estaba de tan buen humor, Mai incluso usó sus manos para posar para las fotos, como si estuviera transmitiendo en vivo. Así es, si vas río arriba, quizás puedas encontrar nuevos Pokémon. Xiao Shen siempre ha estado asioso por conocer Pokémon. El equipo de expedición de Mayo está ahora caminando a lo largo del río por un camino desconocido. ¿Qué fenómeno misterioso les espera más adelante? Lo que apareció ante un grupo de personas fue una enorme cascada 137, de tres pisos de altura y muy impresionante. No esperaba ver una cascada tan grande en una isla así. No puedo creer que lo que impide que la expedición de Mai avance sea una enorme cascada. De hecho, si no pudieran escalar esta cascada, su aventura rastreando el curso superior del río probablemente terminaría aquí. Sin embargo, cuanto más hay lugares como este, más probabilidades hay de que haya Pokémon desconocidos. Xiao Gan también estaba infectado y quería encontrar Pokémon invisibles. Recientemente, el grupo ha estado muy interesado en buscar Pokémon que no han visto. Xiao Xi ya ha domesticado a cuatro de ellos, y Xiao Gan y Mai también están un poco listos para entrar en acción. Todos deberían esforzarse según sus habilidades. Sugirió de repente Xiao Xi. A excepción de Xiao Sen, todos son entrenadores. Veamos si todos pueden usar la habilidad de Pokémon asistente para escalar esta cascada. Está bien, déjame intentarlo primero. Xiao Gan tomó la iniciativa sal, Lotad. Este Lotad, siempre lento, se ha vuelto mucho más inteligente recientemente bajo el cuidadoso cuidado de Xiao Gan, y su valor de vínculo también es muy alto. Vi a Xiao Gan sosteniendo una cuerda, atando una piedra a un extremo y arrojándola al gran árbol sobre la cascada. Era fácil arrojarla directamente hacia arriba con un alto grado de fuerza de trabajo, pero Xiao Gan ayudó a la pistola de agua de Lotad, justo a tiempo para atar la cuerda al árbol. Estoy dando el primer paso. Xiao Gan subió lentamente con Lotad. El siguiente soy yo. Mai lo tuvo más fácil. Se levantó con el Silicon Assist Stream Shot, que era mucho más rápido que Xiao Gan. Xiao Shen se paró junto a Xiao Zi y le preguntó. Hermano, ¿qué debemos hacer? Xiao Zi lo miró, con una luz azul brillando en sus ojos. Solo confiando en confusión, guió a Xiao Shen por la cascada fácilmente. ¡Guau, eso es genial! Al ver que todos habían logrado escalar la cascada, Mai aplaudió. Esta era la primera vez que se daba cuenta de lo poderoso que podía ser un entrenador Pokémon. Después de escalar la cascada, todos sintieron de repente que habían entrado en otro mundo, rodeados de niebla y exuberantes plantas acuáticas. El flujo de agua aquí es muy lento. Mai notó por primera vez que el flujo de agua aquí es muy lento, lo que puede explicar por qué este lugar es un entorno tan agradable. Eso es porque este lado es un afluente, y el otro lado parece ser una corriente principal de rápido flujo. Explicó Xiao Shen mientras ojeaba el piloto. Caminando más, el suelo comenzó a volverse más suave y la niebla se disipó. Un grupo de lindos Pokémon apareció frente a todos. Mira, ese es Mudkip. Xiao Shen reconoció de inmediato al Pokémon que tenía frente a él. Era Mudkip, el maestro de tipo agua de la región de Oyen. También fue el primer Pokémon con el que Mai entró en contacto en ese momento, y Battle Goon le picó la cara. A este Pokémon Pez Pantano le gusta enterrar su cuerpo en el barro del fondo del río para descansar. El suelo blando de esta zona es, de hecho, muy adecuado para su hábitat. Son todavía muy pequeños, creo que son solo peces recién nacidos. Xiao Gam hizo un juicio acertado. Estos Pokémon inmaduros no tienen poder de combate. Al igual que el Ralts que está sobre la cabeza de Xiao Xi, no se los puede entrenar en absoluto. Tendrán que permanecer sobre la cabeza de Xiao Xi durante un tiempo antes de poder comenzar a entrenar. Antes de eso, Xiao Xi había realizado este proceso con todos los Pokémon nacidos de huevos. El bebé Mudkip es tan lindo. Mai pensó en estos bebés y quiso capturar uno para ampliar su equipo. Esta es una buena oportunidad, quiero capturar uno. Inesperadamente, tan pronto como corrió unos pasos hacia adelante, un Mudkip adulto saltó de repente de la hierba a un lado y la golpeó nuevamente con una pistola de agua. Esta vez Mai se calmó. No, realmente me mata. En ese momento, mientras varios Mudkip pequeños jugaban, un Mudkip pequeño cayó accidentalmente al río. Originalmente, el agua aquí era muy lenta y no peligrosa, pero a su corta edad, no tenía suficiente fuerza para nadar de regreso a la orilla. A la deriva. No, ese es el arroyo principal que tenemos delante. Xiao Xi entró en pánico de repente. En ese arroyo principal de rápido flujo, este pequeño Mudkip estaría en peligro. El gran Mudkip fue muy decidido y saltó inmediatamente al río y rápidamente llegó hasta su amigo siguiendo la corriente. Pero, aunque era relativamente grande, llevaba consigo a un pequeño amigo en la corriente cada vez más turbulenta, pero no podía regresar a la orilla. Solo podía llevar al pequeño Mudkip hacia la corriente principal. Con un destello de luz azul en los ojos de Xiao Xi, recogió a los dos Mudkips del agua y se los llevó. Xiao Gan subió a revisarlos de inmediato y descubrió que todos estaban a salvo. De repente, todos respiraron aliviados. Xiao Shen y Mai miraron a Xiao Xi con estrellas en sus ojos. Ser psíquico es muy conveniente. Sin embargo, al mirar al pequeño Mudkip que estaba jugando junto nuevamente y al gran Mudkip que lo miró y se enterró nuevamente en la hierba, Xiao Xi sonrió amargamente y dijo. Todos, parece que hemos ingresado a un área restringida. ¿Area restringida? Efectivamente, tan pronto como terminó de hablar, un anciano con un peinado que parecía una aleta de Mudkip apareció de la hierba cercana. Pero Mai estaba sorprendida. Lo que apareció frente al equipo de expedición de Mai podría ser el legendario monstruo Mudkip que envejeció y se convirtió en un espíritu. Xiao Xi y Xiao Shen parecían avergonzados. Eso es imposible. ¿Cómo entraste? Está prohibido entrar en esta zona. ¿No viste que hay una barandilla en la entrada del pantano? Preguntó el anciano, pero nunca pensó que Xiao Xi y su grupo habían escalado la cascada. Lo siento, vinimos río arriba. Xiao Shen es un niño honesto y rápidamente explicó. No sabíamos que a este lugar está prohibido entrar. ¿De ninguna manera? ¿Tú saltaste esa cascada? Exclamó el anciano. El grupo de personas se presentó. El anciano se llamaba Numata y era el criador de Pokémon responsable de cuidar a estos bebés Mudkip de 0,5 pulgadas. Sabiendo que Xiao Xi también rescató al pequeño Mudkip, no le importó e invitó al grupo a su casa. Abuelo Numata, ¿qué son esas cosas? En la cabaña del señor Numata, Xiao Shen notó a primera vista los huevos Pokémon en la incubadora. Ese es el huevo de Mudkip. La combinación de colores de estos huevos de Pokémon es muy similar a la de Mudkip, con fondo azul y marcas circulares naranjas, que se ven muy lindos. Resulta que esta es la base secreta de las tres familias Pokémon de los criadores de la alianza. El señor Numata es el criador de Mudkip a quien la alianza le encomendó distribuir a los criadores a los entrenadores novatos. Es muy difícil encontrar Pokémon como Mudkip en estado salvaje. Solo con la increíble suerte de Xiao Xi podrá reunir suficientes Yu Sanjia de dos regiones. Y ahora, un Mudkip salvaje apareció frente a él. Por cierto, abuelo Numata, acabamos de conocer un Mudkip relativamente grande. ¿Es ese el señor Numata al que cuidaste cuando creció? Xiao Gan preguntó sobre el gran Mudkip que heroicamente rescató a sus compañeros y fue rescatado por Xiao Xi juntos. Aunque ya ha hecho algunas conjeturas, Xiao Xi también planea volver a preguntarle al señor Numata para que le confirme. Siempre encontrará formas de conquistar a los Pokémon de la familia Yu San. Por supuesto, el señor Numata respondió. No, es solo un Mudkip salvaje que llegó furtivamente de algún lado. Parece considerar al Mudkip de aquí como su compañero. Es Mudkip debería ser bastante bueno. Intervino Xiao Xi. Es muy bueno, pero ha crecido demasiado y nadie lo quiere, parecía preocuparle al señor Numata. Y sus compañeros aquí serán enviados lejos tarde o temprano, lo que significa que no es un verdadero compañero. Sus Mudkip de criador son todos Pokémon de tipo Arlderwish que se convertirán en entrenadores novatos y fueron enviados a varios lugares de Oyen, por lo que tienen los mismos requisitos de nivel. El nivel de este Mudkip grande es obviamente demasiado alto y no es adecuado para entrenadores novatos 13. No hay forma de que puedan controlar un Pokémon así. Sin embargo, a Xiao Xi le gustó mucho. El pequeño estaba en peligro en este momento, y fue realmente bueno como luchó sin temor por su propia seguridad. Espero domesticarlo, es posible. Está bien. El señor Numata asintió sin dudarlo. Durante la conversación de hace un momento, se enteró inesperadamente de que Xiao Xi era en realidad el fiscal de la alianza. Numata, que trabajaba para la alianza, inmediatamente tuvo una gran impresión de Xiao Xi. En ese momento, sonó una alarma en la zona restringida. Alguien debió haber entrado por la fuerza en la entrada del otro lado. Quienes aparecerán aquí en este momento probablemente sean esas dos personas y un gato. De repente, Mai se emocionó. Está bien, veamos qué evento se encontrará la próxima vez que la expedición de Mai. El grupo de personas siguió al señor Numata hasta la entrada del otro lado, pero Xiao Xi notó al gran Mudkip en la hierba a su lado y se detuvo. Xiao Gan puede encargarse del trío del equipo Rocket. La tarea principal es conquistar las tres familias del elemento agua de la mano. Hablando de eso, Xiao Xi ha conquistado muchos Pokémon de agua desde que viajó a través del tiempo. Ya había formado un equipo completo de Pokémon de agua antes. Ahora que su viaje a la región de Owen acaba de comenzar, ya se está preparando para conquistar al tercer Pokémon de agua. Y cada uno de sus Pokémon de agua es muy poderoso. Si Misty pudiera tener un equipo así, el camino para convertirse en un maestro de los Pokémon de agua sería mucho más fácil. Desafortunadamente, Misty no tiene tanta suerte como Xiao Xi. Pequeño, ¿qué te parece si te conviertes en mi compañero? Xiao Xi fue directo al grano y extendió la invitación directamente. Sin embargo, Mudkip dio un paso atrás ligeramente, probablemente dudando si continuara allí con su propia tribu o unirse a la familia con la buena impresión que tenía frente a él. Xiao Gan y los otros tres siguieron al señor Numata hasta la entrada, solo para descubrir que la cerca había sido destruida y que la lata de hierro de la alarma había sido removida. Los intrusos no son otros que el trío Rockets. Equipo Rocket, ¿estáis intentando hacer algo malo otra vez? Mai se puso de pie y preguntó. ¿Hacen cosas malas? ¿Son malas personas? Se puso nervioso el señor Numata al oír esto. ¡Uy! Si destruyen la presa de allí, el agua del pantano se desbordará y la corriente arrastrará a todos los bebés Mudkip. Después de decir esto, el equipo Rocket comprendió de repente que, de hecho, simplemente habían seguido a Xiao Xi y a su grupo y habían entrado en ese lugar por error. No esperaban encontrarse con algo tan bueno. Mudkip, ese es un Pokémon muy raro. James lo sabe mejor. Gracias a ti, supe cómo ejecutar el plan y capturé a todos los Mudkips aquí. A Gessie también se le ocurrió un plan para aprovechar los golpes furiosos para llevarse a Mudkip. Lo más importante es que Maud miró a su alrededor y dijo. Parece que el pequeño jefe no está aquí, Miau. Entonces, ¿qué estás esperando? Empieza a actuar ahora. Al escuchar los discursos del trío Rocket, Xiao Gan y los otros tres quedaron estupefactos. Lo odio, el señor Numata habla demasiado. El señor Numata pareció haber recobrado el sentido común y rápidamente se tapó la boca. Lo siento mucho. Mi anciana a menudo me lo recuerda. Así es mi personalidad. No puedo ocultar mis palabras. James ya ha comenzado a actuar. Nayá del desierto, usa el misil PIN. Sin embargo, Nayá del desierto, que era particularmente pegajosa con James, le dio un gran abrazo tan pronto como salió. Las púas en todo su cuerpo lastimaron a James, pero no intentó liberarse. En cambio, esperó a que lo abrazara por un rato y luego se separó de él. Entonces se lanzó el misil de detonación de Desert Nayá, destruyendo la presa de inmediato. Durante un tiempo, una gran cantidad de agua se vertió en el pantano y el nivel del agua subió a una velocidad visible a simple vista. Xiaogan y los otros tres de repente se pusieron ansiosos y rápidamente pensaron en formas de bloquear el agua. Ups, ¿por qué Xiaozi no está aquí en este momento? Xiaozi estaba en un aprieto en ese momento. Estaba muy aliviado de dejar que Xiaogan se encargara del trío de los Rockets, pero no esperaba que tuvieran un compañero de equipo que los engañaba. Pero pronto se dio cuenta que una gran cantidad de agua llegaba hacia el pantano. La decisión es tuya, Tratini, Aaron. Tratini, usa Ventisca para construir un muro de hielo que bloquee el flujo de agua. Aaron, usa sello de roca para ayudar a construir la presa. Todo lo que Xiaozi tiene que hacer es bloquear el agua de la corriente principal y evitar que fluya hacia el afluente del pantano. Xiaozi miró al gran Mutkip, sacó la pokebola y la levantó frente a él. Por favor. Seremos verdaderos compañeros. Pero aún así, el nivel del agua en el pantano sigue subiendo lentamente. Xiaozi, el equipo roqueta atrapó muchos bebés Mutkip. Xiaozi inmediatamente buscó a Xiaozi para pedirle ayuda. Los bebés Mutkip se reunieron y el Mutkip grande se paró al lado de Xiaozi. Se giraron para mirar a Xiaogan y a los demás que venían río arriba, así como al robot Rockets. Una luz azul brilló en el cuerpo de Xiaozi y corrió hacia él de un solo paso. Mutkip fue aún más valiente y saltó directamente al agua, siguiendo la corriente con todas sus fuerzas para llegar hasta el bebé Mutkip y sostenerlo en su boca. Solo entonces Xiaozi se dio cuenta de que un bebé Mutkip había sido arrastrado al agua principal por 320 y estaba a punto de ser arrastrado por la cascada. Sin embargo, justo cuando Xiaozi y los Pokémon respiraban aliviados, Tai-Lou de repente comenzó a flotar en el cielo. Corpish, tú y Mutkip vayan al agua para ayudar a evacuar a todos los bebés Mutkip juntos. Tai-Lou, ve y busca a los bebés Mutkip que estén solos. No debes perderte a ninguno. La decisión es tuya. Xiaozi convocó a todos los Pokémon a la vez. No hay problema. Xiaozi sonrió suavemente, Pikachu no ha hecho nada todavía. Ups, hay otro solitario. ¿Qué sensación más repugnante, Sonans? Mutkip ha sido conquistado. Por favor, denme flores. Por favor, denme recompensas. Xiaogan y los demás solucionaron el problema de la presa y la inundación pasó rápidamente. Muy bien, Mutkip, agárrate fuerte. Xiaozi corrió hacia ellos, con una luz azul brillando en sus ojos, y usó confusión para sacarlos del agua. Como Dratini y Aaron resistieron la inundación, el agua no era tan fuerte. Mutkip y Corpish trabajaron juntos para traer rápidamente al bebé Mutkip a un lugar más alto. Al mirar a Xiaozi y la Pokéball, Big Mutkip no dudó mucho, estiró su pata y le dio unas palmaditas. Pikachu se transformó en Spark y corrió hacia ellos. Unirontail rescató al bebé Mutkip y luego Thunderbolt derribó al trío Rockets. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Después de domar a Mutkip, Xiaozi y su equipo tienen suficientes suministros en Jusangia, o en... Xiaozi es dueño de Groville y Mutkip, y Mai es dueña del nuevo Pokémon Earlderbish, Torchic. Por supuesto, Xiaozi nunca perdería la oportunidad de conquistar a Torchic. Desde el momento en que conoció a Ieyue, estaba decidido a cultivar su propio Blaziken. De tipo fuego y lucha, poderoso y atractivo, este es un Pokémon muy compatible con Xiaozi. Entonces Xiaozi volvió a estar lleno. Inesperadamente, Xiaozi pudo capturar tres Pokémon en la isla de Udgit. Entonces el grupo decidió regresar primero a Dewfortown y así también podrían reponer algunos suministros. Si pasas por esta cueva, deberías estar muy cerca de Dewfortown. Xiaozhen miró al navegante y dijo, mirando la cueva frente a él. De hecho, Xiaozi ya había regresado caminando a Dewfortown una vez a través de Granite Cabe, pero esta vez el grupo viajó junto, por lo que decidieron planificar una nueva ruta. ¿Esto también es lo divertido de viajar, no? No, siguiendo las instrucciones del navegante, llegaron a esta pequeña cueva. Por el gusto de caminar, el grupo liberó a todos sus Pokémon y caminaron juntos. Raltsh siempre ha sido el favorito de Xiaozi. Siempre ha estado sobre la cabeza de Xiaozi, brillando intensamente. Su cuerpo se está fortaleciendo gradualmente y es hora de entrenar. Tratini se ha convertido en el niño rey más fuerte entre todos los Pokémon aquí, excepto Pikachu, liderando el camino con las restricciones de Macho Brace. Pikachu camina a su lado como un hermano mayor, y también es responsable de manejar y cuidar a estos pequeños que pueden meterse en problemas fácilmente. Mai sostuvo a Silcone en sus brazos, luciendo muy cariñosa. Torchic, Mudkip, Corpish, Aaron, Lotad y Fritos estaban siguiendo a Pikachu y todos parecían comportarse muy bien. Pero la situación se produjo sin que nadie se diera cuenta. Corpish se quedó atrás por algún motivo, se separó del equipo y se precipitó hacia la cueva que se encontraba al costado. Resulta que en esta cueva hay un Loudred. La apariencia de Wismur antes de que este Pokémon evolucione es muy tierna, y además es un Pokémon que a muchas chicas de la región de Owen les gusta mucho. Sin embargo, después de que evoluciona, se vuelve mucho más aterrador. Las ondas sonoras que producen pueden hacer girar una casa. El cangrejo de río pinchó con sus pinzas al dormido Loudred, probablemente sintiéndose feliz porque se sentía bien. Luego extendió sus malvados alicates hacia las grandes orejas del hablante normal. De repente, Loudred se despertó y rugió furioso. El rugido en la cueva era aterrador. Derribó a Corpish, salió corriendo de la cueva y saltó arriba y abajo. Toda la cueva parecía vibrar con el ruido. Mai y los demás estaban tan asustados por el rugido ensordecedor que rápidamente se taparon los oídos. Silcón, que llevaba en brazos, cayó al suelo y el pequeño gordito se adentró inmediatamente en la cueva. Torchic, su compañero, lo vio y salió tras él. Pikachu también se dio cuenta y rápidamente llamó a Minnie. Tratini asintió y desapareció inmediatamente. Era el más rápido y Pikachu también estaba muy por detrás. La velocidad de Flash quedó al descubierto. Tratini usó su cola para lanzar el cangrejo de río junto a Xiao Zi, y luego alcanzó a Silcón, que estaba rodando lejos. Luego todo se pone más vergonzoso. El cuerpo de Gratini es resbaladizo y ni siquiera Silcón Streamshot puede atarse a él. Solo les queda esperar a que Torchic y Pikachu, que corren paso a paso, los recojan. Me duelen mucho los oídos. Xiao Shen se puso en cuclillas en el suelo con incomodidad. Xiao Gan tomó una decisión rápida y le pidió a Fritos, que no se había alejado, que abriera un agujero en la pared lateral de la montaña y rápidamente salió de la cueva con Xiao Shen Xiaoton. Xiao Zi sonrió. Una cosa que lo alivió fue que Raltz tenía la habilidad de copiar. Copiaría la habilidad de insonorización del oponente en el momento en que apareciera Loudred y no se vería afectado por la onda sonora en absoluto. Todo su cuerpo brillaba con una luz azul que bloqueaba algunas ondas sonoras. Lentamente se acercó a Loudred y le dijo. Está bien, pequeño. Lamento mucho haberte despertado. Como disculpa, vuelve a dormir. Después de un rato, Loudred, que estaba saltando arriba y abajo, se detuvo frente a Xiao Zi, tragó la comida Pokémon que Xiao Zi sacó con su gran boca y luego se dio la vuelta y regresó a su cueva. Xiao Zi miró al corpiz a sus pies y vio que parpadeaba con sus grandes ojos y una mirada inocente en su rostro. Le dio un golpecito en la cabeza y dijo. Eres un descuidado. Al percibir el cariño en los ojos de Xiao Zi, corpiz agitó sus grandes alicates con alegría. Probablemente cometería muchos crímenes en el futuro. Pikachu y Dratini también están de regreso. Silcón, es genial que estés bien, Xiao Zi, gracias. Mai abrazó a Silcón nuevamente y se llenó de alegría. Hermano, ¿eres tan increíble? Acabas de encargarte de ese Loudred. Xiao Shen se apresuró a acercarse. Admiraban mucho a Xiao Zi. Tenían demasiado de qué ocuparse, pero Xiao Zi no solo se encargó de Loudred, sino que también rescató al Silcón de su hermana. Hermana, eres tan poco confiable que incluso perdiste a Silcón. Antes de que Xiao Shen pudiera terminar de hablar, Xiao Zi la golpeó en la cabeza nuevamente. Hermano, ¿por qué me golpeaste otra vez? Dijo Xiao Shen con lágrimas en los ojos. Acabas de gritar más fuerte, pero ni siquiera estás cerca. De regreso en el centro Pokémon de Ciudad Euphor, Xiao Zi marcó el número de teléfono del profesor Roak y preguntó. ¿Profesor Roak, Groville y Tai Lou están bien allí? Xiao Zi, tu entrenamiento de Groville es realmente duro. Ahora estás cortando cascadas en mi patio trasero todos los días. Nunca había visto a nadie entrenar así. El profesor Roak ha sido realmente revelador últimamente. El Groville de Xiao Zi en realidad estaba cortando cascadas todos los días bajo el entrenamiento de Ciudad Euphor, y lo que lo sorprendió fue que vio claramente que la cascada realmente fue cortada, incluso si fue solo por un breve momento. Al oír esto, Xiao Zi se rió. Ese tipo, este Thor, realmente tiene un don con él. La práctica de un espadachín lleva muchos años. Obviamente, que Groville le siga a Xiao Zi retrasará el tiempo y el progreso, por lo que Xiao Zi solo necesita intercambiarlo con frecuencia para comprobar los resultados. También está Tai Lou. Según el profesor Roak, tres Pokémon de tipo volador, Beidiao, Zabdos y Noctowl, lo vigilan y entrenan con él. Son torturados hasta la muerte todos los días, pero él persiste. La mejora en la fuerza es visible a simple vista. Por cierto, Xiao Zi, ¿aún no ha eclosionado el nuevo Pokémon que le pedía Xiao Gan que enviara? Después de decir esto, el profesor Roak preguntó con curiosidad. Todavía no, ¿qué clase de Pokémon es este? Le tomó mucho tiempo eclosionar. Xiao Zi también sintió que algo andaba mal. Incluso si el profesor Roak se lo trajo a Xiao Zi cuando recién nació, el tiempo de incubación fue demasiado largo. Un poco más firme. Pero después de que la enfermera Joy lo revisó, pensó que el nuevo Pokémon se estaba desarrollando muy bien. Xiao Zi, tienes que darme algunos bocadillos. Si entrenas a este pequeño, definitivamente no perderá ante Entei. El profesor Roak dedicó mucho esfuerzo a encontrar esto para Xiao Zi. Esto hizo que Xiao Zi lo esperara aún con más ansias. Por supuesto que el Pokémon de Xiao Gan lo compensará, y ya ha elegido uno que es particularmente adecuado. Por favor apoyo. Teniendo en cuenta que Neza había estado gestándose en el vientre de su madre durante tres años y seis meses, Xiao Zi sintió que debía ser inusual que el profesor Roak enviara este huevo Pokémon rojo. Así que estaba esperando con ansias la eclosión de este Pokémon. Al regresar al campamento en la bahía interior desde The Fork Town, Xiao Zi y su grupo no atravesaron la cueva. En cambio, caminaron por la ladera donde se encuentra la cueva y a lo largo de la costa. El paisaje aquí es mucho más hermoso. Hermano, parece que hay alguien allí. Xiao Zi señaló la ladera no muy lejos y vio que efectivamente había una persona colgada en la empinada pared de roca, y no sabía lo que estaba haciendo. Pero la postura y la altura eran muy peligrosas, por lo que Xiao Zi y su grupo corrieron apresuradamente. Después de acercarse, Xiao Zi reconoció de inmediato la guía de ondas del hombre en la pared de la montaña. Era claramente el profesor Birch, y debería estar estudiando el nido que Wingull construyó en la pared de la montaña. El profesor Birch es capaz de arriesgar su propia vida en pos de la observación y la investigación. Este espíritu es verdaderamente admirable. Sin embargo, cuando Wingull regresó al nido, encontró un huésped no invitado y lo huyentó agitando sus largas alas. En ese momento, los pies del profesor Birch se aflojaron y cayó. No es bueno. Exclamó Mai. El profesor Birch, al menos, resultaría gravemente herido si cayera desde semejante altura. Ups, está demasiado lejos. Xiao Zi apretó los dientes y se movió tan rápido como sus pies. Con la distancia actual de 793, la confusión de Xiao Zi no pudo alcanzarla. Afortunadamente, el profesor Birch estaba amortiguado cuando cayó, y golpeó a Loudred ayer. El cuerpo de este Loudred es tan elástico como el de Snorlax, como un colchón de muelles. Lo normal pasó para salvar al profesor Birch. Loudred estaba tan enojado cuando lo despertaron de su sueño otra vez. No podía dormir bien en la cueva y no podía tener paz ni siquiera si tomaba el sol afuera. Ahora mis venas estaban hinchadas y yo estaba rugiendo. Xiao Zi finalmente llegó. Cuando vio que era el Loudred de ayer, se apresuró a acercarse y dijo. ¿Qué destino? Gracias por salvar al profesor Birch. Estos son todos tuyos. Esta vez, Xiao Zi sacó una lata entera de comida Pokémon, lo cual fue fácil para Loudred, por lo que tomó la comida y se fue. Soy Xiao Zi, muchas gracias. No esperaba que fueras tan bueno lidiando con Pokémon salvajes. El profesor Birch quedó muy impresionado por Xiao Zi, y Mai y los demás que estaban detrás de él también lo alcanzaron. Un grupo de personas estaba sentado alrededor, Xiao Zi le sirvió un vaso de agua al profesor Birch. ¿Por qué vino el profesor Birch a la isla de Ufford? Siempre he deseado observar los caparazones de los Pokémon, Bdeu, en esta isla. Por ejemplo, los Wingulls cercanos construyen sus nidos en los acantilados escarpados como ese. El profesor Birch miró a los Wingulls en el acantilado. Esta vez observé con mis propios ojos la estructura de un nido de pájaro. Por cierto, Xiao Zi, ¿por qué están aquí? Creí que casi iban a Slateport City. Después de hablar de sus propios asuntos, el profesor Birch miró a Xiao Zi y preguntó confundido. Al escuchar esto, Xiao Zi sonrió y dijo. Somos como usted, profesor, queremos echar un buen vistazo a los Pokémon de aquí. Hermano, ya ha conquistado tres Pokémon en la isla de Ufford. Tan pronto como Xiao Shen terminó de hablar, fue golpeado nuevamente por el puño de hierro de Xiao Zi. Eres el único que habla mucho. El profesor Birch miró a Xiao Shen y sonrió. ¿En serio? ¿Puedes mostrármelo? Mientras decía esto, miró a Ralts por encima de la cabeza de Xiao Zi y dijo. Este Ralts es muy guapo. Puedo ver por esa sonrisa que realmente lo amas, Xiao Zi. Xiao Zi sonrió y lanzó tres Pokébolas. La decisión es suya, Corpish, Aaron, Mutkip. Oda Maki inmediatamente se acostó y puso sus ojos al nivel de ellos, todos se están desarrollando muy bien, Corpish, hola. Al ver las grandes tenazas que levantaba Corpish, Xiao Shen quiso recordárselo, pero ya era demasiado tarde. Las tenazas de Corpish ya habían golpeado al profesor Birch. Oye. Oye, oye. Corpish parecía muy feliz y golpeó al profesor Birch con alicates uno tras otro, tan fuerte que ni siquiera podía levantarse. Xiao Zi rápidamente apartó a Corpish y lo golpeó suavemente en la cabeza. ¿Puedes ahorrarte algunos problemas? Oye. Oye, oye. Todavía riendo, es un Pokémon muy enérgico. Oda Maki estaba dolorido, pero definitivamente no culparía a Corpish. Luego miró a Aaron y vio que la armadura de su cuerpo realmente brillaba con el metal de Atract. Lucas dijo. Xiao Zi la electricidad de Yuuzon Lilayron, ¿con qué la alimentas normalmente? Desde que conocieron al profesor Birch, Xiao Zi y su equipo decidieron inmediatamente seguir al profesor Birch para realizar una investigación de campo Pokémon. Equipados con equipo de buceo, siguieron el paso por el fondo del mar y llegaron a las profundidades de esta cueva del valle. Por supuesto, no sabía que Xiao Zi solo gastaba puntos de intercambio. Afortunadamente, ya había saqueado algunos en la ciudad de Rusboro antes, de lo contrario no habría podido permitirse la comida de Aaron y Dratini. Sabía que Xiao Zi era solo un investigador Pokémon y no tenía aires de anciano, por lo que inmediatamente decidió seguir los arreglos de Xiao Zi. Está bien, Xiao Zi, deberías tener más experiencia en esta situación, así que te dejaré liderar el equipo. Sin embargo, lo que se reveló a todos cuando llegaron a la parte más profunda del valle fue un gran agujero excavado por maquinaria. El profesor Birch también tenía una mirada sombría en su rostro. Todos los profesores Pokémon abogan por la coexistencia armoniosa de humanos y Pokémon. Sin embargo, el profesor Birch está muy disgustado con el comportamiento que está causando daño a la ecología natural de los Pokémon. Este Mutkip, el profesor Birch miró a Mutkip, y luego fue golpeado por la pistola de agua, jaja, él también se ve muy saludable. En ese momento, al otro lado de la lalera, un avión aterrizó en la playa y salió el equipo de lava que Xiao Zi y su grupo habían encontrado en las ruinas de Oldale. Ya es de día, Golba debe estar colgando a rest boca abajo. Este Mutkip recién domesticado tiene una personalidad tranquila, es valiente y fuerte, y es muy compatible con Xiao Zi. La flota acuática realmente apareció aquí. Recientemente, ha habido muchas controversias sobre la trama de Celebi. La he modificado ligeramente y he tenido en cuenta todos los detalles. Por favor, apoyenme. Por favor, denme una recompensa. Por favor, denme flores. Bajo el liderazgo del profesor Birch, Xiao Zi y su grupo llegaron a un pequeño valle a lo largo de la costa y encontraron una cueva en la parte más profunda del lugar. Debería haber Golbat salvaje allí. Justo cuando un grupo de personas se adentraba en el gran agujero, un barco de buceo también llegó al mar poco profundo frente al valle. Xiao Zi miró el gran agujero y frunció el ceño. Profesor Birch, este lugar es muy inusual. Debemos tener cuidado cuando entremos. Acero puro de alta resistencia obtenido especialmente. Dijo Xiao Zi con una sonrisa. No me extraña que estés tan dispuesto. El profesor Birch comprendió y admiró la devoción de Xiao Zi por los Pokémon. La maquinaria de perforación del equipo de lava llegó a la parte más profunda de la cueva. En realidad, había un espacio enorme escondido allí, y allí se alzaba una ruina solemne. El capitán de operaciones principal hizo un gesto con la mano y se dispararon dos cohetes desde la máquina, se insertaron en la pared de roca de arriba y luego encendieron la fuente de luz, mostrando todas las ruinas frente a Xiao Zi y su grupo que seguían de cerca los restos del equipo lava. Inesperadamente, esos dos cohetes eran en realidad fuentes de luz. Las ruinas que tenemos frente a nosotros tienen más de 10 pisos de altura, son estrechas en la parte superior y anchas en la inferior, como un enorme monumento de piedra. Es difícil imaginar cómo los seres humanos del pasado construyeron edificios tan exquisitos. Resulta que hay un pequeño templo despertado en un lugar como este. El capitán de acción que lideraba el equipo estaba muy emocionado cuando vio las ruinas frente a él, y luego ordenó. Cada equipo confirmó una vez más sus preparativos para apresurarse. Sí. Al ver a la gente del equipo lava precipitarse hacia las ruinas, dejando solo al capitán de operaciones y a dos miembros detrás, Xiao Zi no lo detuvo. Esta es una ruina antigua, y no es la base secreta del equipo roque donde puede correr desenfrenadamente y destruir sin control. Está muy interesado en el pequeño templo despertado que mencionó el hombre hace un momento. Obviamente esto no es nada frente a mí un pequeño templo, según los pocos recuerdos restantes de Xiao Zi y la inteligencia del trío del equipo roquet, el propósito del equipo lava es controlar al legendario Pokémon antiguo Groudon. Groudon ha sido descrito en la mitología como el Pokémon que creó la tierra y expandió el continente. Dormido en la lava subterránea, el llamado pequeño templo del despertar se refiere al lugar donde Groudon despertó. ¿Existe tal lugar? Xiao Zi, ¿qué debemos hacer ahora? El profesor Birch no tenía experiencia en esta situación. Al ver a Xiao Zi inmóvil, preguntó con curiosidad. No importa cuál sea el propósito de esta malvada organización, debe ser perjudicial para el mundo Pokémon, ¿no? Entonces no se les debe permitir tener éxito. Xiao Zi negó con la cabeza. No puedes actuar precipitadamente, y este probablemente no es el lugar que están buscando. Efectivamente, los miembros del equipo lava tomaron el escáner y caminaron por las ruinas, pero no encontraron lo que buscaban. En cambio, encontraron algo más. La onda reflejada encontró varios objetos en movimiento en el mar externo y se están acercando a Chen. Tan pronto como terminó de hablar, varias figuras azules saltaron del agua alrededor de las ruinas, era la flota de agua. El líder de operaciones del equipo lava inmediatamente emitió una orden de ataque. Migtiena, usa la bola sombra. Esta migtiena es la forma evolucionada de la pochiena que fue mordida por el profesor Birch anteriormente. Se ve muy atractiva y el poder de la bola de sombra también es bastante bueno. Sin embargo, el capitán de operaciones de la flota del otro lado no entró en pánico y no mostró ningún signo de debilidad. Hidropump. De repente vi un pez chapoteando con garras en el agua, y una hidropump bloqueó la bola de sombra. Este es Carvana, Xiaozi ha conquistado su forma evolucionada, Sharpero. Gracias por su arduo trabajo. Gracias por su ayuda. La líder de operaciones de la flota acuática es una hermosa hermana con cabello largo y rojo. Xiaozi siente un poco de curiosidad por saber por qué su cabello sigue tan esponjoso después de salir del agua. Flota de agua, de hecho eres tú. Resulta que en la batalla de acción de la flota de lava de hace un momento, ni siquiera vieron quién venía, por lo que lanzaron un ataque decisivo. Cocodrilo. El capitán de operaciones de belleza de la flota acuática pidió a los miembros del equipo que se apresuraran a entrar en las ruinas. Capitán de operaciones Tabita, a juzgar por el hecho de que usted lo envió personalmente, el equipo de lava debe estar muy interesado en estas ruinas, ¿verdad? Operación Capitán Izumi. Deberías tener suerte de que haya agua en este lugar para poder usar la Carvana más orgullosa. Como era de esperar, los dos capitanes de acción se conocían. Al ver la atmósfera tensa, Xiaoxi asintió. Era exactamente como lo había imaginado. Las dos organizaciones eran esencialmente hostiles. Si uno espera expandir el océano y el otro espera expandir la tierra, inevitablemente tendrán que luchar entre sí. Pero ahora cada uno busca apoyos para hacer realidad sus ambiciones y aún no han tomado medidas. El propósito de sus acciones es muy claro y la batalla actual es innecesaria. Esta es Llama 1. El interior de las ruinas ha sido invadido por gente de la flota acuática. No importa, continúa con la misión. La Capitana Tabita no prestó atención a la llegada de la flota acuática. Ahora ya no interferían entre sí. Simplemente miraron a Izumi y dijeron. Si no es necesario, ¿qué pasa si somos los únicos que perseguimos el espeso distrito Li? También quiero preguntarte, si hay un poder aquí que tú o nosotros estamos persiguiendo, ¿tienes alguna forma de controlarlo? Juan Mei no se iba a quedar atrás, aunque estas cosas sonaran como farsas. Pero basándose en la información conocida, Xiaoxi entendió que estaban buscando varias ruinas para encontrar a Groudon y Kyogre durmiendo. Pero estas ruinas no se parecen en nada. Efectivamente, ambas partes confirmaron que no había nada que necesitaran allí. No se trataba de un pequeño templo para despertar, sino de una torre de oración construida por gente antigua. Tras llegar a la conclusión, ninguna de las partes parecía decepcionada. Era evidente que estaban acostumbrados a un final así, pero aún así perseveraron. La atmósfera se volvió tensa nuevamente cuando ambos equipos se retiraron de las ruinas, pero Tabitha e Izumi encerraron a Migtiena y Carvana juntos y ordenaron la retirada. Juan Mei dio a la gente para sumergirse nuevamente en el mar, y la gente de Tabitha también manejó la máquina para salir de la cueva que originalmente cavaron. No fue hasta que todos estuvieron lejos que Xiao Zi sacó a la gente de la oscuridad y se dirigió hacia las ruinas paso a paso. Hermano, ¿qué quieres decir con el templo despertado del que están hablando? Xiao Shen inició el modo de los cien mil por qué. Xiao Zi no tuvo paciencia para explicarle, así que le dio un puñetazo. Cuando llegué a la entrada de las ruinas, vi dos ranuras circulares en la plataforma de piedra. Parecía que era necesario incrustar algunas gemas esféricas para activar las funciones de las ruinas. Por supuesto, Xiao Zi y los demás no lo tenían en absoluto. Pero Xiao Zi frunció el ceño, como si hubiera visto tal configuración en alguna parte. Al entrar a las ruinas, se puede ver que está completamente vacía y no hay nada allí. Xiao Zi, esto debería ser una reliquia donde la gente antigua adoraba a algún tipo de Pokémon. El profesor Birch hizo el juicio más profesional. En respuesta, Xiao Zi también asintió. Condujo a un grupo de personas directamente al piso superior y encontró nuevamente una plataforma de piedra, una plataforma de piedra desnuda. Nada. Profesor Birch, ¿ve algo? Xiao Shen se negó a darse por vencido y no podía creer que esta ruina que estaba tan profundamente oculta fuera en realidad un cascarón vacío. Pero el profesor Birch sonrió amargamente y sacudió la cabeza. Esos malos han buscado por todas partes con sofisticados equipos de detección. ¿Cómo podemos encontrarlo a simple vista? Sin embargo, el cuerpo de Xiao Zi brilló con una luz azul y se quedó pensando mientras miraba la plataforma de piedra. Detectó claramente que había algo escondido en el centro de la plataforma de piedra, pero no debería ser lo que el equipo de lava y la flota de agua estaban buscando. Cubrió la plataforma de piedra con sus manos y todos detrás de él esperaban en silencio que algo sucediera. Después de un rato, la plataforma de piedra comenzó a vibrar y luego se abrió hacia ambos lados, revelando un pequeño órgano. Esto se llama flauta voladora. Aunque no es como Clear Bella, que puede invocar Pokémon legendarios, probablemente los antiguos lo usaban para adorar a Rayquaza. No es de extrañar que estas ruinas sean tan altas. Caba un hoyo primero. Por favor, apóyame. Después del almuerzo, Mai también quiso mostrarle al profesor Birch su Pokémon. Sal, Silcón. Torchig lo recibió del profesor Birch, por lo que no es necesario mostrarlo. El profesor Birch todavía bajó su cuerpo para observar con atención. Este Silcón es muy bueno, debería convertirse en un hermoso Beautifli. Al oír esto, Mai de repente se emocionó y se llenó de expectativas. El concurso en Slateport City se acercaba cada vez más. Xiao Zi había juzgado antes que si se cultivaba así, debería poder completar su evolución antes del concurso. De ninguna manera, mi Silcón evolucionará en el hermoso Beautifli. Gesi saltó nuevamente desde el pasto cercano. Parece que últimamente está obsesionada con eso. Solo quiere competir con el Silcón de Mai. Solía rondar a Xiao Zi y su grupo, pero cada vez que escucha que el Silcón de Mai evoluciona de Beautifli, salta. Eres el profesor Pokémon, ¿verdad? Entonces ven y echa un buen vistazo a mi Silcón. Gesi lanzó la Pokévolvamos, mi más hermoso Silcón. Sin embargo, el profesor Birch lo reconoció inmediatamente. Eso no es Silcón, es Cascón. Gesi saltó de nuevo. Estás diciendo tonterías. Lo he visto varias veces. Es claramente Silcón. Se convertirá en un mega y hermoso Beautifli. Detrás de ellos, Hannes y Meou parecían exhaustos. Parecían haber corregido a Gesi incontables veces, pero ella era tan terca que creía firmemente que era Silcón. Lo que les preocupa aún más es que este Cascón pronto evolucionará a Dostox, y entonces no saben cómo enfrentar a la decepcionada Gesi. En el segundo siguiente, el Silcón de Mai comenzó a brillar con la luz de la evolución. Luego extendió sus alas y se convirtió en la bella mosca que Mai había estado esperando. Era tan hermosa que Xiaozi no pudo evitar querer capturar una y cultivarla. Recuerdo que el primer Pokémon que conquisté fue Caterpie. Los Pokémon de tipo bicho de Xiaozi ahora solo tienen a Heracross y Scissor. Genial, mi Silcón se ha convertido en Beautifli. Exclamó Mai de inmediato. Era el momento que había estado esperando durante mucho tiempo. Este es también el primer paso para convertirse en un entrenador coordinado en el concurso Pokémon. Gesi estaba atónita. El Silcón de la niña evolucionó a Beautifli. ¿Pero por qué mi Silcón no evolucionó? Este es el problema con el método de Breeder. Los dos Wurples evolucionaron al mismo tiempo, pero ahora es Silcón de Mai el que ha completado la evolución primero. Esto se debe a que durante este tiempo, Mai estaba haciendo un entrenamiento especial como Xiaozi, y también contó con la ayuda de Xiaogang, un criador de Pokémon. Debes saber que los criadores de Pokémon pueden mejorar el nivel de los Pokémon simplemente criándolos sin entrenamiento. Los celos hicieron que Gesi se enfureciera, apretando los dientes. En este caso, partiré la Beautifli de la pequeña niña directamente en pedazos. Mi Silcón, disparo de cuerda. Los hilos de gusano se dirigían hacia Beautifli, y Mai de repente entró en pánico. Beautifli. Confusión. Fue Raltsi Xiaozi quien usó confusión para detener los hilos de gusano de Cascoón, y estaba listo para comenzar a entrenar. Hermana, la habilidad que puede usar Beautifli es Huracán. Xiaozhen rápidamente le recordó a Mai que después de la evolución, Beautifli tiene el atributo volador. Lo sé. Mai recuperó rápidamente la compostura. Beautifli, usa Huracán. Beautifli se ha vuelto mucho más estable después de evolucionar y ya no es tan codicioso y juguetón como Wurmple. Respondió a la orden de Mai, agitó sus alas y sopló fuertes vientos hacia Wirluín Cascoón, quien chocó con él nuevamente. Silcón. Exclamó Gesie, vamos, quiere ser la Beautifli más hermosa. Eso es simplemente obligar a alguien a hacer algo difícil. James y Meou temblaban al margen, temiendo que después de que Cascoón evolucionara, Gesie volcaría su ira contra ellos. Olvídalo, no importa, sigue adelante, de ser Nayá, usa pin misile. Después de apuñalar a James y gritar de dolor, de ser Nayá subió al escenario. Al ver esto, Xiaozi también arrojó su pokeball, la decisión es tuya, Aaron. El misil de Nayá del desierto aterrizó en el cuerpo de Aaron y pareció no tener reacción alguna. Inclinó la cabeza y miró el cactus que estaba frente a él. La situación se convirtió en dos contra dos. Esta fue la primera batalla real de Mai y la primera batalla de Beautifli. Su rival era Gesie y este definitivamente será un buen comienzo para ella. En este caso, Silcón, usa el impacto más fuerte. El cascón de Gesie chocó nuevamente, Mai no entró en pánico esta vez y aún así dejó que Beautifli usara el feroz huracán. En ese viento feroz, el cuerpo de cascón finalmente comenzó a brillar. ¿Ya empezaste a evolucionar? Xiaozi sonrió. Como viejo amigo, todavía estaba muy feliz por Gesie, Gesie era la más emocionada. Eso es genial, mi Silcón va a evolucionar en Beautifli. Pero eso es imposible. Las expresiones de James y Meow se oscurecieron. No podían imaginar la expresión de decepción de Gesie. Por fin llegó este momento, Miau. Ahora que las cosas han llegado a su fin, todo lo que tenemos que hacer es afrontar el problema. De hecho, encontraron un trozo de tela negra y cubrieron al recién evolucionado Gustox. Meow también se puso alas con forma de Beautifli. Beautifli, Miau, soy Beautifli. Esta escena fue simplemente demasiado estúpida, pero Xiaozi recuperó a Aaron y miró a Pikachu a su lado, no los golpeemos hoy. Pikachu. Gesie recogió a Meout y lo reganó. Meout, ¿qué estás haciendo? No entiendo de qué estás hablando, Miau, ahora soy Beautifli, Miau. Estas palabras realmente enojaron tanto a Gesie que las arrojó al suelo. James, quita este trozo de tela del suelo. Cuando James siguió negándose, ella lo apartó y levantó la tela ella misma. Una polilla grande voló y se le estrelló en la cara. ¿Qué? Gesie se quedó atónita mientras miraba a su propio Gustox frente a ella. ¿Es esta mi adorable Beautifli? Poco a poco Gesie finalmente aceptó. Entonces no eres Beautifli, eres Gustox. De hecho, Gesie es muy adecuada para Pokémon de tipo Veneno 0, 7. En comparación, Gustox es mucho más adecuado para ella que Beautifli. Gesie cerró los ojos y miró como si estuviera luchando, lo que asustó a James y Meout. La ira de Gesie está a punto de explotar, Miau. Sin embargo, para sorpresa de todos, Gesie miró a Gustox con estrellas en sus ojos. Es tan lindo. Es mucho más lindo que el Beautifli de la niña. James y Meout fueron aún más estúpidos. No puedo entender el gusto de Gesie, Miau. Olvídalo, es mejor que le guste. Xiaozi sonrió. Simplemente echó un vistazo y descubrió que su compatibilidad y valor de vínculo con Dustox eran mayores que los de Mai y Beautifli. Todos pueden arrodillarse. Nos vemos pronto, Gesie, en la conferencia de Slateport. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Después de que Beautifli evolucionara, el profesor Birch regresó ese día, y la aventura de Xiaozi y su grupo en la isla de Ufford llegó a su fin, y era hora de embarcarse en un nuevo viaje. Ahora, los estilos de Xiaozi y Mai son muy interesantes. A Beautifli le gusta sentarse sobre la cabeza de Mai, como si llevara una enorme mariposa decorada en la cabeza. Está empezando a entrenar a Beautifli para que use Hurricane para detener varios frisbees rosados en el aire. Esta es una forma común de mostrar el encanto de las habilidades en las competencias de concurso. Ralts, que antes yacía sobre la cabeza de Xiaozi, finalmente se ha vuelto fuerte y es hora de comenzar a entrenar. Ahora prefiere pararse sobre los hombros de Xiaozi con Pikachu, uno a cada lado, sin irse nunca. Después del desayuno, el grupo ya había comenzado a desmontar las tiendas, a preparar sus maletas y a prepararse para regresar a The Ufford Town y dirigirse a Slateport City. Sin embargo, no esperaban que hubiera invitados de visita en ese momento. Una hermosa chica con una cola de caballo azul, surf, llegó a la bahía interior donde estaban Xiaozi y su grupo. Después de aterrizar, señaló a Xiaozi y dijo, «¿El chico de allí, eres Xiaozi? Lo soy». Dijo Xiaozi con una sonrisa. «Soy la chica luchadora Tessa. Soy la discípula número uno del maestro Fujitsu». Esta presentación sorprendió al grupo hasta los trece, pero sus siguientes palabras los hicieron sonreír. «Xiaozi, escuché que derrotaste al maestro Fujitsu y obtuve la insignia Knuckle, ven y pelea conmigo. Xiaozi nunca rechazará una invitación para jugar. Vamos, Corpish, tú eres quien decide». Este cangrejo de río se ha vuelto mucho más obediente y educado últimamente. Xiaozi se lo llevó a entrenar con la bella de Mai para practicar cómo controlar su propia fuerza. Ahora incluso puede darles una palmada en la espalda a Xiaozi y Mai. Pero esta vez, después de salir, miró a su alrededor, como si sintiera algo. Xiaozi miró hacia las nupes en el cielo y de repente dijo con voz profunda, «Xiaogang, Mai, empaca tus cosas rápidamente, tenemos que irnos de aquí de inmediato». «Xiaoxhen, estás a cargo del árbitro, tomemos una decisión rápida». «Sí». Nadie del grupo preguntó qué estaba pasando. El entendimiento tácito formado por llevarse bien durante mucho tiempo y la confianza en Xiaozi los hizo actuar de inmediato. «Meditite, sal». Tessa ignoró esto. Su Pokémon parecía un pequeño mono azul y blanco, pero en realidad era de tipo lucha y psíquico. Xiaoxhen se interpuso entre Xiaozi y Tessa y anunció el comienzo de la batalla. «Meditite, usa golpe concentrado». Xiaozi se quedó atónito cuando escuchó esta orden, cómo podía usar un movimiento definitivo de tipo lucha que se interrumpe fácilmente de inmediato. «Este golpe concentrado requiere que te concentres en golpear. Si te atacan antes, se interrumpirá». En este tipo de batalla rápida, Xiaozi, por supuesto, optará por interrumpirla. Rayo burbuja. Escupió una gran cantidad de burbujas en las pinzas de langosta, Meditite fue atacado y Focus Punch fue interrumpido. Sin embargo, el ataque de Xiaozi estaba lejos de terminar. Martillo de cangrejo. Corpiz se acercó rápidamente y golpeó la cabeza blanca de Meditite con unos alicates poderosos y pesados. Meditite pierde la capacidad de luchar y Corpiz gana, así que el hermano mayor gana. Después de ganar la batalla, Xiaozi recuperó decisivamente a Corpiz y tomó la mochila que le entregó Mai. «Tenemos que salir de aquí rápidamente». «¡Xiaozi!» La voz del señor Fujitsu llegó desde la ladera de la colina. «¿Ya hicieron las maletas?» «Genial, vámonos rápido». «Escuché que estabas aquí, así que vine corriendo a informarte que se acerca un huracán muy grande». «Una entrada tan pequeña al mar será tragada por las olas en poco tiempo». Al oír esto, Xiaozi asintió. «Noté que algo andaba mal con el clima, así que empaqué mis cosas rápidamente». «No esperaba que fuera un huracán». Xiaogan también dijo. «Ya veo, también noté que los Pokémon en el bosque se estaban moviendo de manera muy extraña en este momento». «En resumen, aquí es muy peligroso. Tenemos que refugiarnos en un lugar seguro lo antes posible». El grupo de personas regresó rápidamente a la dirección de The Fork Town, pero el cielo se oscureció casi instantáneamente y hubo un trueno brillante. El huracán llegó antes de lo esperado. «Hay una cueva más adelante, vayamos allí para refugiarnos primero». Tenshu estaba muy familiarizado con la isla y tomó la rápida decisión de guiar a todos a la cueva más alta. «Tengo que decir que esta isla está realmente llena de cuevas, y también hay ruinas de un sacrificio a Rayquaza escondidas debajo. Hermano, mira, es Shromish». Mientras corría bajo la fuerte lluvia, Xiaoxen también notó que los Shromish temblaban y estaban acurrucados entre los arbustos cercanos. Probablemente no tuvieron tiempo de escapar, por lo que solo podían permanecer juntos y sobrevivir a la crisis. Este es el terrible poder de la naturaleza. Tessa se puso en cuclillas junto a ellos y les dijo con dulzura. «Sed buenos, ya está todo bien. Venid con nosotros a la cueva». Al ver que algunos Pokémon llegaban demasiado tarde para escapar, el grupo tuvo que reducir el ritmo y aceptaron varios Pokémon en el equipo a lo largo del camino. Ongo, Wingull, Ratata, Seedot, obviamente, solo faltaban unos 10 minutos para llegar, pero caminaron durante una hora entera antes de llegar finalmente a la cueva. La bahía interior donde se encontraban originalmente ya se había convertido en el mar de Wangyang. La cueva era lo suficientemente amplia para albergarlos a ellos y a tantos Pokémon. Xiaogan encendió una fogata. A la luz del fuego, los Pokémon finalmente se calmaron. Xiaoxi abrazó a Ralts, que estaba jugando con sus oídos, y sacó la flauta voladora que tomó de las ruinas. «Hermano, ¿sabes tocar este instrumento?». Xiaoxi había sentido curiosidad por este órgano desde antes. Sin embargo, Xiaoxi negó con la cabeza. «Cualquier accesorio debe usarse en el lugar correcto». «Hermano». Xiaoxi gritó de repente. Xiaoxi estaba a punto de darle un puño de hierro de amor cuando se dio la vuelta y notó que estaba señalando su mochila aturdido. Resulta que la mochila emite luz roja. «Guau, qué lindo». Dijeron Mai y Tessa al unísono. Xiaoxi sacó rápidamente el huevo Pokémon. Xiaoxi estaba ansioso por ver qué Pokémon había dentro. Growlite es inteligente, leal, valiente y confiable. Obedecerá fielmente las instrucciones del entrenador y puede luchar contra rivales que sean más fuertes y grandes que él sin miedo. Es el Pokémon más adecuado para ser un perro policía. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Xiaoxi, este Growlite es el descendiente de Arcanine, el mejor héroe de la familia Genji. Cuando el profesor Roac escuchó que había puesto un huevo, dedicó mucho esfuerzo e hizo todo lo posible para conseguir este huevo Pokémon de la familia Genji lo antes posible. Finalmente, Xiaogan tuvo la oportunidad de contarle a Xiaoxi el secreto que había ocultado durante todo el camino. ¿Por fin va a eclosionar? Todos se reunieron rápidamente a su alrededor. Ralts pareció haber sentido su aliento en el huevo y saltó de los brazos de Xiaoxi a la parte superior de su cabeza en un instante. En la región de Kanto, la familia Genji tiene el mejor linaje de sangre Growlite, al igual que Dragon's Den en Blackthorn City tiene el mejor linaje de sangre Dratini. En Luz 450, un perro ladra. Esta pequeña Growlite está tan cerca de Xiaoxi que se acuesta en sus brazos y le lame la cara una y otra vez. Pero, de hecho, Xiaogan ya sabía la respuesta, porque él fue quien envió el huevo. Antes de irse, el profesor Hoa también le explicó el origen del huevo. Solo se lo comunicó a Xiaoxi después de que eclosionó. La extraordinaria luz roja que sale del cascarón es suficiente para demostrar el poder de este pequeño. La luz roja se hace cada vez más fuerte, haciendo que la gente no pueda abrir los ojos. El Growlite tan esperado. El Growlite que tanto anhelaba pero que nunca tuvo la oportunidad de conquistar ahora fue creado por Xiaoxi. Xiaoxi comprendió inmediatamente que Pokémon era este. ¡Guau! Como recompensa por conquistar las tres bestias divinas, este es realmente un regalo de lujo. El profesor Hoa que es realmente bueno. Xiaoxi estaba tan envidioso que el experto en Pokémon encontró personalmente Pokémon para Xiaoxi. Alguien lo adivinó antes. El legendario Pokémon Arcanine. Al salir de la isla de Ufford, Xiaoxi y su grupo tomaron un barco hacia Ciudad Slateport. Lo primero, por supuesto, es acudir al centro Pokémon. Como era de esperar, ya hay muchos entrenadores coordinadores aquí dispuestos a participar en el concurso. Todos están muy emocionados. Xiaoxi estaba muy emocionado de ver a tantos entrenadores coordinadores de Pokémon al mismo tiempo. Eso es porque faltan solo tres semanas para el concurso Pokémon. Mai también parecía muy emocionada. Finalmente iba a participar en el primer concurso. Por cierto, hermano, ¿tú también planeas participar en el concurso? Xiaoxen, que ha estado siguiendo a Xiaoxi, conoce mejor su plan. Pensando que Xiaoxi también va a participar en el concurso, no puede evitar preocuparse por su hermana. Ah, Xiaoxi, ¿lo quieres también? Mai entró en pánico de inmediato. No se preocupó por los otros rivales. Como eran compañeros de viaje, conocía también la fuerza de Xiaoxi que era insondable. Podría luchar incluso contra el campeón Steven durante dos horas completas. Xiaoxi asintió con una sonrisa. No te preocupes, Mai. Las reglas del concurso y del desafío de gimnasio son diferentes. Bajo esas reglas, no soy necesariamente tu rival, solo quiero intentarlo. Al oír esto, Mai asintió con la cabeza, entendiendo, como si tuviera sentido. Como era de esperar de la famosa playa turística de Slateport City, hay hermosas hermanas mayores por todas partes. Después de completar el registro para el concurso, Xiaoxi y su grupo llegaron a la playa, y luego Xiaogan los aplaudió. Pero no todos estaban allí solo para jugar. El grupo encontró una playa desierta y Xiaoxi hizo cuatro pokeballs. Salid, Tratini, Growlite, Aaron, Mudkip. Junto con Pikachu y Raltz sobre los hombros de Xiaoxi, este es el equipo que Xiaoxi tiene ahora. Teletransportó a Corpish de regreso a The Fort Town. Es hora de que él entrene con Kingler, y es hora de que la combinación de camarón, soldado y cangrejo se conozca. Tener a Sloukin a cargo de su entrenamiento en el patio trasero del profesor realmente hizo que Xiaoxi estuviera libre de preocupaciones. Escuché que cuando Sharpego fue teletransportado de regreso, todavía era una espina en el costado y quería desafiar la autoridad de Sloukin. Confió en su atributo malvado, pero Sloukin lo golpeó tres veces y lo hizo dudar de su vida. Luego, el superpoder de Feraligatr lo abofeteó y puso los ojos en blanco. Ahora soy honesto, estoy practicando la habilidad del agua, liquidación, de acuerdo con las instrucciones de Xiaoxi. Growlite se acercó a Xiaoxi y Raltz saltó sobre él. Los dos habían estado juntos en la mochila de Xiaoxi como huevos Pokémon y hacía tiempo que se conocían los olores, por lo que tenían un vínculo especial. Aparte de Xiaoxi, a Raltz le gusta montar Growlite a todas partes. Mudkip corría desenfrenadamente por la playa con Growlite. Después de este periodo de entrenamiento, estaba casi en el momento de la evolución y estaba muy emocionado. Por el contrario, Aaron parecía muy tranquilo y se quedó junto a Xiaoxi para comer bolas de acero. Deja que Pikachu los lleve a jugar a la playa, Xiaoxi y los demás están listos para ver los ejercicios de Mai para el salón. Primero que todo, practiquemos la actuación para la primera prueba. Vi a Mai parada allí girando al menos 10 veces, y luego Contest lanzó la Pokéball, Beatifli, ven al escenario. Beatifli sale de la Pokéball, agita sus alas y esparce polvo de escamas. Es una apariencia agradable. Es una buena actuación. Xiaoxi no pudo evitar elogiar al ver esto. No es fácil para Mai poder practicar así en tan poco tiempo. Sin embargo, ella se desmayó. Lo siguiente es esto. Después de un breve descanso, Mai sacó 3 frisbees rosados y se los arrojó a Beatifli. Hermoso, huracán. Beatifli Gust volvió a lanzar el frisbee, Mai extendió su mano para atrapar 2, pero olvidó que solo tenía 2 manos. El último frisbee voló hacia la distancia y resultó que en esa dirección había un chico guapo de cabello verde. Debía tener la misma edad que Xiaoxi atrapó el frisbee casualmente. Lo siento. Mai corrió y se disculpó. El niño estaba jugando con el frisbee despreocupadamente. No usarías este nivel de habilidad para participar en el concurso Pokémon, ¿verdad? Este look no es nada bonito. Inesperadamente, la boca de este joven era bastante cruel y comenzó a burlarse de Mai, una linda recién llegada. ¿Quién eres y por qué dices eso? Mai estaba muy enojada. Había estado entrenando con Xiaoxi en la isla de Ufford durante mucho tiempo. Mi nombre es Dreu y soy el entrenador-coordinador Pokémon, se presentó Dreu. Xiaoxi se acercó con Ralts y Growlite y dijo con una sonrisa. Entonces, ¿así es como te conviertes en un mayor? Mai definitivamente se convertirá en tu fuerte enemigo en el futuro, pero ten cuidado. Pero de esta manera se perderá el impulso. Mientras hablaba, el rostro de Xiaoxi se oscureció. Chico, ¿quién te dio el coraje para burlarte de mi gente? Dreu señaló el gran hotel que había en la ladera de la colina detrás de él. Ahora todos comprendían por qué no había turistas allí. Resultó ser una propiedad privada. Inesperadamente, este hotel es propiedad de la empresa de Wen. Cuando vi este navegador multifunción, inmediatamente le ofrecía al grupo un gran descuento. Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Ante el impulso de Xiaoxi, Dreu no pudo evitar dar un paso atrás, pero rápidamente dijo. ¿Puedes irte de aquí rápidamente? Este lugar es la playa privada del hotel donde me alojo. El concurso está a punto de comenzar. ¿Una rival fuerte? No me compares con ella. Obviamente Dreu todavía no estaba de acuerdo con esto, miró a Mai. Tú y tus Pokémon no son hermosos en absoluto. No solo eso, esta playa privada también puede ser utilizada por Xiaoxi y su grupo. Se dice que es el cuidado personal del presidente Zibuxi. Aunque este hotel parece lujoso, Xiaoxi realmente puede permitírselo. Aunque su dinero, bien ganado, no es mucho, sigue siendo bastante. Xiaoxi sabía que no había nada que decir en este momento, por lo que respondió y tomó la Pokédex Pokémon de Xiaoxi y el navegador multifuncional, que era equivalente al certificado de identidad de entrenador de Xiaoxi. No solo aquí, Xiaoxi y su grupo pueden disfrutar de un trato preferencial en cualquier hotel propiedad de la compañía de UEN en la región de OEN. Por supuesto, Xiaoxi solo estaba tratando de ganar algo de publicidad esta vez. Estaba en un viaje de entrenamiento, no en una excursión. Realmente confío en mis padres cuando estoy en casa y en mis amigos cuando salgo. El presidente Zibuxi es un gran amigo. No, soy un entrenador Pokémon y mi objetivo es convertirme en un maestro Pokémon. Dijo Xiaoxi con una sonrisa. Así que no estaré ausente del concurso. Mientras decía eso, miró a Xiaoxi nuevamente, «¿Eres tú, tus ralts son realmente asombrosos, y el cabello de Growlite también es muy hermoso? ¿También eres un entrenador-coordinador?» Xiaoxi, Mai no sabía que Xiaoxi estaba pagando por ella. Xiaoxi arqueó las cejas y dijo «Xiao Gang, ve a ese hotel para registrarte. Entonces comencemos la competencia simulada del concurso ahora. Ahora nadie perturbará el entrenamiento de Xiaoxi y Mai. Esta es la playa privada del hotel. No hay necesidad de preocuparse por el fracaso de Beautifli en controlar sus habilidades y causar problemas a los demás. Mai propuso una competencia simulada al señor Xiaoxi, porque después de que la competencia del concurso pase la primera revisión, también habrá una competencia del concurso. Xiaoxi participa en este concurso con la esperanza de obtener algunos puntos de canje. «Entonces depende de ti, ralts». Xiaoxi levantó suavemente a ralts de sus hombros y saltó al campo de batalla. La batalla con Mai puede usarse como su primer intento de batalla. Por supuesto, Mai usa Beautifli, Beautifli, usa el impacto. La hermosa mariposa grande voló por el aire con sus escamas detrás de ella, tratando de mostrar su belleza lo mejor que pudo. Sin embargo, esto parecía demasiado lento para Xiaoxi, quien estaba acostumbrado a luchar. Si lo reemplazas por Pikachu, puedes picarlo inmediatamente hasta que quede crujiente por fuera y tierno por dentro, y fragante. Frunciendo el ceño, incluso si era una batalla de competencia, Xiaoxi también esperaba tener un método de batalla que pudiera mostrar belleza sin perder la eficiencia del ataque. Por ejemplo, ralts, voz desarmante. Beautifli seguía volando en el aire y no había comenzado a atacar en absoluto, pero Xiaoxi tomó la iniciativa y tomó acción. Esta es una habilidad de hada. La encantadora voz forma hermosas notas que rodean a ralts, que ya es lindo y parece tener efectos especiales aún más hermosos agregados. Mai ya estaba atónita, debes estar haciendo trampa, Xiaoxi, esto es demasiado lindo. Esto no es simplemente lindo. Xiaoxi sonrió levemente, esta habilidad de voz desarmadora seguramente dará en el blanco. Beautifli, que volaba en el 890, parecía estar borracha y cayó al suelo aturdida. Mai, que había recuperado el sentido, de repente entró en pánico. Sin embargo, el ataque de Xiaoxi continuó. Si corrayo. Ralts liberó una luz misteriosa por todo su cuerpo y golpeó a Beautifli. Esta vez, Beautifli no solo resultó herida, sino que también cayó en el caos. Condición de competencia. Hermano, la batalla fue realmente asombrosa. A pesar de que Ralts nos movió en absoluto, fue muy difícil apartar la vista. Xiaoxi se quedó pensando cuando vio a Ralts. Originalmente pensó en Ralts como su futuro Pokémon, pero en su lugar se lo dieron a él. Xiaoxi. Por supuesto, al principio no estaba contento, pero a lo largo del camino vio con sus propios ojos la ternura de Xiaoxi hacia los Pokémon y su cariño por Ralts. Ahora solo admira a Xiaoxi. Ups. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Mai estaba completamente en pánico. Beautifli cayó en el caos. Condición de competencia, y ahora no podía escuchar sus órdenes en absoluto. Nunca se había encontrado con una situación así. Mai, vigila a Beautifli con atención. Debes recordar que Beautifli solo puede confiar en ti ahora. El entrenador no puede quedarse atrás y gritar, vamos, da instrucciones. Esta es la primera vez que Xiaoxi es superior. Aconseja a Mai sobre las batallas. Sí. Mai rápidamente se obligó a calmarse. Miró a Beautifli y dijo. Beautifli, vamos, usa viento plateado. Viento plateado es una habilidad que Beautifli ha estado practicando mucho últimamente. El torbellino con escamas rosadas mezcladas con luz plateada es genial. Es solo que ahora lo vuelve inhábil. Beautifli, que claramente estaba en caos, en realidad usó viento plateado y golpeó a Ralts. Su condición de concurso caótica también fue levantada. Sin embargo, Xiaoxi nunca se relajó en absoluto, doble equipo. La linda figura se dividió en dos y luego en cuatro, evitando fácilmente el viento plateado de Beautifli. Ups. Ups. ¿Cuál es? ¿Cuál es real? Mai miró al idéntico Ralts y saltó de nuevo. Hermana. Xiaoxi gritó ansiosamente, Buki no podía hacerlo así. Al escuchar su voz, Mai se quedó atónita por un momento. Sí, no puedo entrar en pánico, no puedo entrar en pánico. Xiaoxi tiene razón, no importa cuán difícil sea la situación, no puedo entrar en pánico. Beautifli, usa espora aturdidora. Las habilidades de tipo polvo son difusas. Mai debe haber tenido una idea, pero obviamente es una buena manera de lidiar con eso. Pero a los ojos de Xiaoxi, esa respuesta era demasiado ineficiente. El golpe final, si beam. Antes de que la espora aturdidora pudiera propagarse a los cuatro clones de sombra, Beautifli ya había perdido su capacidad de luchar. Después de la batalla, Mai dejó escapar un largo suspiro. Xiaoxi, eres demasiado despiadado. Solo quiero que lo sientas. Está bien entrar en pánico ahora. Si entras en pánico durante el juego real, perderás. Xiaoxi tomó a Ralts y se lo puso sobre los hombros. Lo hizo bien. ¿Quieres un dulce? Ralts aplaudió inmediatamente. Los caramelos que Xiaoxi usa como refrigerio diario de Ralts son producidos por el sistema y pueden mejorar las habilidades de los Pokémon. Este es el pequeño regalo más querido que solo tiene Ralts. Pero es muy caro. Ahora, el punto de intercambio de Xiaoxi es comprar la comida especial para dragones de Dratini, las bolas de acero de Aaron y los caramelos de Ralts. Los gastos diarios son muy altos pronto me quedaré sin dinero. Afortunadamente, el que da los puntos está aquí. Tu nombre es Xiaoxi, ¿verdad? El chico guapo de cabello verde y presumido vino ayer. Después de todo, él también vive en este hotel y tiene derecho a usar esta playa privada. Soy Xiaoxi de Pueblo Paleta. Mez quiero tener una batalla Pokémon contigo. Dijo Dreu directamente a la intención de Maynard. Podía sentir el poder oculto del chico frente a él. Xiaoxi no rechazaría una invitación para pelear. Solo quiero confirmar la fuerza del primer rival de May. Ante esta frase, May se sonrojó furiosamente y Dreu la había estado ignorando desde entonces. Hasta que los dos estuvieron en posición, ella comenzó a hacer berrinches. Debe trabajar duro para este concurso. Ralts, la decisión es tuya. Xiaoxi envió a Ralts de todos modos. Desde que comenzó a entrenar, este pequeño ha mostrado una personalidad belicosa y su compatibilidad con Xiaoxi se ha disparado. Tan pronto como este pequeño apareció en el escenario, utilizó la habilidad voz desarmadora. Venía con su propia música de entrada. Las agradables notas coincidían con los efectos especiales de entrada. Obviamente estaba allí de pie, pero tenía una presencia deslumbrante. Hermano es increíble. Xiaoxi se quedó atónito otra vez. Realmente le gustaban los Pokémon como la Lula. Es realmente asombroso. Elogió Dreu y lanzó su Pokéball, Roselia, vamos. El Pokémon que envió era realmente muy hermoso. Era pequeño y tenía flores floreciendo en sus manos. Una mano era una rosa azul y la otra era una rosa roja. Su apariencia es igualmente impresionante. También hay una refrescante fragancia de flores en el aire. Por lo tanto, Xiaoxi dominó la presentación auditiva y visual, mientras que Dreu presentó desde el olfato y la visión, y ambos deberían obtener puntajes altos. A Xiaoxi también le gusta este tipo de Pokémon. Puede evolucionar a Rosred usando Piedra Brillante, un Pokémon romántico que lleva una máscara. Roselia usa danza de flores. Enfrentándose a un enemigo fuerte, Dreu usó el movimiento definitivo de tipo hierba tan pronto como apareció, y los pétalos se extendieron mezclados con la fragancia de las flores es de hecho un poder hermoso y poderoso. Sin embargo, el ataque de Xiaoxi aún no se había detenido. La energía de voz desarmadora y hoja mágica fue arrojada frente a Roselia. Por un momento, el desequilibrio energético explotó como fuegos artificiales. Normal. Beso drenante. Por favor, recompénsame. Por favor, dame flores. Es Flower Dance, es Magical Leaz, y Dreu realmente tiene muchas habilidades que hacen que sea fácil mostrar su encanto. Ten en cuenta que Ralts va a ser lindo. Doble equipo. Luego volvió a cantar y las agradables notas de la voz desarmadora, combinadas con la energía verde de la hierba, la hicieron brillar por todas partes. ¿Qué clase de encanto es ese? En este momento Ralts brilla intensamente. Alerta de la verdad de Ralts. ¿Te gusta? A Dreu se le deberían descontar muchos puntos. Maldita sea. El movimiento definitivo fue evitado y Dreu quedó en una situación pasiva. Apretó los dientes y dijo. Roselia, usa hoja mágica. Sin embargo, este tipo de habilidad es completamente diferente a los ojos de Xiaozi. ¿Alguna vez has visto a un Ultraman que pueda activar el rayo tan pronto como se levanta? Los ojos de Ralts, que estaban cubiertos por el hijab verde demasiado largo, brillaban con una luz azul, y la energía tipo hierba verde en realidad estaba controlada por él, girando alrededor de su cuerpo. Ralts simplemente se transformó en una docena de clones y evitó fácilmente esta habilidad. Pero según las reglas del concurso, a Xiaozi deberían haberle deducido sus puntos. Dreu sabe que ha perdido. Pero esto no es nada a los ojos de Xiaozi. Después de todo, el simpático chico le lanzó un beso a Roselia, y un corazón saltó de Roselia y se fusionó con el cuerpo de Ralts. Mai ya estaba aturdida. Incluso si Xiaozi no había preparado nada deliberadamente para el concurso, Ralts parecía haber nacido del encanto. Los días pasaban día tras día, y pronto pasaron más de dos semanas. El inicio de la conferencia Slateport del concurso Pokémon está muy cerca, y la ciudad Slateport está llena de una atmósfera de anticipación mientras los entrenadores-coordinadores Pokémon llegan uno tras otro. En el último medio mes, Mai y Dreu también jugaron a varios juegos de simulación. Aunque Dreu es un poco venenoso, es bastante fácil llevarse bien con él y todos han entablado una buena amistad. Con la guía de Xiaozi, la mayor, Mai ha progresado rápidamente. Aunque tiene que competir con ellos en el mismo escenario, todavía tiene mucha confianza. No es solo Mai quien ha progresado, las ganancias de Xiaozi en este medio mes son aún más sorprendentes. Recientemente, había un monstruo de batalla circulando en el centro Pokémon de Ciudad Slateport, y todos los nuevos entrenadores-coordinadores Pokémon fueron desafiados por él. Pero, afortunadamente, todas las batallas fueron de falsa sweep. Después de la victoria, también le dio algunos consejos y aliento, que fueron sugerencias muy pertinentes. Entonces, más tarde, los entrenadores encontraron a Xiaozi uno tras otro y le pidieron una batalla. Por lo tanto, Xiaozi ganó muchos puntos de canje antes de que comenzara la competencia. Parece que he encontrado de nuevo un buen proyecto para ganar puntos, estoy muy feliz. Tratini ha terminado de mudar de piel nuevamente. Come cubos de energía especialmente para Pokémon Dragon que Xiaozi rescata del sistema todos los días. Ahora su longitud corporal ha alcanzado los 2 metros. Estoy ansioso por ver qué tamaño increíble tendrá cuando complete las 7 mudas y evolucione a Dragonair. Xiaozi transformará al futuro criador de Dragonite en la carta de triunfo más poderosa después de la Open. Para entrenarlo y convertirlo en un verdadero dragón mágico. Mutkip ha llegado al límite de la evolución. Su nivel original no es bajo. Después de un periodo de entrenamiento con Xiaozi y muchas batallas recientemente, es hora de evolucionar. Lo mismo ocurre con Aaron. Come bolas de acero de alta resistencia producidas por el sistema todos los días, formando una armadura de acero indestructible. Con la incorporación de la habilidad de metal pesado, ahora se ha convertido en un pequeño tanque. Xiaozi solo está esperando el momento de evolucionar. Cuando el pequeño se convierta en un gran tipo como Leirón, su fuerza se verá trastocada. El que más ha ganado es, por supuesto, Ralts. Para la próxima competición del concurso, ha recibido un entrenamiento intensivo. Ahora incluso ha aprendido la habilidad de teletransporte, y su eficacia en combate ha aumentado enormemente. Una superreina con un futuro prometedor. El pequeño Growlite también se ha vuelto fuerte. Después de todo, Ralts lo ayuda a crecer todos los días. Como fue creado por el propio Xiaozi, la compatibilidad y el valor de unión son muy altos desde el principio. Ahora Xiaozi está pensando en enviarlo de regreso a Entei para entrenarlo y luego usar la piedra de fuego que retuvo para completar la evolución en el futuro. Pase lo que pase, definitivamente no será más débil que Entei. Además, otros Pokémon que Xiaozi capturó enoen también fueron intercambiados varias veces en el último medio mes. El progreso de todos es muy evidente. En especial Corpish, no sé cómo entrenaron a Slowking. Este cangrejo de río se porta bien y está muy entrenado, pero puede volverse mucho más feroz después de que evolucione. Vuelve, Aaron. Xiaozi ganó otro desafío de coordinar al entrenador, tu Agrón está bien desarrollado y el caparazón está pulido por ti, pero le falta algo de ferocidad. Así es, Xiaozi le ordenó a Aaron que derrotara a su forma evolucionada final, Agrón. ¿Crueldad? Así es, el concurso no se trata sólo de mostrar la apariencia de los Pokémon, sino de su verdadera belleza interior. Cada Pokémon tiene su propio encanto único. Todo depende de cómo lo muestres tú, como entrenador de coordinación. Después de completar la batalla, Xiaozi recibió los puntos de canje, hizo algunos comentarios al azar que sonaban razonables y regresó al hotel para desayunar. Mai ya había comido cinco sándwiches y llevó a Beautifli a un entrenamiento especial. Xiaozhen parecía infeliz. Xiaozi lo ignoró, tomó su sándwich y le dio un gran mordisco. Sigo pensando que Torchic es muy lamentable. Dijo de repente Xiaozhen después de que Xiaozi terminara todo el sándwich. Xiaozi y Xiaogan quedaron atónitos, e incluso Torchic, que estaba comiendo deliciosamente a su lado, levantó la cabeza. Mira, mi hermana ha estado con Beautifli recientemente. Justo ahora dejó a Torchic solo y se fue a practicar con Beautifli. Explicó Xiaozhen, tal vez mi hermano esté empezando a pensar que Torchic no es lindo. Después de que terminó de hablar, Xiaozhen le dio un fuerte puñetazo en la cabeza. ¡Ay! Gritó Xiaozhen, sujetándose la cabeza, Hermano, ¿por qué me golpeaste de nuevo? Xiaozhen, aún no puedes entender el vínculo entre entrenador y Pokémon. Xiaozhen negó con la cabeza, miró a Xiaogan y no explicó nada más. Esperemos hasta que Xiaozhen se convierta en entrenador para entender estas cosas. En ese momento, la enfermera Hoi pasó por allí y vio a Torchic y Mutkip comiendo junto a Xiaozhen. Preguntó con curiosidad. ¿Torchic y Mutkip son tus Pokémon? Y por favor dame flores. Sí, enfermera Hoi. Xiaozhen aprendió a responder rápidamente. El hermano mayor también tenía un Groguile y lo teletransportó de regreso. ¿En serio? Eso es genial, hicieron un gran trabajo de crianza. Elogió sinceramente la enfermera Hoi, especialmente a Mutkip, que tiene muy buenos ojos, y a Torchic, que también es muy ágil. Xiaogan se acercó y dijo. Me siento muy honrado de recibir el elogio de la enfermera Hoi. Bueno, hoy es el cumpleaños del niño que va a ser entrenador Pokémon. Ahora tengo que prepararme para el chequeo médico de Torchic, Treko y Mutkip que se le realizará al entrenador novato. Sería genial si esos pequeños bebés también pudieran crecer sanos. Entendido. No todos los Pokémon del entrenador novato son recibidos por el profesor Pokémon, por lo que los cuatro Xiaozhen que partieron de Pueblo Paleta pudieron evitar la atención del profesor Hoak. Y ahora, entre las cuatro personas, solo Xiaozhen todavía se aferra al sueño de entrenador, y su desempeño es muy bueno. Por supuesto, el profesor Hoak le dará lo mejor a Xiaozhen. Después de todo, esto también traerá gloria a Pueblo Paleta y la región de Kanto. No hay ningún profesor Pokémon aquí en Ciudad Slateport, por lo que la enfermera Hoi también es responsable de entregar los Pokémon de Hoena a los entrenadores novatos. Después de completar el chequeo de salud, la enfermera Hoi sonrió y dijo. Los tres Pokémon están muy saludables. Ahora dejémosles que dejen la Pokébol y hagan algo de ejercicio. Si Xiaozhen me ayuda a echar un vistazo, creo que no causarán ninguna confusión. Xiaozhen, déjalos que dejen la Pokébol. La enfermera Hoi fue tan gentil que le entregó la Pokébol a Xiaozhen, quien estaba ansioso por probarla. Muchas gracias, hermana Hoi. Xiaozhen tomó las tres Pokébolas y las arrojó de acuerdo con los símbolos de fuego, hierba y agua que tenían en ellas. Salgan, Torchic, Treko, Mutkip. La mirada en los ojos del novato Torchic hizo que Xiaozhi lo notara a primera vista. Es un covet afilado, ardiente y lleno de poder. Los otros dos son un poco menos que satisfactorios. El pequeño Treko es una tímida Stepanye y el pequeño Mutkip es un llorón. En ese momento, Mai se puso en contacto. Enfermera Hoi, descubrí que Wailord fue arrojado a la orilla por el mar y parece estar muy débil. Todos han adivinado que Torchic es el indicado, por favor apóyenlo. Claro que Victini lo conquistará. La la la. Como ciudad costera, la enfermera Hoi ya tiene una amplia experiencia en el tratamiento de situaciones con Pokémon del océano. Después de colgar el teléfono de Mai, la enfermera Hoi se acercó rápidamente. Ellos están a cargo de ti mientras yo no estoy. Solo ten cuidado y no los dejes salir. Todavía no están acostumbrados al ambiente exterior. Xiaozhen estuvo de acuerdo sin dudarlo. De todos modos, pensó que con Xiaozhi aquí, no pasaría nada. Entonces iré a ayudar a la enfermera Hoi. Xiaozhen, un hombre que se olvida de sus amigos por el sexo, vio que esta era una buena oportunidad para ser cortés, por lo que siguió a la enfermera Hoi, pero su habilidad profesional de hecho puede ayudar. Xiaozhen miró su espalda mientras se iba sin dudarlo y no pudo evitar sonreír. Realmente no hay nada que podamos hacer contra él. A su lado, Xiaozhen miró a los tres novatos Yusanjía frente a él, con estrellas en sus ojos, hermano, siento que estoy soñando no esperaba poder cuidar Pokémon como un entrenador. Está bien, entonces. Te dejaré que me cuides a mí, y te dejaré mi Mutkip y el Torchic de tu hermana, ellos te ayudarán. Xiaozhen miró al novato Torchic, se dio la vuelta y se fue. Con su Mutkip cerca, Xiaozhen no se preocupó y simplemente dejó que Xiaozhen lo experimentara por sí mismo. Ese Torchic le daba una sensación extraña. Tenía ojos penetrantes y parecía un niño travieso a primera vista. Lo más importante era que su nivel era definitivamente más alto que los dos Treeko y Mutkip, y su personalidad era mucho más fuerte. Efectivamente, cuando Xiaozhen se dio la vuelta, algo le pasó al novato Torchic. Mientras Xiaozhen y Mutkip cuidaban a Mutkip, el llorón novato, Torchic salió corriendo en un instante. Sí, Torchic, no corras. Xiaozhen lo persiguió apresuradamente. No puedes correr afuera, Torchic, me lo dijo la enfermera Joy. Xiaozhen sonrió amargamente. Dratini, hazlo. La sombra blanca de Dratini destelló y apareció frente al novato Torchic. Sin embargo, el pequeño cuerpo de este último voló y pateó hacia Dratini. Xiaozhen sabía que este Dratini había sido criado cuidadosamente. ¿Cómo pudo volcarse en la alcantarilla y dejar que este pequeño Torchic lo pateara y lo congelara con una ventisca? Sé honesto ahora. Está bien, el hermano mayor es increíble. Después de vitorear, Xiaozhen se preocupó nuevamente. Hermano, este es el Torchic que la enfermera Joy nos confió para que cuidáramos. Sería malo si se lastimara. Sin embargo, Xiaozhen dijo. ¿Has olvidado el trabajo de la enfermera Joy? No tengo miedo de lastimarme. Lo que más me da miedo es dejarla escapar y subir de nivel. El mutkip salvaje capturado por Xiaozhen en la base de cría de Yusanjia no pudo ser entregado al entrenador novato porque su nivel era demasiado alto. Casualmente derritió el hielo del cuerpo de Torchic y lo levantó, pequeño, es muy fuerte. Este Torchic era más pequeño que el de Mai, pero su personalidad era mucho más fuerte. Xiaozhi lo sostenía en sus brazos y Raltz le sonrió y le saludó con la mano. ¿Quién iba a saber que cuando el pequeño abrió la boca, una brasa salió disparada y el rostro de Xiaozhi y Raltz quedaron envueltos en humo de pólvora? Ah! Exclamó de repente Xiaozhen. Pero Xiaozhi había estado en guardia contra eso durante mucho tiempo. Su cuerpo brillaba con una tenue luz azul, que bloqueaba el ember. Cuando el humo se disitó, Xiaozhi le dio un puñetazo casual en la cabeza. De repente, el pequeño se echó a llorar. Si hubiera conocido a Pikachu, tal vez se le hubiera ablandado el corazón, pero Xiaozhi es solo una chica normal, ¿por qué eres tan linda aquí? Sé bueno, mantente bien. Xiaozhi simplemente abrazó a Torchic, llevó al llorón Mutkipi a la tímida niña Shu y Shougon de regreso a la clínica de la señorita Kiji. Después de un periodo de entrenamiento con Xiaozhi, Torchic realmente se ha vuelto más honesto. Pronto, la enfermera Hoi terminó el tratamiento de Wailor. Solo necesitaba otro descanso para recuperar fuerzas y regresar al mar por sí solo. Mai, Shougon y la enfermera Hoi regresaron juntas al centro Pokémon, y por casualidad también llegó la nueva entrenadora que hoy celebraba su cumpleaños. Vamos, hermanita, elige la que más te guste. La enfermera Hoi sonrió suavemente, para nada cansada por la apretada agenda de ese momento. Wow, eso es genial, ¿cuál debería elegir? Esta pequeña estaba acompañada por su padre. Al verla tan feliz, su padre sonrió y le dijo. Tómate tu tiempo y elige. Después del entrenamiento de Xiaozhi, los tres Yusangías se pusieron en fila para que la niña pudiera elegir. Xiaozhi todavía siente arrepentimiento por esta niña. Su predecesor llegó tarde, por lo que no hubo un proceso de selección de Yusangía, pero él obtuvo a Pikachu. Aunque Pikachu es ahora el compañero de mayor confianza de Xiaozhi, es posible que se arrepienta inconscientemente de ello. Tanto su predecesor como el Xiaozhi actual esperan conquistar tantos Pokémon como sea posible en cada región. Y ahora, Xiaozhi ha conquistado dos de los Yusangía de Oen, Groville también ha completado una evolución, y Mutkip no está lejos de evolucionar, está decidido. La niña parecía haber decidido ya que Pokémon elegir. Me he decidido por Mutkip. La niña eligió al Llorón Mutkip. La tímida niña Treko que estaba a su lado de repente se sintió triste, sus grandes ojos amarillos se llenaron de lágrimas y parecía lastimera. El padre que estaba detrás de él se emocionó. Parecía haber visto la mirada en los ojos de su hija cuando lo vio salir de casa para ir a trabajar. Ya lo he decidido, elijan a Treko. Incluso Xiaozhi estaba aturdido ahora. Dije, tío, esta es tu hija eligiendo Pokémon nuevos, ¿por qué te unes a la diversión? Pero este tío habla en serio. Realmente tiene las cualidades para recibir a Yusangía, porque antes de esto no era entrenador. Simplemente recibió a su nuevo Pokémon décadas después. Enfermera Joy, no hay límite de edad para ser entrenador Pokémon, ¿verdad? Por supuesto. Después de recibir la respuesta afirmativa de la enfermera Joy, el tío decidió inmediatamente. Quiero ser el compañero de este Treko. Padre e hija abrazaron a sus parejas y se convirtieron en entrenadores Pokémon al mismo tiempo. Este mundo es maravilloso. Ahora solo queda Torchic, y su personalidad esfasada es de hecho incompatible con la de padre e hija. No le importó, movió sus pequeñas garras de pollo y se acercó a Xiaozhi, saltando arriba y abajo. ¿Eh? Hermano, este Torchic, Xiaozhen estaba atónito. Se dio cuenta de la intención del Torchic que tenía frente a él, lo cual era increíble. Ah, Xiaozhi, parece que a Torchic le gustas mucho. La enfermera Joy no se sorprendió. Conocía el carácter de Torchic. Cuando regresó, descubrió que Torchic era obediente, así que lo adivinó. Es mérito de Xiaozhi. Xiaozhi, ¿puedo pedirte un favor? La enfermera Joy tomó a Torchic y tomó su Pokébola. Ojalá pudieras llevarte esto Torchic. El propio Xiaozhi no tiene forma de dejar a Torchic, pero si Torchic quiere irse con Xiaozhi, será diferente. La enfermera Joy tiene derecho a hacer esto para respetar los deseos de los Pokémon. Sí, gracias, enfermera Joy. Arcanine está clasificado como un Pokémon legendario, pero no es un Pokémon legendario. Debemos conquistar a las bestias míticas nosotros mismos. Torchic infiel. Por favor, apóyenos. Esta vez, Xiaozhi reunió una vez más a los Pokémon Jusangia de Owen. Según el plan, Xiaozhi teletransportó a Growlite, que estaba listo para el entrenamiento, y se lo entregó a Entei y Oundon para que lo entrenaran. Creo que con sus calificaciones y potencial, junto con la piedra de fuego producida por el sistema, el futuro es prometedor. Tres días después, finalmente llegó el día del concurso Pokémon. Xiaozhi y su grupo ya habían completado el registro, pero Gesi se lo perdió, así que esta vez no era asunto suyo. Señoras y señores, los he hecho esperar durante mucho tiempo. El concurso de la conferencia de Slateport está a punto de comenzar oficialmente. La anfitriona del concurso de la región de Owen es una hermana de cabello rizado con un lindo nombre, Vivian. Como dice el refrán, Wenwu es primero y Wu Tian es segundo. Las reglas para ganar y perder en la conferencia de alianzas son muy sencillas. Quien pierda todos sus Pokémon y pierda la capacidad de luchar, pierde. Pero si la competición del concurso quiere mostrar el encanto de Pokémon, necesita un árbitro. Quien lleva a cabo la estricta revisión de los asistentes es el señor Raoul Contesta, director de la oficina de asuntos de la conferencia. Estos trece tíos están todos vestidos con trajes rojos y parecen llenos de energía. Y el presidente del club de pasatiempos Pokémon de Owen, el señor Tsukizo. Este tío es relativamente pequeño, tiene una cara redonda y es lindo e ingenuo. Y luego está la enfermera Joy de Ciudad Slateport. En cuanto al cuidado y amor por los Pokémon, la señora G convence a todos los entrenadores. Obtén con éxito el entrenador y el Pokémon coordinados del campeón y podrás obtener la insignia de cinta de Slateport que representa a Wanron. Al mismo tiempo, los jugadores que obtengan insignias de cinta de cinco conferencias regionales serán elegibles para participar en el evento Top Coordinator, una celebración Pokémon a gran escala. Mai, que estaba esperando para subir al escenario detrás del escenario, estaba tan nerviosa que temblaba por todas partes. Eso hizo que Xiaozzi se preocupara mucho. Mai, cálmate, tienes un Pokémon contigo. ¿Pokémon? Mai dejó de temblar. Beautifli aterrizó pensativamente sobre su cabeza. Ese contacto haría que Mai sintiera que estaba a su lado. Después de subir al escenario, debes recordar que la única persona en la que Beautifli puede confiar eres tú, así que, pase lo que pase, debes calmarte. Esto es lo que Xiaozzi ha estado haciendo. Él cree que el entrenador es el apoyo detrás del Pokémon, por lo que debe mantener la calma en todo momento para que el Pokémon pueda ejercer todo su poder. Sí, lo sé. Aunque no sabía si podría hacerlo bien, Mai asintió con seriedad. Esta es tu primera vez participando en el concurso. Debes mantener la mente tranquila. Has progresado rápidamente durante este periodo, pero después de todo, solo has estado entrenando durante un mes. No te preocupes incluso si pierdes. Simplemente utiliza toda tu habilidad. ¿Entender? Como estudiante de último año, Xiaozzi realmente se preocupaba demasiado por Mai. Entiendo, gracias Xiaozzi. La competencia del concurso se divide en dos etapas. La primera reseña trata sobre la encantadora actuación. El Pokémon y el entrenador están aquí para revelar la belleza de sus movimientos únicos que practican juntos. A continuación viene la entrada número 24, la aparición de Drew. El apuesto chico de cabello verde subió al escenario. Como era de esperar, envió a Roselia, usando el baile de flores para mostrar su encanto visual y olfativo. Luego usó Stun Sporey Magical Leaz para agregarse efectos especiales de fondo brillantes, lo cual fue hipnotizante. Como la borrachera. Esta es una de las pocas actuaciones que ha hecho brillar a Xiaozzi hasta ahora. Como era de esperar, la puntuación también es muy alta. Los tres jueces recibieron 10 puntos cada uno, y la puntuación total de Drew fue de 29,4 puntos. La puntuación más alta hasta ahora. Luego, el día 25, Xiaozzi subió al escenario. Con Ralts sentado sobre sus hombros, caminó bajo los focos. Los Ralts de la concursante Xiaozzi eran tan lindos que se sentaron sobre los hombros de la concursante Xiaozzi. Tan pronto como subieron al escenario, mostraron la cercanía entre el entrenador y el Pokémon. Explicó Vivian. Ella es, de hecho, una anfitriona de conferencias con mucha experiencia. Ralts, voz desarmadora. Los ojos de Xiaozzi brillaron con una luz azul y Ralts fue enviado al aire por su confusión. Ralts bailó en el aire y cantó una canción encantadora. Está rodeada de notas deslumbrantes y parece que muchos amigos se han unido a su baile. Esta belleza embriagadora es suficiente para sorprenderte. Es tan lindo, los Ralts están bailando en el aire. Se sumó Vivian para explicarlo en el momento justo. Los ojos de Xiaozzi brillaron con una luz azul y la comisura de su boca se curvó ligeramente. Ten cuidado. Hazte a un lado. Ralts va a ser adorable. Beso drenante. Después del baile, Ralts levantó la mano y lanzó un beso hacia el público. Por un momento, innumerables corazones flotaron entre el público, formando un enorme corazón de amor en el aire. Dios mío, el público se está volviendo loco, Ralts es tan lindo, tan lindo. Vivian también estaba atónita. Miró a Ralts con ojos llenos de amor. Se acabó. Xiaozzi estaba casi listo para irse, voz desarmadora. Fue en ese momento que el enorme amor una vez más se dispersó en innumerables pequeños corazones, volando alrededor de Ralts, formando ondas de sonido junto con el encantador canto, que era impactante. Guau. 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 El público estaba emocionado, vitoreando y aplaudiendo. La jugadora Xiaozzi es realmente increíble. ¿Cuál será la puntuación de Ralts al final del próximo concurso? Vivian tardó unos segundos en recuperar el sentido común y continuar con su trabajo de presentadora. Pasaron varios segundos hasta que apareció la puntuación de Xiaozzi. El señor Raoul contesta obtuvo 9,9 puntos. Señor Suk hizo 9,9 puntos. La enfermera Joy le dio a 123 una puntuación perfecta de 10. Esto significa que la puntuación de Xiaozzi y Ralts alcanzó los 29,8 puntos. Se trata de una puntuación muy alta que rara vez se ha visto en el concurso de la Alianza de OEN desde su inicio. El público estalló en aplausos una vez más. En la sala de espera, Drew y Mai vieron juntos la actuación de Xiaozzi. Drew estaba convencido. Xiaozzi es realmente asombroso. Mai, ¿realmente está aquí solo por diversión? Se está preparando para desafiar al gimnasio para participar en la conferencia de la Alianza. Mai también estaba inmersa en la actuación de Xiaozzi y no podía salir de ahí. Cuando escuchó la pregunta de Drew, dijo tranquilamente. Sí, Xiaozzi es realmente increíble me costó mucho abrazar a DP. Al oír esto, Drew se sintió un poco confundido. ¿De dónde salió este dios? Después de Xiaozzi, hay un chico rubio guapo llamado Robert, y su Pokémon compañero es un Milotic. Este es conocido como el Pokémon más hermoso y, de hecho, es muy popular en este concurso. Xiaozzi estaba observando a este Milotic desde la distancia más cercana en el fondo. Robert hizo que usara a Shafewart, con un halo verde por todo su cuerpo. La apariencia ya atractiva le agregó un encanto misterioso, que hizo que la gente se sintiera en paz. Xiaozzi tampoco podía apartar la mirada. Realmente quería un criador para un Pokémon como Milotic. ¿No es delicioso? Por favor, apoyenme. Por favor, recompensenme. Por favor, denme flores. Ahora solo queda la última persona en la primera revisión. El número de entrada es el N50, la concursante Mai. Por fin llegó el turno de Mai. Se animó y se paró junto a la señorita Vivian sosteniendo la Pokébola de Beatifli. Esta es la primera vez que Mai participa en el concurso Pokémon, así que pidamos que realice su concurso Pokémon. Por cierto, Vivian también presentó a Mai. Este es el debut de Mai. El público vitoreó y aplaudió a Mai. Pero Mai todavía está muy nerviosa. Después de todo, solo tiene 10 años. ¿Cómo puede alguien con tan buena actitud como Xiaozzi otro ser capaz de actuar libremente frente a tanta gente? Respiró profundamente y pensó en las palabras de aliento de Xiaozzi. Sí, todavía tiene Pokémon que la acompañan. Está bien, vamos, Beatifli. Convocó a la Beatifli del criador. Después de un período de entrenamiento tan largo, esta Beatifli se ha vuelto mucho más madura y segura. Tan pronto como apareció en el escenario, extendió vigorosamente sus alas de colores brillantes y el polvo de escama se esparció a su alrededor, como la luz de las estrellas, un encanto muy natural. Como debut es suficiente para hacer brillar a la gente. Beatifli, usa tiro con cuerda. Beatifli no ha aprendido muchas habilidades hasta ahora. Mai quiere encontrar formas de mostrar estas habilidades tanto como sea posible, por lo que los accesorios son esenciales. El frisbee rosa apareció de nuevo y Mai lo arrojó hacia Beatifli, pero Beatifli usó el streamshot como vine with normal y el frisbee fue retirado. Este streamshot es realmente hermoso. Bis. La señorita Vivian rápidamente utilizó el comentario para destacar a Mai. Mai y Beatifli tuvieron una rápida carrera de relevos y se entendieron perfectamente. El desempeño de Mai mejoró cada vez más y finalmente entendió lo que dijo Xiaozi. Mientras Pokémon esté a su lado, no habrá problemas. Se acabó, Beatifli usa Silverwing. Después de un período de entrenamiento tan largo, Beatifli ha completado las habilidades de Silverwing, y Mai también ha mejorado sobre esta base. Vi a Beatifli manteniendo el viento plateado y comenzando a girar, lo que hizo que estuviera rodeado de remolinos plateados y se viera particularmente deslumbrante. Este es el baile de Silverwing más exitoso hasta el momento, y se puede decir que Mai lo ha realizado excepcionalmente bien. El final también fue muy emocionante. Beatifli extendió sus hermosas alas y aterrizó en la cabeza de Mai, que estaba posando. Las dos cooperaron bien y se complementaron. Incluso el arrogante Drew elogió. Finalmente, es notable tilde. Xiaozi se paró a su lado y le dijo. Así que realmente le prestas atención a esa nueva Maki, ¿verdad? Ella será tu fuerte rival en el futuro. H.M.P.H., no perderé. Al decir esto, Drew ya había admitido que Mai era su rival. Xiaozi, ¿quién eres tú? Drew finalmente entendió por qué Xiaozi se sentía incomprensible. El vínculo entre él y Pokémon era tan aterrador. Tenían una confianza absoluta e incondicional el uno en el otro. Al escuchar esto, Xiaozi sonrió y dijo. Soy Xiaozi de Pueblo Paleta, el hombre que quiere convertirse en un maestro Pokémon. Al final, los tres jueces confirmaron a Mai. Ya era un buen debut y su puntuación alcanzó los 25,9 puntos. Para Mai, que participa en la competición por primera vez, se puede decir que este es un buen resultado que supera sus propias expectativas. Por supuesto, no es comparable con la puntuación casi perfecta de Xiaozi. Bien, la primera evaluación ha terminado. Espere un momento. Pronto se anunciarán los candidatos para la segunda evaluación. Mai finalmente dio un suspiro de alivio y se sentó. Me pregunto si puedo participar en la segunda revisión. En ese momento, a Mai le entregaron una rosa roja brillante. Gran actuación. ¿A qué niña no le gustan las flores de colores vivos? Es para mí. Gracias, Drew. Ahora todos son buenos amigos. Sin embargo, el arrogante Drew dijo. No es para ti, es para Beatifli. En cuanto a ti, como entrenador de coordinación, creo que aún no has aprendido lo suficiente. Mai está tan enojada que quiere golpear a alguien. Cuando me di la vuelta, encontré a Xiaozi entrando. Xiaozi, tienes que tomar la decisión por mí. Rápidamente lo colgó en el muslo de Xiaozi. Xiaozi se quedó perplejo al verla así, y luego sonrió y dijo. Parece que te has adaptado al escenario. Sería genial si pudieras participar en la segunda revisión. Sí, sí. Está bien, los hice esperar mucho tiempo, este es el jugador que pasó la décima revisión, anunció Vivian la lista de la segunda revisión. Xiaozi, Xiao, Mai y el entrenador de Milotic, Robert, están entre ellos. Estos ocho entrenadores se emparejarán al azar para una batalla de competencia. Esto es en lo que Xiaozi es mejor. También vino aquí por esto, con la esperanza de obtener algunos puntos de intercambio. Pero la realidad es una coincidencia que el rival de Mai en la primera ronda fuera Dreu, mientras que el rival de Xiaozi fuera un transeúnte. Según la dirección del juego, el ganador de la batalla entre Mai y Dreu debería enfrentarse a Robert, y luego se encontrará con el gran diablo Xiaozi. Este arreglo es bastante bueno. Dreu parecía muy relajado, Xiaozi, tengamos una buena pelea. Al escuchar esto, Mai, quien fue ignorada deliberadamente, miró a Dreu con intención de luchar. Definitivamente no perderé. Soy yo quien lucha contra Xiaozi. Al ver esto, ninguno de los dos prestó demasiada atención al entrenador de Milotic, Robert. Por el contrario, Xiaozi estaba ansioso por jugar contra Milotic. Las reglas de la batalla del concurso son, por supuesto, diferentes a las de la conferencia de la alianza. Tiene una duración de cinco minutos. Ve a quien puede usar la mayor cantidad de trucos del concurso para reducir la puntuación del rival en solo cinco minutos. El bando con la puntuación más alta después de que se acabe el tiempo gana. Obviamente esta contrarreloj es más emocionante, Xiaozi ya está ansioso por probarla. Entonces comencemos el primer juego. El primer juego lo jugaron Mai y Dreu. Ambas se conocen muy bien entre sí. Tanto Roselia como Beautifli aparecieron en sus posturas más de concurso. En términos de atributos, Beautifli de tipo insecto tiene la ventaja, pero en la batalla de concurso, la ventaja en atributos se ha debilitado mucho. Además, la Roselia de Dreu tiene un nivel mucho más alto que la recientemente evolucionada Beautifli. Dreu también aprendió bien y ya no usó movimientos definitivos como danza de flores desde el principio, en su lugar utilizó hoja mágica. Usa huracán. Mai eligió usar huracán para responder, lo que pareció hacer volar la hoja mágica. Pero Mai probablemente todavía no entiende que hoja mágica es una habilidad de ataque especial no basta con volarla. La hoja mágica que había sido arrastrada por el viento golpeó a Beautifli. Este cambio sorprendió de inmediato a Mai. En este momento de confusión, hoja mágica golpeó, Beautifli resultó dañado y la puntuación de Mai también se redujo mucho. Roselia usa espora aturdidora. Esta espora aturdidora es como una niebla dorada. El estado normal envuelve a Beautifli y Mai vuelve a perder puntos. Mai ya estaba un poco en pánico en ese momento, Beautifli usa Streamshot. Ella quería usar Streamshot para restringir los movimientos de Roselia, pero Dreu la derrotó fácilmente con Magical Leaz, y le descontaron muchos puntos nuevamente. Maldita sea, Beautifli usa viento plateado. Después de que un golpe fallara, Mai decidió aumentar su ataque. Viento plateado es una habilidad de tipo insecto, que es muy efectiva contra Roselia, y también es bastante atractiva. Roselia usa la danza de las flores. La danza de las flores no solo derrotó a viento plateado, sino que innumerables pétalos también se dirigieron hacia, liza o a o bellamente. Al ver que Beautifli estaba afectado por heridas y se vio afectado por sus acciones, Treu inmediatamente emitió una orden de matar, Roselia, usa llama solar. Es hora de que Ultraman finalmente brille. Sanflame tarda un tiempo en prepararse. Esta es una buena oportunidad para atacar. Mai ordenó rápidamente. Beautifli, usa Streamshot. Chica, la velocidad de Streamshot es demasiado lenta, deberías jugar Silver Win en este momento. Efectivamente, el Streamshot aún no había llegado y se lanzó la Sanflame. La Sanflame del criador se disparó mediante una técnica especial, con una luz colorida que parecía un arcoiris, lo que era muy llamativo. Los tres jueces lo elogiaron uno tras otro y el público aplaudió. Incluso Xiao Zia sintió repetidamente. Esta Sunshine Flame tiene algunos trucos bajo la manga. El movimiento definitivo del Pokémon tipo planta golpeó de lleno a Beautifli. Explicó Vivian. A Mai casi le habían quitado puntos y no quedaba mucho tiempo. Beautifli estaba amagullada y no podía volar, así que solo pudo caer al suelo. Tres jueces determinaron que Beautifli había perdido la capacidad de luchar, y Treu ganó. Por favor, apoyenme. Por favor, denme flores. Por favor, denme recompensas. Después de perder ante Treu en el concurso, Mai regresó al salón frustrada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Xiao Zia derrotó fácilmente a su rival transeúnte y acudió a ella con Xiao Gan y Xiao Shen. Hermana, no seas así. Xiao Shen no sabía cómo persuadir a su hermana. Aunque siempre decía que su hermana no era confiable, él era el que más se preocupaba por ella. No puedo hacer nada bien. Después de perder un juego, Mai se negaba un poco a sí misma. Beautifli ha trabajado muy duro, pero yo, no puedo hacerlo en absoluto. No tengo ninguna voluntad. Al ver a Mai así, el alma controladora de hermana de Xiao Zi pareció haber despertado. Sonrió y le dio una palmada en la cabeza, sintiendo que estaba bien no estar dispuesto a aceptarlo. Xiao Zi. Las lágrimas de Mai se detuvieron un poco y miró a su superior y líder. Pensé que sería divertido si pudiera aparecer en el concurso. Solo quiero aparecer con Beautifli, pero realmente todavía no quiero perder. Al mirar a Mai a los ojos, Xiao Zi sonrió. Se había despertado aún más, tenía una nueva comprensión del concurso y estaba más decidida en el camino que tenía por delante. Esta batalla de debut se ha completado con éxito. La batalla duró 5 minutos y la eficiencia fue muy rápida. Después de un tiempo, ya era la batalla entre Greu y Robert. Frente a la abrumadora fuerza de Milotic, incluso si a Tribute está restringido Xiao Tan y Roselia no están luchando duro. Al final estábamos todavía muy atrás en puntos y perdimos ante Robert. Más tarde, Xiao Zi también derrotó al propio rival transeúnte de 633 en la segunda etapa, y luego él y Robert compitieron por el campeonato de la conferencia Slateport en esta competencia de concurso. Finalmente llegó la batalla final. Quienes se enfrentarán en la etapa final de esta conferencia de Slateport son el jugador Robert y su Milotic, y el jugador Xiao Zi y su Ralts. Milotic y Ralts suben al escenario y el cronómetro empieza a correr. Oye. ¿Por qué decidí que Ralts se ve mejor? Exclamó de repente Vivian en voz baja, que estaba obligada a prestar atención a cada detalle del juego. Se dio cuenta claramente de que Ralts de repente parecía volverse radiante y extremadamente hermoso. Porque Milotic copió la habilidad de escala mágica del Milotic opuesto, por lo que parece que tiene escamas brillantes. La respuesta de Xiao Zi ganó el aplauso de la audiencia. Tan pronto como apareció en el escenario, a Robert le descontaron una pequeña cantidad de puntos. Usa Twister. Robert, un chico rubio guapo, vee, es muy elegante y puede permanecer tranquilo y sereno al dar órdenes durante la batalla. Se puede ver que su psicología es muy estable y también es el rival con el que sueña Xiao Zi. Vi la cola del abanico normal de Milotic bailando, provocando un huracán y golpeando a la pequeña cosa que tenía frente a él. El nivel de este Milotic es muy alto, mucho más alto que el de Ralts. Esta batalla no es fácil para Xiao Zi. Sin embargo, cuando se trata de estar tranquilo, Xiao Zi también tiene mucha confianza. Lo más importante es que Twister es una habilidad de tipo dragón y no tiene efecto en Ralts que tienen habilidades de tipo hada. Por lo tanto, esta habilidad aparentemente poderosa es completamente inútil. Pero en este concurso, esta habilidad se puede poner en práctica. Ralts, vamos a montar en el carrusel. Cuando terminó de hablar, Ralts saltó al Twister. Las habilidades de dragón no eran efectivas con él, pero podía girar y saltar con él en el aire. Dios mío, Ralts realmente está bailando en Twister. Vivian estaba atónita, y todo el público también estaba atónito. ¿Qué clase de operación mágica es esta? No, parece que está jugando y podemos sentir su alegría. Después de observarlo atentamente, Vivian dijo nuevamente que parecía que se lo estaba pasando genial y que podíamos oírlo reír de alegría. Robert también se sorprendió. Le descontaron muchos puntos, pero luego volvió en sí. Sin embargo, Xiaozi ya ha comenzado a realizar más actuaciones. Voz desarmadora. En el carrusel Twister sonaba una alegre canción. Esta vez se confirmó que era realmente alegre y todos los presentes se conmovieron con esa alegría. El estado de ánimo deprimido original de Mai desapareció. Miró a Xiaozi y Ralts sin comprender. Xiaozi, maldita sea, Milotic, usa pulso de agua. Robert descubrió que le habían deducido muchos puntos nuevamente, y ahora había ampliado la brecha con Xiaozi. Afortunadamente, todavía quedan unos cuatro minutos en el reloj y aún hay una oportunidad de contraatacar. Milotic se animó con la voz desarmadora y golpeó el suelo con un waterpolo. La gran ola pareció extender sus alas azules hacia Ralts. Como era de esperar de un entrenador de coordinación Pokémon, la forma de mostrar sus habilidades es realmente única. Solo este movimiento le restó una pequeña cantidad de puntos a Xiaozi. Sin embargo, Xiaozi curvó los labios y dijo. Beso drenante. Ralts desapareció bajo las enormes olas en un instante. Las olas simplemente murieron junto con Twister. La linda figura de Ralts apareció sobre la cabeza de Milotic y estaba jugando con sus dos tentáculos rojos como si fueran juguetes. Justo ahora usó Teleransporte y se le subió a la cabeza a Milotic. Ralts es tan lindo. La voz de Vivian casi cambió, y apenas pudo controlarse. Sin embargo, Xiaozi se rió y dijo. Aléjense todos, voy a empezar a actuar de manera linda. Ralts le lanzó un hermoso beso a Milotic y un corazón saltó y aterrizó en la cabeza de Ralts. De repente, Milotic se deprimió, y ahora Ralts comenzó a divertirse, tirando de las largas cejas rosadas de Milotic y dándole una bocetada. El fin de los tiempos. Pasaron cinco minutos así. El pobre Milotic, que era de un nivel mucho más alto, se convirtió en un juguete en manos de Ralts. Solía atormentar a Growlite, pero ahora Growlite fue enviado de vuelta por Xiaozi. No había sido tan divertido jugar con él durante mucho tiempo. Lo entiendo. El ganador de este concurso de la conferencia es la Teporte Xiaozi y su Ralts, quienes participaron en la competencia por primera vez. Gracias Xiaozi y Ralts por traernos una batalla tan única. Weiwei Yan lo admiró sinceramente, me temo que la popularidad de Pokémon como Ralts aumentará significativamente en poco tiempo. Ralts de Xiaozi es tan lindo, y puede sentir el amor de Xiaozi por él, por eso puede ser tan inescrupuloso y hacer lo que quiera. Milotic fue recuperado, Ralts nuevamente no tenía juguetes y un teletransporte regresó al hombro de Xiaozi y comenzó a tirar las orejas de Xiaozi. El público aplaudió y los fuegos artificiales cayeron. Ahora, Xiaozi y Ralts, quienes ganaron el campeonato, aceptan el premio insignia de cinta de Slateport. La conferencia de Slateport del concurso Pokémon ha terminado y nos vemos la próxima vez. El señor Raoul contesta, director de asuntos de la conferencia, entregó a Xiaozi una medalla de cinta y un trofeo de campeonato. Después de bajar, Ryu y Mai se reunieron alrededor. Xiaozi, felicitaciones, eres increíble. Obtuviste la insignia de cinta en tu primera competencia. Xiaozi, la próxima vez definitivamente pelearé contigo y te venceré. Después de que Ryu terminó de hablar, miró a Mai y dijo. Mai, tú también tienes que trabajar duro. Sí, Ryu, la próxima vez no perderé contra ti. Mai ha recuperado su espíritu de lucha. Xiaozi, no lloraré más. Quiero ser la mejor coordinadora en batallas y competencias. Expertencias. Entrenadora. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.